El agua C, a ver, vamos a empezar el Doom 2016 Luego a ver si jugamos el Doom Eternal también Digo, el Doom Eternal ya lo pasé Este Doom nunca lo he pasado, nunca lo he terminado, nunca lo he jugado Pero pues bueno, ya jugué el Doom Eternal en pesadilla Así que yo creo que también se arma, ¿no? Ah, cabrón, las bolas ¡Ay! ¡Qué pitote, padrino! ¡Qué pitote, pa! Ok Dime un beso, un beso algo reban, pa Un beso algo reban ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Oh, la verga! Bien penudo el Doom Slayer, eh Sí le calza grande Hay gente que juega el Doom Eternal No sé si en multiplayer te refieres, pero... Pues ahí está la campañita Estos weyes que andan aquí rezándole Tenemos que contener esto Lo andan rezando aquí a la AMLO, ¿no? Esta gente, algo así ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mira! Pues este vato aquí lo... La verdad no sé del lore de Doom Soy muy ignorante del lore de Doom Yo creo que a este wey aquí como que lo... Lo descongelaron, ¿no? Sí, de multiplayer, ahora no sé Yo me dejo por aquí robada, no clonada ¡Su madre! No, pero sí quiero jugar Sekiro O sea, les digo, son juegos que sí van a ver, wey Se los prometo Pero también tienen que... Tenemos que tener una compensación De campañas con multiplayer ¿Me explico? Ahora sí, un buen juego ¡Su madre! Esto es Cine X Esto es Cine Pa Que eso Doom tiene historia, aparentemente Muy básica, pero tiene historia Trace Route Se ve como el Doom guy después de manosearse Un gran del ocho, wey Mi compa el pajas Hombre, le wey Vaya a la verga, pa Puro pinche santos Marin de Doom El traje de Pretor Mmm... Bueno, el lore no lo voy a leer aquí, pero... Bueno, es el... Es el traje de la secta que vergueaba demonios, ¿no? Así No sé, no sé ¿Ustedes qué dirían? ¿Que es más difícil el Doom Eternal o este? Digo, la gente que tenga el conocimiento ¿Entendido que el Doom Eternal es... Tiene un poquito más como mecánicas? ¿Para tiene unas mecánicas distintas a este? Este es más difícil Chica, ¿qué pa' dónde? Este es más cabrón El Eternal tiene un montón de mecánicas para mantenerte vivo Este no mucho Ok ¿Qué pedo? La verdad ya me... Ya me norteé Ah Ok, hay que sacar un... Un muerto El Eternal solo es más movido Sí, no, tienes como que más movilidad Ghostman feminino es malo Y tu objetivo es matar Verga Está muy espantaviejas ¿Quieren que ponga...? Vamos a poner chat Por cierto Mi cámara no estorba nada Ah, qué bonito el pinche Doom, güey Luego juegas otros juegos, güey Que pones tu cámara en cualquier lugar Y oh, ya Valió verga Estorbas a un puto Un putero Vamos a poner muertes Vamos a poner muertes Doom Tengo que ver ¿Qué puedo inventar, güey? Para que se vea menos... Para que se vea menos culero El texto de muertes, güey O sea, que no sea como una pinche... Que no sea como un pinche... Texto Arial... Arial 2 Tengo que ver que... Creo que... Creo que se lo puedo hacer Con una fuente de navegador ¿Qué gusta te despecería? E1M1 Pon el soundtrack Ahorita sale, mijo, en el juego Estamos jugando ¿Sí o no? ¡Ay, qué mello! Son los weas que aventaban como que... Son los weas que aventaban como fuego con las manos, ¿no? ¿Hay como cambios de arma? ¿No veo como una forma de cambiar rápido? Uy, la timba ya está... La timba ya está llorando, ¿eh? La timba... La timba... La timba despertó, cabrones Y trae hambre de Doc Chow Buscar tipo letra de Doom También, ¿verdad? Apreta RB rápido Ah, ok, ok Muy bien, gracias Sí, cierto Como que este weas está más tronco aquí, ¿verdad? Ah, son balas, pendejo Pensé que era algo que explotaba, güey Sí, cierto ¡Cáiga ese puto! ¡Cáiga ese puto! ¡Ah, me morí a la verga! No me ves Ok Primera muerte Por la música del Doom Estamos jugando el Doom, gente Aquí se escucha la música del juego No se preocupen Aquí el juego solito pone su propia música, güey Ok Pues muy bien Van a culear, ¿no? No, pues Digo, es eso para sacar video Ja, 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 chichis Ah, ¿verdad? Pendejo no duro nada No dure nada, güey En efecto Ah, pues es que no No le sabía eso de las armas, güey Pues ya le sé, güey Ya me asesoré Mi papá trabajaba de eso, güey ¿Qué pedo? Nada más que un putazo te baja 45 de vida, güey Ay, pues a la verga Oye, se aguantan en los putos monos estos, eh Así evangelizaron los españoles, ya vi Llegaron a la mala, pa Aquí no tengo la sierrita, ¿o qué? Tú, 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 tú Ah, pendejo ¡Ay! Ok, muy bien, muy bien Gente, hay que volver a agarrar la onda a este pedo, güey Que traigo lag Traigo lag, chat I'm lagging, guys Oh my God No mames Ese güey, qué pedo, güey Se quedó a salvar, güey Aumentar el F.O.P. también te ayuda Creo que sí te he aumentado el F.O.P., eh ¿A qué pedo? ¿Me sigue matando? Yo pensé que era cinemática, güey He despertado ya demasiado tiempo Con un, creo, genizado ¿A qué pedo? La timba, de hecho Es que creo que Permítenme Ah Es que tengo abierta la ventana, pendejos Con razón, güey Mis pinches vecinos han estado escuchando el puro El, el ¡Ah, ah! Los vecinos han estado ¿De qué? ¿Quién se están cogiendo en esa casa? El de Nardum tendrá gusto por el Metal Punk Un tanto de pentagrama en la espalda Así es Puro pinche Team Diablo, güey Déjenme, le aumento el F.O.P. también Eso es una buena Ah, es que esto no se subió, güey ¿Quieres mantener esos ajustes? Sí Yo creo que en cien está bien No sé, se me hace ya Bueno, por ejemplo, en el Halas Pues lo tengo como en Como en 108 o algo así Pero, pues bueno Siento que está bien para el Doom Satanás, aquí te quiero más Exactamente Satanás A ver Bueno, yo creo que ya le voy a sacar de comer a Timba, güey Timba ya está Ya, ya escuché Timba que dijo Hijo de puta, tengo hambre Momento claro en el que Timba dijo Sálvenme, cabrones Tú, 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 tú Eh, bueno patrón No funcionó el A la verga Y ese pinche rodillazo Satánico Ah, que también tienes tu armadurita Sí, cierto, ¿no? Ah, mira Pues también me faltó Me faltó lootear un poquito aquí No faltó Y estoy descargando de otra página Ah, cabrón De softónico, ¿cómo? Oh, Jair Eso no es bueno, Jair Por eso Halo Infinite nació muerto Porque el Jair los descarga pirata, güey Pues no mame Y luego se emputa, ¿no? Luego se emputa la raza Que no sale bueno el juego Muy bien, gente Facilito ya la primera, pa Facilito ya la primera Cero muertes No es juego del Eterno Sí, sí, sí El Eterno ya lo pasamos Pero lo pasé como en febrero Del año pasado O sea, entonces yo creo que Todavía no nacías X Creo que aún no existías En los streams, güey Y grabé el gameplay Pero todavía no tenía canal secundario Entonces lo borré Entonces Grabé el gameplay, güey Pero pues ya Es un gameplay que se perdió Hola, Jorge Black También Gabriel Saludos ¿Qué hubo, doña? Mira, la señora Está como que muy así Que Hola, puto ¿Qué tal? Ah, pues si existe el X Pues se piró, pues Eh, el Doom Guy El Doom chaval Está enojado El Doom chaval, eh El Doom chaval Estaba molesto Pero, ah Ah, huevo Ah, huevo Música de rock Vamos a espantar viejas, güey Sí, sí, sí Ah, está perro Está perro la intro Está perro la intro ¿Y usted cómo está, señor? Oiga, un pinche pa Se está mol y queda, pa Hace rato de decir Que ya ponga la nueva de Metallica Así es, güey Lleven a Iron Maiden Al Super Bowl, cabrón Esos sí Esos sí son artistas, pa A su puta madre Oye, ¿y esta? ¿Y esta escena de moverse aquí free? ¿Ya tenemos mapa, no? Ah, mira que bonito Acá debería haber un texto Ok Oprimir Entornos Me vale verga, me vale verga Me vale verga Brasil Brasil Welcome to Brasil, pa Bienvenido a las favelas brasileñas Has de tener otra vez con los DLCs Pero en la segunda dificultad más difícil O sea, en pesadilla Pero no ultra pesadilla Mira que están cargando los balazos, güey Doom Eternal Pero snipeo a la gente Y la mato de lejos Ah, la verdad, ¿no? Qué puto, güey Este disparo cargado Pues está más perro, ¿no? Supongo ¿Dónde le, güey? Pues sí Lo sentó a la verga Ah, mira, los permatragos, güey ¿Qué volepa? Vámonos Me siento que las ejecuciones del Doom Eternal Estaban más... A la verga ¿Qué pedo? Ok Morí Tenía vida y... Tenía vida y escudos, güey Pero bueno Me desmayé ¿Cómo me llamaste, güey? Llegó a México después de acceder Sí, güey Tal cual ¿Qué hacen en Durango? Unos pinches alacranes Oye, ¿qué pedo, güey? Me molé bien cabrón Normal ¿Eso suele pasar? ¿Eso debe suceder así? Doom es como un día en Telegram Verga, Jair Me da miedo el Telegram En el que estés, güey Me acordó de la magia de Amblo Uy, pa ¿Qué pedo con ese, güey? Perdón Gracias, salud Bless you Este... La magia de Amblo No sé, güey Si es que... Si es que el dólar cuesta un peso La hago Si no, no ¿Qué me habrá matado ahorita, güey? Me molé muy cabrón ahorita, eh Me molé Siento yo que me molé de una forma No sé si me habrá explotado un tanque de gas ¡La verga! Ese güey me hizo un putero de daño, ¿no? Con escudo y todo A lo mejor me pegaron dos de estos güeyes al mismo tiempo habrá sido Ok, ¿qué pedo, güey? Pues si no te creas, pa Sí cogen rico, güey Cogen más rico aquí que en el Eternal Que yo recuerdo en el Eternal Tenías más... Como más supervivencia, güey ¿Me explico? O sea, como que... No te morías así, güey O sea... De repente te morías rápido Pero no, era como de que... Ah, güey, me vieron y me morí Bueno, más que no tuvieras vida, güey Siento yo, está raro La magia del Buscaminas Ese es cabrón, güey La neta, ni lo sé jugar Ya les había platicado, ¿no? Que de niño yo nunca entendí cómo jugarlo Digo, de talla grande ya sé cómo se debe jugar, pero La magia de Timba, güey La Timba, una grande Creo que en el video de preguntas y respuestas voy a explicar el lore de Timba Mira este verga El Timbalore ¿Qué vas a conseguir las mejoras de drops de vida y armadura? Yo creo que te... Yo creo que sí, ¿eh? Me falta mejorar la vida Porque no, estoy de papel, cabrón Te aventaron algo Un pinche bazucaso brasileño Salud, gracias, gracias Es más blandito, pero con el movimiento de leer pues quedas mucho más fácil Bueno, tal vez es cierto, ¿eh? Es cierto En el Eternal Se mueven más cómodo las personas Encuentra la tarjeta azul Arre, lulú Eso sí, en el Eternal te mueves más rico Tienes el slide Aquí no sé qué cosas tengas o no tengas ¿Será eso la que es azul? Tal vez No sé qué cosas no tengas aquí Bueno, en el Eternal pues tenías el doble salto Y otras cosas, güey, que te hacían yo creo que moverte más cabrón Pues necesitan ahora, pero ya todos los videos de la magia de Halo a huevo, güey Ya salió, ya salió bien asesorada a la primita, güey Aquí no hay el dash, solo el doble salto Ah, ok, muy bien Sí, como estaba el dash El dash hace un parote en el Eternal, la verdad Entonces aquí simplemente es como que pues moverte como pinche cricoso, ¿no? Supongo Ábrete para... Acabó un granada ¿Teníamos una granada en el Doom pasado o no, verdad? ¿Esto cómo se tira? Ah, sí Bueno, creo que la escopeta tiraba a lanzagranadas Sí, sí Te saltaste un juguete Ah, la verga, ya lo vi ¿Dónde está el motherfucker del juguete, güey? Ah, ya Puta, ¿y cómo llego, güey? Mejor desde afuera, ¿no? Tienen una normalidad de hielo Ah, la verga Güey, neta, me están... Me estoy norteando bien, cabrón, güey ¡Esto es el emote del Fortnite! ¡Esto es el del Fortnite! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Esto es de Fortnite, chicos! El Doom de 1993 Esos son juegos, pa Esos sí son juegos ¡Me huevo, güey! El Doom de mi... Cuando mi papá le pegaba a mi mamá Ese era el que más me divertía Me faltó un diamante, minuto cinco Fíjate, el man pendejos Me va a pasar lo que le pasó al monstruo De tanto que me banean ¿Quién eres, güey? Literalmente No sé quién eres Que, güey, me parece que estoy ban Pues yo me salía que no estabas, güey Pues yo también no... No... Pues según yo, para mí No te iban a haber baneado, güey Pues... Güey, yo no vi que te banearan Interesante Bueno, no me voy a poner a recoger coleccionales De esas madres, ¿eh? El traje de Zier El Doom es mejor que el que tiene en Eterna La neta no topo la diferencia, güey No tengo una... No tengo una imagen mental De qué tanto cambia, güey La hipotenusa Es muy raro eso, güey Turu, 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 turu Turu, 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 turu Tampoco que en qué momento lo banearan Pues no Bueno, pues tú no eres moderador Ponle que a lo mejor nomás te... Pues sale ya que mensajes borrados A mí sí me sale de que expulsado O bueno, baneado por tal persona Pero pues... ¿No? ¿No salió? Es lo raro ¿Qué pasó con la recompensa del oído del canal? Pues ya me desesperaban, güey Me estresaba que esa madre me estuviera sonando en el oído Entonces la verdad las les di cuello Entonces en un video se viene el ore de Timba Así es En el video de preguntas y respuestas Voy a poner ahí un poquito los clips De cuando llegó Timba aquí a nuestra vida Timba mi religión Timba tu patrona ¿Qué haces, puto? Pues es el truco Dispáralo, pendejo Ya que necesito haga el resto Va, gracias, pa No, hombre, güey Aquí pura, pura pinche strat Mira, mira Le editamos 360 y muerto, güey ¡A la verga! ¿Qué pedo? Les digo, güey Nomás me... Me vio ese cabrón Y me bajó toda la vida La verga, güey A la verga, don Chuy Casi mamo Casi mamo pene Turu, turu Eso a Timba todas las noches Qué bueno, güey Te va a ir bien en la vida Te va a ir bien en la vida Aquí no tiene nada que puedan agarrar ¿Qué estamos haciendo? Encuentra la entrada A la operación de recursos Va Ahorita ando jugando un poco En modo... Modo primito, güey De que nomás estoy caminando No mames que me dieron Uno de vida Esas mamadas Ok Al chile no es de huevo Darme algo, güey No es de huevo Darme vida, eh Me dio uno ¿Quién dijo mamar pene? Chin En la brújula te dice A dónde ir Simón, pero... Digo, no Estoy explorando un poquito La zona Porque necesitamos vida Como por ejemplo aquí Ay, perdón De que me caer Necesitamos un poquito de vida Pues que te pone El correo del Mr. Halo Ya me mandó correo Twitch Ah, ok No, entonces pues Te banearon de otro lado, güey Te banearon de algún otro lado O no sé ¿Qué pasó? Pues pues dejaron de baneando Pues nosotros no te baneamos, güey Mateo para una carga explosiva De arco O creo que es mejor La madre que explota, ¿no? Ya me voy a llegar a los 100 mil En Twitch rojo En Twitch rojo Sí, güey Pues... Creo que ya estoy cerca De los 76 mil ahorita Esperemos con el video Del Dead Space A lo mejor Esto jala igual que... Sí ¿Qué tanto lo puedo tirar? No mames ¡Ah! Me dio verga Sí, pues ya no falta mucho No mames, güey Güey, qué pedo Si te inmolan bien cabrón, eh Dijeron que trata Que no me baneen tanto En el mismo canal No mames Pues que ya, Mr. Halo Alivianate, güey Alivianate Te faltan 200 Eh, muy bien Ahora ya se lo unboxing En la placa En un stream Buen video, güey Pues depende Cuando me llegue, güey Depende Si me llega Cuando Depende Que esté haciendo En ese momento Ahora está un buen vuelo En views En el video En el video De Gears Sí, el video De Gears La ha ido bien, eh Digo, para ser Pues de Gears of War, güey Y de Gears of War 2 Pues la verdad La ha ido bien El video de Gears Me dio gusto O sea, hubo un momento En el que incluso Le está yendo mejor Que al video de Halo 4 Y ahorita ya se Como que ya se Aplanó la curva Como suele pasar Pero Voy a aplicar un chacaloso Si siguen baneándome Pues el chacaloso, güey Cambió Y mejoró Como persona, güey Yo nomás te digo Yo nomás te digo Que eso es aplicar Un chacaloso, eh Aplicar un chacaloso Es Ser mejor que ayer Y salir adelante Yo nomás te informo, crack Que eso es Ser un chacaloso, eh Que está esa pinche cosa Ahí cagando el palo La verga, güey Eh, que pedo, güey No mames, cabrón Pues si está muy bastardo Esos monos, ¿no? Todo desarrollo de personaje Ahora está muerto Chacaloso Chacaloso se ha ido Al cielito, güey Un chacaloso del antiguo No el nuevo Ah, pues te quedas baneado, güey Ahí sí va a quedar Si te dejamos baneado Te dejamos dormidos Y el especial 535.567 subs Ah, güey, pues Se viene, ¿no? Especial un suscriptor Hijos de puta Ya casi ni viene el chacaloso Pues de repente Pasa a saludar El chacaloso ya está A platicas El chacaloso ya da Death Talks, güey Death Talks El chacaloso ya Ya nos explica, güey Los beneficios de cambiar Creo que me tengo que Posicionar en otro lugar Más adelante, güey Se me hace que estoy Parado muy mal ahí El chacaloso ya da misa Los domingos Exactamente, güey El chacaloso encontró El camino de Diosito El chacaloso dijo Viva Cristo Rey Hijos de puta O aquí mero Me podría encerrar Tampoco es mala play No mames que me Que me disparé yo solo Me disparé esa madre En las patas No puede ser Que borré Borré esto No, güey Me disparé esa madre En las patas Yo juraba Que se alcanzaba a pasar ¿No? Se cebó el cuete Se cebó el cuete Cien mil gracias No sé Qué voy a hacer Con el video Cien mil Hola, Mateo ¿Qué tal? ¿Qué tranza? Nada, ¿qué andamos? Yo creo que Acabo esta misión Y ya me voy, gente Yo tenía como Tenía la curiosidad Y las ganas De calar esta madre Cog reveal Uf Big dick, ¿no? Big dick reveal Ya sé que te presionan mucho Pégales Los stoneas un ratito Pues que verga, güey Siento que esos güeyes Te pegan antes a ti, ¿no? Te pegan más sádicos Esos putos Mata esa pinche granada Que me mató Fue una mamada, güey Pero bueno Cada quien, güey A la verga Pues la pinche granada Como que dice Que jala perro, ¿eh? Honestamente Se ve que está buena La pinche granada Eh, se ve que se ve Perra la granadita, ¿eh? Creo que la granadita Va a ser la play Está Pasó pinche casa Mono culiao Facilito, gente Facilito Como este Como esquizofrénico Como loquito Paso a retirarme Felicidades, gracias Gracias, gracias, Axel Les digo ahorita Son que apenas van a ser las 8 Sí, pues yo creo que Alcanzo a acabar El nivel Y me voy Te da piquele Tirarse la granada En las patas Sí me mame, güey Pero bueno Cosas que pasan Cuando suceden, gente ¿Sí o no? ¡Ay, cabrón! Y güey esa de atrás No, no me quiero cambiar A Movistar Hijo de tu puta madre Más que la pinche granada Consume más balas ¿No? Me imagino Bueno, sí creo que Suele jalar Ah, bueno Porque acá habrá, güey Aquí algo debe haber, ¿no? Pues pura pinche BBC ¡Ay, padre! ¿No estás jugando Doom? ¿Qué onda, Alberto? Simón, ¿no estás jugando Tú también, o qué? Ah, me quedé balas Todo ciego, tu primo Todo ciego, tu primito Yuchepa Pasó la chaquetita A los cien mil Sería, ¿eh? Sería la idea Ah, medio metro Medium meter, pa Medium meter Ah, medium meter Mira, mira ¿Qué tal, Pantera? ¿Qué tal? Estas me cambiaron A Unefón Unefón ¿Qué es esa madre, güey? Se escucha muy Muy miserable Con todo respeto, padre Ay, cabrón Ay, cabrón Pues milagro Que no me Bajó toda la vida Ese culero ¿Qué hubo, mijo? ¿Está bien o qué? Ok Pobrecito, güey No está haciéndole daño A nadie Esa es la pelea De Unefón Unefón Esa madre no existe Aquí en Torreón Para que vean, güey Vamos a ver que tu pueblo Está jodido Tiene Unefón No, les digo Aquí en Torreón No hay Unefón Aquí en Torreón Que hay Movistar Telcel AT&T Bueno Y ¿Qué más vergas hay? Ay, cabrón Ah, mira Balitas, pa AT ¿Qué más habrá aquí? Pillofón, güey Unefón se volvió AT ¿Sí? No mames Pillofón No, no Pillofón Aquí creo que sepa No hay Unefón es el Movistar De los jodidos Pues sí, se escucha Un poco miserable Unefón No mames Esa madre explota Eh Hasta le voy a disparar, güey Me da miedo Que esa madre Lo me va a tronar a mí, güey Ya, ya conozco Este pinche juego Un pinche cricoso Atrás mío Bueno Eh De hecho Ustedes que Ustedes que Si recomiendan ATTT ATTT Si recomiendan esa madre Yo siempre he tenido Telcel Y mi familia también Siempre ha tenido Telcel Pero Si tengo ya unos Que otros conocidos Que si usan el El ATTT Y No sé qué tal este A la verga Con ese güey Eh, mijo Si aguanta, ¿verdad? Culero Se tanqueó Siete escopetazos Creo que es por la animación Que tenía el culero Que no lo pude mover Me quedaron a Movistar Y me sentí miserable O sea, ¿cómo te cambian, güey? O sea, porque te piden el número, ¿verdad? O sea, te piden el número En plan de que Oye, amigo ¿Me das tu número? ¿Es así? ¿Sí, no? Porque la verdad No sé cómo te puede pasar eso Solo si eres griego ¿Por qué seres griego? No tiene AT&T Tiene AT&T Y luego ni los datos sirven a la verga No mames Piche Toda la señal bien mandada El pito no O sea, AT&T es el megacable De Del teléfono, güey Me habrá faltado algo por acá La verdad, creo que no Escanea la zona Esto lo puedo mejorar ahorita ya Se aumenta la resistencia de torno Y daño explosivo Bueno, creo que lo voy a ahorrar Creo que no va a comprar cosas por el momento Lo voy a ahorrar Interesante, interesante Es que vi gringo, no griego Perdón, güey Es un pinche disléxico Te falta un punto Para uno me falta un punto Pero tengo otro Me falta uno para las granadas Te quedas de megacable Pero no conoces easy Fíjate que ni se aquí hace Si existe aquí en torreón Se me hace que el easy No existe acá Se me hace que esa madre Es de allá de donde plantan maíz No te creas Aquí que hay Total Play Megacable Telmex ¿Qué más habrá? La verdad no sé Ah, pues ya Se acabó la misión Vamos a ya Plan, operación Acabar los juegos ¿Ok? Porque todavía va a ser El Dead Space Remake Y luego todavía vamos a seguir Terminando juegos ¿Ok? Y una si no se preocupen Una si, pues Cállate Una si no hay nada nuevo En Halo Infinite No hay nada nuevo En tal, tal, tal ¿Ok? La inteligencia consciente Asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos En el traje de Pretor Parece que puedo activar Desafíos opcionales Que te ayudarán A mejorar tu arsenal Más rápido Cuando los completes Añadí un componente Aquí andaremos los reales Qué bendición Está bien En total Los pinches incentivos De Twitch no valen verga No me ha tocado Ni un solo incentivo De Twitch Que sea bueno Para que en teoría Los incentivos son Lo que te hace Querer cuidar tu media Por la neta Pues ya a la verga Ni con la pinche media De 200 del extensible Me ofrecieron 5 pesos Ni con eso Entonces ya Venga al verga Qué rico Chupamos Este Muy bien Bueno pues los quiero Chata Disculpenme si Disculpenme si Me puse en modo enojón Bueno y los güeyes Que timeé una hora Digo los güeyes Que timeé 24 horas Pues lo siento Pero así va Lo siento Pero bueno Este Hay que aprender la lección Hay que aprender la lección Es como cuando tu papá Te castiga Y se pasa de verga Y si dices No mames güey Si me mamé con nuestro hijo Pero pues bueno Ya no puedes deshacer Lo que hiciste güey Porque te vas a ver débil Te vas a ver como un padre débil güey Entonces Pues ni modo Ey verdad porque el juego Si está bien bastardo Más adelante Pues ya veremos güey Si le bajo la dificultad Si siento que lo requiero Que probablemente sí Si vemos que lo requiero En algún momento Es que a veces A veces Juego muy bien güey Bueno siento yo que Ese es juego muy bien Hasta me sorprendo De lo bien que juego Y a veces es juego del culo Entonces no sé Se alucina esa golpe de guitarra Así es mi güey En fin güey Me da mucha risa Cuando ponen emotes Así como que con los bracitos güey Como los puso el fin güey Que ponen un emoticón en medio No sé Como el gatito Y así de que modo diablo Me gusta güey Me gusta Porque eso lo ponen en varios chats Y me agrada siempre que lo veo Queremos con usted siempre Gracias Gracias Ay cabrón Bueno que Mal momento Para andar volteando allá A la verga güey No 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 Si están pasadísimos de verga El daño que te hacen O sea que esa madre Te mata de dos tiros Está un poco más difícil Que de eternal Sí porque aquí como Como no te mueves Como cricoso Está el pedo Ah cabrón Oiga Smash 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 totalmente Super smash bros 64 güey Porque que rico Mis hermanos y hermanas Te están agradecidos Tú serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Iniciando Ahora Ah Ok La pinche mañanera Se puso rara chat Ok Entonces me dijeron Que eso está hablando Sobre la invasión demoníaca ¿No? Automapa descargado Bien Que bendición A la verga Pues no está tan chiquito Aquí el nivel Salud escasa Eso es correcto Pa Aquí algo me va a pasar Güey No tengo vida Me mamé Hola bro Oye el cráneo ¿Qué onda John? ¿Cómo que el cráneo? ¿Quién ladra güey? ¿Quién está ladrando? ¿Quién está ladrando? ¿Quién está ladrando hombre? ¿Quién está ladrando? Que estas madres acabo de ver que los puedes Los puedes dormir de Ok Eso güey los puedes dormir Muy bien Los puedes dormir simplemente dándoles así rápido Como noob ¿Qué onda Faiko? Saludos Tienes pocas formas de escape Y debes pelear bien cerdo cara a cara Es más Fiu un gancho escopeta a volar Sí, sí, sí Eso es totalmente cierto Bueno digo Aún no tengo Todo lo que creo que puedo tener O sea que aún no Y obviamente me faltan mejoras Y cosas que pues Me van a ayudar a Tragar menos Menos verga Supongo ¿No? Esperemos ¿No? Cosas que me van a ayudar a tragar menos pito Pito de black dude Oh my god Este pero Pero hasta entonces no sé El pasillo va a ser un negative Hola 845 Sí Ah chingas ¿O qué? Porque sonó acá Música de oh my god guys Ah creo que Creo que abrimos una reja Aquí abajo ¿No? ¿Cómo ladran estos güeyes eh? Agua de coco ¡Ah! No, no, no ¡No! No mames Bueno pues muerte si es La verdad muerte si es Que pendejo pues muerte si es ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué onda tu casa? Muy bien Hoy no me he enojado Güey Para nada Ni he dicho cosas malas a nadie Parkour Me mamé Para que vean Si me pasé de verga En el Doom Eternal Si te callas No te morías ¿O sí? No sé por qué Yo tengo como un recuerdo De que no te mueres Bueno en el Doom Eternal O sea solo como que Pues te metes un Como que reapareces Con menos vida En otro lugar del mapa Ah no te mames güey Con esa pinche cosa Tengo un recuerdo Que como que nomás este El mapa te Si es un vacío Si si mueres Entra nomás te da el sustito Sí No te mueres Verdad Sí Si me alteró un décimo piso Grita en agua de coco Así es güey Es la play para no morir No mames Es que ahorita Me mamo de manco ¿No? Ah ok Tampoco está tan ágil Aquí el Doom Slayer Ah no Si te regresaba Sí Según yo si te regresaba Güey Te respawneaba Como en un bordecito Para que te vuelvas a subir Ya se verga ¿A dónde va cabrón? Pum Vámonos El Doom Slayer El Doom Slayer Si es algo más desafiante Pues lo que ando viendo Que O sea digo El Doom Slayer También era cabrón En ciertas partes Pero lo que estoy viendo aquí Es que O ese vato O sea Le pegué Y el juego Me Me movió Atrás de él O sea que no le pegué Ni vergas Y además me alcanzó A tumbar toda la armadura Y me dejó media vida Bueno digo No tenía toda la vida Pero No te mames También pa También También que sea eso Este Doom es más Real life bro Ya vi Ah cabrón Y mira el real life Es estas escenas de De jugar como secreto ¿No? Ok Está padre esto Güey Pero Pero oh my god guys ¿Esto qué te da? ¿Nada? Solo encuentras el lugar secreto ¿Y listo? Ah Hay armadura Ah ok O sea Hay luz Ok 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 Es interesante Es un nivel clásico Para jugarlo después Ah Muy bien Agüecoco Doom corriendo en Doom Jejeje Si es cierto Güey Oh my god Doom is running Un Doom guys Estaba a traer mi licuadora Pa Ay ay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues ejecutarlo Bueno Llámeme loco Güey Pero no se escucha buena idea De ejecutar ese cabrón No sé si lo que hice fue correcto Pero creo que como que ejecutarlo No furula bien ahí Uy 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 Ok Ay cabrón Es por los bits Ay Cabrón a la verga ¿Dónde está la opción de sostener las armas como el Doom clásico? ¿Y eso beneficia en algo? Ay cabrón Gracias por los bits O sea Te dará más visión O algo así Simplemente es para mamar ¿No? Tienen que saber usar como que los tanquecitos de gas Siento que es algo que me Güey es que ¿Qué pedo con ese golpe? ¿Vieron cómo me Me movió güey? Me movió el pinche O sea le pegué a ese güey Y aparecía en la espalda del vato Eso es porque Es el pinche juego Te hace un Creo que eso se le dice Muy mamonamente Pero se le dice Robert Banding ¿Qué? Ah muy bien Ese tanque de gas Estuvo bueno No es por sacar acá Mis términos English Pero creo que eso le dice Pues como el comandazo El comandazo del Call of Duty Del Modern Warfare Como en Hellen ¿Verdad que sí? Está poniendo potente Ya empiezan aquí Más rico los golpes Muy bien No Mami mi piernita Eh Eh Vamos patrón Venga Venga no se agüiten Si van a dar más uno de vida La neta que ni den ¿Verdad que sí güey? Pinches vatos codos Pa En tu pinche vida Mi ajda Eh Se aumenta la capacidad Del equipo Bueno pues Digo No pues si tengo Ah no es cierto Nomás tengo un punto de pretor Mmm Aquí no sé que me vaya Conviniendo mejorar Güey la neta ¿Me curo? Que bendición cabrón Que bendición cabrón Oh ya tenemos la sierrita También esa hacía falta pa Ay cabrón Ayúdame Estoy haciendo adicto A los chigarros Que puedo ¿Qué onda más de chigarros Por los 20 bits? Ay güey La verdad yo no fumo pa Pero la neta pues Pues no fumes O sea no te quiero decir así De que tan pendejo De que no pues no fumes Porque pues solamente Esa adicción Proviene de algo ¿No? Pero Pues es que si Es como Tratar de entretenerte En algo No sé güey A ver si estás fumando Como por ansias ¿Lo sientes tú Que estás fumando por ansias güey? Puedes estar siempre Pues sería estar siempre Como Como ocupado Tratar pues Es como dejar la paja Pa Tratar de estar Ocupado en algo Al final de cuentas O sea ahora sí De plano Evitarla A toda costa Cabrón Ese güey me tiró Un pinche Rayo Ah Que se murió No entiendo que Seré la play Es cabrón Muy cabrón Güey Estos pinches monitos Los demoniosos Que ventan fuego Con la mano güey Hijos de su puta madre Si no crean Para que tantan Pegan rico No se van fumando Ya no se pueden fumar Del baño de su casa No mames De que vienen De que Vienen escondidas ¿No? Güey Esa gente que necesita Fumar para cagar ¿Qué pedo? Este Pues es que Bueno les digo Es que yo no fumo Entonces la neta Y la verdad No considero que yo tenga Algún vicio Entonces no No te puedo como decir De que mira Yo para dejar esto Hice aquello O para Si o sea No te puedo decir Como Que esta puerta Tiene que abrir Otro lugar Es que el pedo Es que me cuidan El estrés Porque han Donde trabajo Todos Menos Tres Güey C Fueron Güey Pegan Muy bien Pero no quiero Valer verga Ok Ok O sea Traes un Problema Va chinga Ok Es que el pedo es que Y fue Pero no quiero Valer verga Aunque para allá Tengo que ir Ok Ya voy a ir Por donde está el huequito Gracias por los bits Mi amor Este Entonces el problema Es Es el estrés Pues tendrías que buscar Otra forma de desestresarte Güey O sea Fuera mamada O sea Si ya identificaste Cual es la causa O por qué lo haces Entonces tendrías que ya Tratar tu manejo Del estrés La verdad La verdad No Lo que yo sepa El cigarro Es de las cosas Más difíciles De dejar Por ejemplo Mi Eh Un ex novio Me llama El güey era padrín No mames Me va a aplastar No puede ser Bueno Era Era padrino En un grupo de Anexados Güey O sea Entonces era un grupo De güeyes Que eran drogadictos Era un grupo De güeyes Que eran O sea Drogadictos Este No es que No tengo que hacer Todo güey Güeyes que eran Drogadictos Alcohólicos Y con lo que nunca Y lo que nunca Han podido dejar Ok Quería ver aquí Cómo jalaba Esa madre Y lo que siempre Han batallado En dejar Esos güeyes Es el cigarro O sea Eran güeyes Que dejaron De drogarse Pero el cigarro Lo siguen Porque pues Si decían No mames No puede ser Si decían Que lo más cabrón Era dejar el cigarro Entonces tienes Que tener cuidado Yo no me dan ganas De pasar de nuevo La campaña El doom en pesadilla No me quiero morir Nash La neta ya había pasado Esto a la primera Güeyes No puede ser Así neta Momentos que me mantienen Humilde Güey Momentos que me mantienen Humilde Además de haber traído A mi ex a stream Y que me había cortado A dos semanas Güey Ah no te mames Está bien lejos Una paja Y bota el estrés Pues también Una pajaringa Puede ayudar El cigarro Es algo que genera Demasiada dependencia Así es El cigarro Luego te hace decir Que esto es cine Y la verga Entonces tienes que tener Cuidado Ay no mames Güey Es que no le pegas Güey No le pega El puto doom guy O sea el vato Nomás Se voltea Me da un golpe A pinche Velocidad de Nicocado bocado Y me tumba 40 de vida No mames O sea Y el demonio Más mierda Que hay güey Me hace tanto daño No puede ser Estamos jodidos Estamos jodidos No patro No recuerdo A esta persona Nada nada Lo digo No mames Para el juego No perdonen Todas las dificultades Bueno a ver Aún no me Aún no me rajaré Güey Aún no me rajaré Aún no me rajaré Siento que vamos bien Siento que la mayoría De muertes son evitables Y ahorita pues Por pendejo No sé No me di cuenta De esto de la caja Bueno Le ates Pues si es Esquilishu mío Güey Esta pinche zona De guachicoleros Es que por ejemplo Vean ese golpe Que di Mira Vean güey Vean O sea Es un golpe Y como que el mono Se mueve ligeramente Güey Y ya no le das Y pues Si te pega El puto Güey El puto Te da el golpe Y completo Lo bueno Que tus directos Me hacen olvidarlo De mi trabajo Muchas gracias Muchas gracias Te quiero Muchas gracias Por esos beats Güey Pues Bueno ok Gracias por ponerlo a mi Como ejemplo Pero pues por ejemplo Eso es muy bueno Güey También O sea Ver Contenido Algo que te desestrese Algo que te libere Quien sabe Güey Pues incluso Intentar 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 salir a Mira Vean ese pinche golpe Güey Puedes incluso Intentar salir a Pues no sé Güey O sea Salir a Caminar A lo mejor Son cosas que te desestresan Verdad No tanto hacer ejercicio En sí Sino Ok muy bien Esa fue buenísima Güey Como te la hace ejercicio En sí Bueno que también el ejercicio Pues hay gente Que el ejercicio La desestresa Yo en lo personal En mi puta vida He sentido desestrés Para hacer ejercicio O sea que no Te voy a decir De cada ejercicio Para desestresarte Pero a lo mejor Salir A no sé Güey A la calle Salir a Ver el pasto Güey Fuera mamada O sea Respirar aire Respirar aire Fresco Eso Eso para que Yo siento que sí Sí puede hacerte Bien Y no sé Que trabajes Pero pues No mames Los golpes del doom No valen Para pura pito No sé No sé No sé En qué trabajes Pero incluso Pues si tu trabajo Está relacionado A Algo que a lo mejor Te No, 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 no Ay, ay Si tu trabajo Está relacionado A algo que involucra Pues estar como Mucho tiempo Encerrado O estar como En una oficina Pero son cosas Que pues Te podrían Ayudar A como Lo veo yo Si crees Que eso Bueno tío Pues obviamente No te conozco Tendrás que Identificar tú A lo mejor Tú identificas De dónde viene el problema Es que trabajo Me trajo Y trato de no Mimir Uy Pues lo bueno No, estar en una oficinita No mi fin Que ahí te Puedes ver tu pornito A gusto Atrás le dije a Edson Esa palabra Le dije a Edson La palabra de pornito Y se cagó de risa Me dijo Wey Porque lo hice Es en diminutivo Ir al tiang O sea Algo así Está quedando con una morra Todo bien Pero la noche de la mañana Pasó a decirme En mi vida A no decirme Nada Alguien sabe Que rollo Este Ay wey No sé Las mujeres Son muy raras Las mujeres No las entendemos No las comprendemos En este stream Ñao 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 Comprendo Así que Asimente hasta bajas Si les digo O sea Creo que Hay muchas Cosas que se pueden hacer No a todos Nos sirve lo mismo Pero creo que Hay muchas cosas Que se pueden hacer O sea Si bien No a todos Nos sirve La misma chingadera Creo que Varias cosas Nos pueden ayudar Y aquí como cambio El Con la tecla Para arriba Bien Si porque La verdad Prefiero eso Madre Muchas gracias Por los consejos Pero aquí En vez de tocar Pasto Sería arena No mames Que decir La vecina está de hueva Pago de becario Bien explotado Trabajo mucho mejor Que los empleados Y no me dan el pago Que merezco Es el problema Muchas cosas Hay muchas cosas Mal En muchos lugares Pero pues Supongo que también es Yo también creo que Pues es parte de De las escaleras O los escalones Que tienes que pasar ¿No? Para llegar Esto lo dijo un sabio Lo dijo AMLO Para llegar a la Z Tienes que pasar Por la ABC La D La E ¿Verdad? Pinche mamada Que acabo de decir Pero bueno También es verdad ¿No? Me voy a caminar Hushangel Dale, dale Mi astray Seguro que la chava Que me ando ligando Lesbiana Ya me pasó a mi una vez Bueno O sea Me andaba O sea Andaba saliendo Como una chava Y luego Resultó ser lesbiana Bueno Porque después Tuvo una novia Ah Como que si le gustaban Los hombres Pero yo creo que La hice Yo la hice Yo la hice Irse por el camino De las mujeres Yo creo Creo que ya se decepcionó Tanto Que dijo No mames Nunca salga Con la güera mamona Son las que más me gustan La neta Ay güey Acá me cayó Un pinche plomazo Esta madre va a ser buena Para los pinches Enanitos culeros Efecto Bárbara Blade La neta Epa Mejor ya no Digo nada Para no ponerme Más triste De lo que estoy Ok Epa Que acá andamos Mi madre Lo que se le ofrezca La orden del millón Y pues bueno Busca la forma De desestresarte Te sugiero yo Te sugiero yo Que encuentres Bueno Busques Porque luego Incluso a veces Acaba siendo hasta frustrante Güey Intentarlo Y ver que no Yo lo digo por mi A mi me ha pasado Que A veces dices Güey Pues la neta La verga Como la haré Para Para ya no pensar En esto O en aquello Pero pues bueno Es buscarla Hasta que casque Supongo Pero un beso Pa Hay güey A la verga Si lo troné Esto que es Ah la verga Ok Ok no no Que estaba esta madre Que bendición Que bendición Esta mamá Si la recuerdo Del doom 1 Digo del doom eternal Perdóname Este es el primer doom Bueno no es el primer doom Pero bueno Me entendieron a la verga Las altas estetic Ah estos batos Trae escudo Ok que pedo Las altas es que lee Con buen culo Son mi perdición La verga Y donde encuentras Esas güey Pregunta De investigación Güey Es para un libro Es para un trabajo Es para un trabajo De la prepa Pa Un cambiando de tema Estoy jugando horrible El rocket league No Mames Le di al pinche Tanquecito de propano Que hay ahí No puede ser Güey Esos tanques Están hechos Más para matar Técnica de esos güeyes ¿No? Está bien Está bien Halo Reach Los asesinatos ¿Verdad que sí? El atzo No wey No mames Me suicide ¿Qué onda Camus? Saludos Pues que explotan Tienen demasiado Bueno entiendo ¿Por qué? Porque pues digo Antes si tuvieran Muy poquito rango Nomás no les das a nada Pero A la verga Güey Esa madre Te explota Muy free to play Por hecho hay una mejora ¿No? Del traje Para que eso No te haga Tanto daño No Para que no te haga Tanto daño Ahora putos Vénganse Venga Esto es lo mejor Que puede haber En el Doom A la verga Te salió El mapa Cabrón Cabrón Pues siento que los Piches tanque Ya los voy a romper Cuando los vea Ya ni los voy a usar Allá a mi favor Güey Me falta Me falta un puto Por acá ¿No? ¡Ey! 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 ¡Era puto! Ese güey se está comiendo Las uvas del super ¡Órale! Ajusticiado Lo bonito que fue Por su tonayan Que olvidó en el cerro Han probado el tonayan Seriamente gente Yo la verdad Nunca lo había probado Y lo probé Y no sabe tan mal Gracias por decir Por los beats Güey Te agradezco ¿Qué team son? ¿Poto o chichi? ¿Poto güey? La neta Yo Tengo más chichi Que la mayoría de mujeres Güey ¿Para qué quiero eso? Ah Se crean También Hablo la humildad La humildad Te ha hablado Como que aquí Se puede hacer Parcursión ¿No? Bueno mejor Una vez si salgo Por el otro lado Pero Si se me hace Que una vez Salgo por el otro lado ¿Aquí no hay nada? Bueno Tengo con caerse Güey Me caigo Y chupo pene Pero no Se ve y huele Bien culero No lo entenderías Hijo Es demasiado Sin esa madre No puedo dar Cuna mordi Tengo más poto Que ella En efecto Yo también Me fijo Más en el En el Poto Aquí está Marcado Por donde ir Ah Ok También me fijo Más en el Poto La verdad Hay una habilidad Que hace que los Botes rojos No te hagan Daño Pero nada De daño Es que esta Por ejemplo Esta Se aumenta La resistencia Al entorno Y el daño Explosivo Pues yo creo que Bueno Creo que me lo voy a Comprar Güey Bueno A lo mejor Es Ah Ok Si Eso Es la Es hasta que la Mejora La La tienes Varias veces O sea Como que la Tercer La tercer Tier De mejoras Es ese Ok Quien quiere Sub Putos Vengo bien Grande Sub Ponga Pitotes Bien Grande No No Madre Si Apaga Loto Chinga Pues Aquí no es Podría ser por ahí ¿No? No me dejaba pasar Antojes Pan Antojes Ah Pues A lo mejor Era por Supone que Si debe ser Por allá Arriba Güey Me mató A ver Me lloro Cuando la review De la coca De piña Got Uff Ya hubo review De que si pizzas Por ahí no es ¿Verdad? Está cerrada La puerta Se ve que está Con rojo Güey Vamos a matar Me voy a matar Me voy a matar Si vi esa madre Pero la vi en rojo Tiene que dar un doble salto Para que suba No tengo doble salto Creo Si me juegas Toda la primera Estás invulnerable Ya vi Puedes encontrar un secreto Pero también puedes Llegar a donde tienes que ir Ok Bueno pues Según yo Por ahí estaba avanzando Todo güey Todo güey Todo güey Que huele primo Uff Nice asbra Nosotros con el review De la que si pizza También se lo vamos a subir Al secundario Ya está grabado Hay un muñequito El Doom Slayer Bueno pues tampoco me interesa Este Tener todos los coleccionables Entonces no creo Samuel Gracias mi compa Samuel Mi compa Samuelito Es que a lo mejor Primero tenía que activar esto Y luego ya puedo pasar por allá ¿No? O nadie quiso poner No es que Está cabrón eso De los pitos Y nos van a ir a todos Tengo 8000 hijos De vacoins Pero para qué Pues ahorrele mijo Luego pues andamos jodidos Todos eh Porque no ahorran güey Apenas agarran 100 pesos Ya se ven que Se los maman Uy güey No mames Me caga el cuerpo Cuerpo aquí eh Pinche cosa inútil pa No creo que si En el Doom Eternal Bueno pues Quiero pensar que Bueno no recuerdo Tener Mira güey Ya ves No recuerdo tener Problemas por eso Pero a lo mejor En el Doom Eternal También estaba igual Yo rey me compré Una PC Gamer Miren ya ven Ya ven pa Ese dato salió adelante Hay que ver Entonces si respuestas Alguien ponga Porque cuando me review Las que si pizzas Ya es un spam Al canal secundario Uff Que bendición eh El AGH sabe cosas Entré por aquí No pues creo que En canal secundario No sé si puede hacer Spam de algo Ah mira la verga Ah mira pa Mira pa Pues avísenme ¿Aquí que tanto hay güey? Una pocha bien gorda Ok Saludos al Waki Saludos al Waki También Es que el mili Está bien raro Darle un golpe Un enemigo Te pega a él Pero si no se lo das Mientras te mueves Te manda el chorizo Entonces tienes que Quedar casi Quieto Ah tengo que quedarme Yo quieto Antes de pegarle Más bien Así funciona eso Como de guapo De torreón comerciales Uff Bien Me comunico por señas Ah ok Pues llegas a donde mismo Aunque es lo que me decía Ojo Más de chica Después de sub Para el compa Esquino Te agradezco pa Como en el Fortnite Si La play sería Quedarme quieto Quedarme quieto Y luego pegar Bueno Pero como te vas a quedar Quieto quieto Sí sí Exactamente O sea Te quedas quieto Y pues te culean Entonces es lo raro Es lo que ya noté Que está extraño Cuerpo a cuerpo Y así es bueno Para matar de perdido A los monos Más pendejones Siento que hasta Te puedes caer del mapa Si le pegas así Medio raro En un ángulo raro Al pinche mono Que hasta te caes del mapa Pero bueno Es muy buena La jugabilidad De esta madre Pero Es muy buena La jugabilidad Pero eso El cuerpo a cuerpo Si está diseñado raro O sea La neta Hace que no sea Mi pinche impulso Idiote Ahí donde La señora esa Se puso a hablar Mi pinche impulso Idiote De que brincar Para allá Está fuerte Por el ataque No mames Neta Es que si se ve Que está muy Muy puto Idiota Es porque llegó ZG Y lo que onda Pá Como estás Saludos Y el parkour Está peor Es que también Si está raro Siento que el Doom Eternal Y bueno Es por mamarlo No me atrevo a decir Que es mejor Pues digo Tengo que seguir jugando Pero esa madre O sea Siento que como Que ya tendría Unos refinamientos Pues como es normal Pues porque Uno Un juego es el primero Y otro ya es el segundo Siempre Siempre pasan ese tipo De cosas Siempre hay como Unas mecánicas Medio pendejonas Que Que corrigen Pues ya soy TikToker Su madre Mi compa El TikTox Muy bien Pá Felicidades Monstruos Guardia poseído Guardia poseído Mantienen Su distancia Óptima Si esta arma Se va a atacar Con un violento Golpe del estudo Lo que sugiere Que usen sus filas Provienen De los metidos De una unidad Aquí no dice Como Pues aquí no dicen Bueno Que digo Bueno Tampoco tienes que ser Científico Para matarlos Pero pensé Que iban a decir Como Como darles cuello Dume eternal Es eterno Que bendición Para tener el sub Pero el fin justifica A los medios ¿Verdad que si? Pues la sub ¿Quién te la quita? Nadie Pura vieja tripona Envidiosa Le molesta Oh my god He's the doom guy ¿Este güey? ¿Este güey como supone Que lo matamos? ¿Me puedo dar en la mano? Ah sí Sí le puedo dar en la mano Ok Pues como un yakal ¿No? Ganó un sub Me da cosa ver anuncios En tus directos A la verga Que asco ser jodido ¿No? Que me da asco ser jodido Dijo el El madres Y gracias güey Es por los beats Y la sub Te agradezco Te agradezco pay A ver Guacamole Pam Muy bien Muy bien Estoy satisfecho Con el resultado De eso güey Pues si también Esos monos Que son como que Castrosos Pues después De meter el pinche Cierraso güey Un 2x1 Porque también agarras vida Pues estoy regresando La verdad que sí Puedes llamarme gay Pero la sub A Josefa Nadie me la quita Exactamente pa La sub A Josefa ¿Quién te la va a quitar? Nadie ¿Pero qué quieres? Que regrese la mamada Dice que mi carnal Se haga fan tuyo ¿Dónde está mi comisión? Nah, nah, nah Primero que descargue Opera GX 100 veces Y luego vemos La neta pa Primero Opera GX 100 veces Es parte del trato eso Rupert Esto no era parte del trato Ah cabrón Acepta este foquito Doom Slayer Métete el foco Ah Pericaso papá Pinche foco de luz Ojo No, pues la vida 100% la vida O sea, literalmente No tiene sentido Mejorarme Otra cosa que no sea la vida Eh Tengo que llegar A nivel 15 En Ray Shadow Legends Exactamente Energía Argent pura Lo que haré el resto De las células De Argent De las instalaciones Muy bien Dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros De la UAC Ok O sea, la comunidad de Josefa ha muerto Está bloqueado Y la presencia demoníaca En la base de Marte Es crítica Según los registros De los registros De Dr. Hill La invasión comenzó En las instalaciones Lázaro Nadie me tuvo confianza Huayno Quiseron Sub de Agrafa Ok Creo que debería disculparme Por lo que pasó allí Algunos de mis empleados Fueron demasiado lejos La causa de todo esto Es Olivia Y creo que Tendrás que ocuparte De ella Cuando llegue el momento Ok O sea, esa morra Hay que matarla No estoy de acuerdo Con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno Sus recursos Porque era lo más conveniente Para la UAC A ver Estos vatos Se pusieron a minar El infierno Ni que fuera a Minecraft Men Ok Ahora va a tronar Esta mamada ¿No? Ok Ahí voy Muy bien Gracias Messi Por los business Tengo confianza En lo que hizo en la super Es que pues luego Si les meto un pinche Banamex Para la neta Este 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 Ok Entonces Esta es una instalación De la UAC Donde investigaban Y la chingada Este La Olivia Pierce Que es la señora Que hemos escuchado hablar Ella fue la que sacó Los demonios De las celdas Como que tenían demonios Con los que estaban experimentando Y pues esos demonios Se pusieron acá Bien yucatecos Y valió pene ¿No? Este Poseyeron a Los personales Que son Pues varios de los monos Que vemos poseídos Y total Esta cabrón La motriz Este es más para chingarte Demonios castrosos No como el nombre Que es para recursos Si es como para poderle Dar un insta kill A los culeros ¿No? Me parece correcto Aprovecho este espacio Para insultar Desde más profundo Al cabrón Que hace que los Sustentos tengan que Hacer servicio social Pues que le doy Si la pinche beca Bandado Güey eso si es cierto Leonardo O sea yo también Creo que el servicio social De 480 horas Si está muy cabrón O sea Está bien güey Pero 480 No te mames Es muchas horas En mi opinión Bien Acabamos la misión ¿Con cuánto la acabamos? En 40 minutos Pero yo creo que Que empezamos a acabar otra Antes de acabar en el stream De la buena es ese Andale Ariel Ese mero En el telunga Es el abuelo del bilingüe Al que se machetea Al diablo en el cerro Si está loco este pa Entonces ahora tenemos Que ir a la fundición Que es donde Para que no explote Todo esto supongo Eh Lo pagué a la verga No perdí el tiempo Pues que la verdad Así puedes aplicar Un poquito la corrupción Si puedes un poco Corroer Al gobierno Está bien Me puedo graduarme Su pinche institución A la verga A ver que sí Eso es lo que te hiciste En el extensible 480 horas nomás Pues me hice la mitad En el extensible Hicimos 210 Ahorita que me acuerdo En el extensible Hicimos 210 horas Ah puedo mejorar esto Depende que tan bien De que tan wey la juegues No me digas eso pa No me digas eso wey No me digas eso No me digas eso No me digas eso No me digas eso No te puedo mejorar esto Y todo desbloqueó Una mejora final Bueno Pues así le vamos a avanzar 210 Si en el extensible Fueron 209 horas Streameadas Ah cabrón Oh El ya habló Se exe 6 Oh my god The demon is here guys The demon is here Mejore más rápido Si mido tu efectividad En combate Añadí un rastreador Al monitor de tu casco Aquí nadie apagó Por nada Ah ok Apagaste con el culo ¿No? Como que son 480 horas Si es una mamada Wey dura mucho Creo que unos amigos Le donaron al teletón Así literal O sea no le digo de mami O sea donaron al teletón Y ya con eso amarró wey Pues ya Como que le da más prioridad A los primitos wey Esa pinche armadura No la agarraré Ah chinga Ya vi un bot wey No lo vi Fue 19 días Como 16 horas De stream diario Si bueno Hubo días en los que Streamé un poco menos Y tal Pero Te digo yo saqué la Yo saqué la Bueno pues yo saqué Mis estadísticas De Twitch Y Pues te digo Yo si sé Así precisamente Cuanto fue Fue 209 horas A lo mejor por acá No es Aunque necesito El acceso azul Porque primero Necesito conseguir Alguna pendejada Pues Ok ok Entonces necesito Conseguir algo En otro lugar Primero Pues yo que Mejor la Residencia No más Pues que la Yo no entiendo O sea si entiendo La idea Detrás del servicio Social Que es como Retribuir a la A la sociedad Porque pues Como quien dice Pues obviamente Entre los impuestos De todo el mundo Especialmente Si vas a una Universidad Pública Pues entre los impuestos De toda la sociedad Pues están pagando Tu carrera No en teoría Pero pues está raro Bueno te acuerdas Subir de nivel La pistolita No si esa madre No la iba a subir La de rifle La mejor a más gota Es la del micro Micromisil No mames wey Me puse la otra Ups Verga wey Esa madre Si se ve Uff Demonios bro Wey Que rico Que sato dice Que le pesa La pinche shit Me dormí Que andas Ketri Como andas Descansaste bien Mi amor Smash al demonio Totalmente Pues una vez Si creo que no llegas No Si Estato que da Sniff Sniff Que onda Soy Ferret Saludos Esos los agarraron Dormidos en el jale Si wey Lo agarró por detrás El jefe Pues creo que me voy a Tomás Para nuestro objeto De explosión Un radio mayor Reduce el daño Que te he causado Por las propias armas La neta Creo que me voy a comprar Este Ah no Si me faltan Dos mejoras Siento que me voy a ir Por esa rama De mejoras Porque la neta No mames wey Creo que el peor peligro Contra mi mismo Soy yo wey La neta La neta wey El más probable Que me suicide Bueno digo Si me matan los monos Pero Creo que también Ya ha habido Alguna que otra muerte Pendeja Por dar un granadazo Cerca Por destruir Un tanque de gas O sea O sea Al chile Creo que Es lo conveniente ¿No? Si o no señor Ay Ah Ah Mi bracito Wey Ok con ese Este es el vato Que el demonio Le hizo smash Oh my god Oh my god Oh my god Ah Esta madre No Snipea Me da ansiedad Súbile al fop Ya está en 90 Wey No está en 100 Pues Pues ya No sé La neta me hace bien Como estaba Fop Pendejo Gracias por los Bits No Ya se subió Este Acabas el soundtrack Demoníaco Está tardando Yo me tengo que pirar Sale a GH Cuídate Le vamos a una media hora más Aunque bueno Si estoy medio cerca De acabar la misión Pues la acabamos Y no Pues fuga Cuíjase Voy como 20 Me voy a caminar Y quiero dejar de saber Que su contenido Tiene un chingo Te mando un beso Miastra Y muchas gracias Te lo aprecio Y te lo agradezco Te lo aprecio Y te lo agradezco Pai Y suerte En la caminada No lo vayan a robar Mijo Andan robando guapos Allá en Tepito Este Pito arde Ay cabrón Pensé que era un demonio Dios Puta Josefa suicida Bonita noche a todos Gracias mi Mi compa Mi compa lag Estos vatos Están chochaos No Ay cabrón Quien sabe caminar A esta hora Dos cuadras Y se lo cogen Vamos a lo mejor Tiene una Muy bien Bueno pero yo hay una cerrada Entonces pues aquí me puedo salir A lo mejor hay un lugar seguro Donde no te empinen Ok están chidos esos demonios Esos demonios Acá más blindadones Esta perro Buenas noches Los quiero Por Pakistán Ya se acabó El Resident Evil 2 Perdóname Si ya Hasta lo desinstalé Lo desinstalé En un contexto Nada Lo desinstalé Porque pues ya Ya lo había acabado Uy Puta Tengo que poder subir ahí Se parece a mi escuela Ese juego ¿Qué onda Dark? Perdón Se me pasó ese beat ¿Cómo estás pro? Te agradezco Así es wey ¿No? El pinche El pinche recreo ¿Y cómo podré ¿Cómo podré Entrar para recoger Esa madre wey? A lo mejor esto No se entraba Desde Ah ya vi Déjame regreso en corto Creo que ya sé por donde se agarra ¿O este minijuego de Honk? Si wey Me quedé Me quedé antes De que te extraigan O sea Literalmente Ya no tenía balas Y salieron un chingo Salieron una convención K-pop Porque ese encabronó Patrón Pues instalar un juego No pues que también Estuve teniendo muchos problemas Con el internet Lo cual la neta Si me pone a mi de malas Porque son cosas Que no deben pasar A las 10 10 pasaditas Si Si por favor Ok ya Este Ah pendejo Entonces digo El internet me estaba fallando mucho Y por ahí también se me emputa Y luego Pues ya wey O sea simplemente estaba probando Todos los minijuegos y tal Esa es la alta del 95% De los enemigos Pues traté de correr Lo más posible wey Pero Digo ya llegué al final Y literal era una Línea recta O sea era un pasillo O sea el pasillo saliendo De la comisaría Así repleto de zombies wey O sea literalmente Me imagino que debes traer Pinche bazooka Lanzagranadas No se que tanto Tanta mamada debas traer wey Para no morirte Porque no mames Si debes andar bien Plaqueado wey Si debes andar bien Placoso Allá hay un Creo que un monito del doom La neta Una cegadora Y queda Es que Es que también la cagué Cuando empecé el minijuego La cagué porque Me Luego luego me agarraron Y Perdí mis granadas Y la chingada Bueno también También yo por manco wey Pero Pero bueno Llegué más lejos De lo esperado En el primer intento Ok como que Como que la sangre Del suelo Te muestra el camino ¿No? Ay wey No mames eh Ven Y si es el Mr.Dead normal Ya que el de laboratorio Te hubiera hecho romper El Xbox Así que fue mejor Mr.Dead normal Ya que el de laboratorio Te hubiera Hecho romper El control ¿Cuál del laboratorio? Porque está Bueno está el del otro vato Que es como el Martínez ¿No? No sé si te refieras a eso Esos eran unos cerros 15 Si wey Les traerá cada pinche Bazuca wey Yo creo Un pinche roquetazo Para que se aliviane A la mujer Hay que mamarle la pucha Chat Eso no lo olviden Ah ok Aquí hay una mejora ¿No? Ah pues la mejora Que ya agarré Que pendejo Si 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 Y los Tofus No pues como no pasé La misión de Honk No No me lo dieron Y pues ya la otra Está sin miles Es más joder De mi opinión Que la comisaría Ok Pues la verdad También el laboratorio Pues Pues si Llegué a la parte En la que también Entras al laboratorio Y te salen un chingo De huachicoleros Y me morí ahí La verdad no pasé Ni un solo minijuego Wey Me morí en todos Pues la alta No los quería O sea Bueno yo dije Que no los iba a pasar No más los iba Ah si los pasaba bien Pues tampoco me iba a poner A jugar de que Veinte horas Todos a ver Cuando los pasaba Wey No mames Un pinche pendejo Ah No Si me quemó Ahí me hizo yo Un putero de daño A mi mismo Con ese granadazo Me dio un chingo Me hizo un chingo Daño todo imbécil Después tiene sus recompensas Joder Oye Los pinches checkpoints Estos del Doom Los pinches checkpoints Estos de Los pinches checkpoints Estos wey Estos de que te regresa Al principio de la misión Que No te mames Spy Me da el Resident Evil 3 Nel Vamos a dar primero Este Doom Tiene checkpoints Bien catrozo Esa misión Ya vi Ojalá alguien marcar Como el Doom Guy Lo hace Uff Que rico Se te van los ojos A la verga Que bendición Pues al Chile No Creo que ni hubo Nada importante Ahí dentro Creo que no Pues a la cagué yo Me suicidé Como quien dice Ahí me tiró A quemarropa La escupida Vamos a cerruchar A este padre Mi alma Se ha quedado Otro ratito Si me vuelvo a morir Ya dejo de jugar Ya es tarde Ok Tenemos el acceso azul Entonces tenemos que ir limpiando Madres de los demonios ¿No? Apá Vieron ese parkurazo Vieron ese parkurazo Speedrunner Glitch Oh my god Puta me caí Se mueren No Todavía no Si me fue Si me fuimos Si me fuimos Otro cigarro Soy gay Porque no Más una mujer Se mueve Por eso Resisten la radiación Pues está cabro Pues es que Si es cierto Hace una pinche cucaracha Te aguanta Te aguanta una bomba Pero no te aguanta un cigarro Eso si da Eso si da que decir Eso si da que decir Saludos a Ladriza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te había visto Ay wey No mames No te preocupes Por mi Me mejoró El enemigo El tiempo El tiempo El tiempo de carga En un disparo explosivo El tiempo de recarga Entre un disparo explosivo Y otro Ah cabrón Ya tengo que El nombre de ayer La encantador Carrucas Que si todas Las ejecuciones Aprieta el cuello Yo creo que es algo Simbólico ¿No? No lo entendería A ese cine Ay cabrón Aquí va a morir Aquí me muero Aquí es el día En el que Yuchepa muere O no Tal vez no Tal vez no Tal vez no No mames Que puta mamada Ok Bueno Es que hasta el 2 Le dan la cuchilla La cuchilla ¿Qué es eso? La cuchilla Arre pues Creo que es irse Por acá ¿No? Ay cabrón Este Este pinche Se ve bien Bien cardíaco No jalo Ay Pero también Ese se ve peor Wey Hasta que es tarde Hasta que es tarde Pero subirás la campaña Como la de Dead Space Wey Fíjate que Houston Tenemos un problema No encuentro Wey No encuentro El stream O sea Lo descargué Lo descargué en su momento El stream De cuando pasé Esa madre Y ya no lo encuentro Wey Y ya no lo encuentro O sea No sé De dónde No sé Si lo borré Sin querer Entonces Es gameplay Perdido Wey No sé Donde esté eso O sea Donde el Masterchef Se chinga Al diablo En el cerro Algo así Pero más rico Entonces digo La verdad No No sé Decirles Chat Qué pasó Con ese Pinche gameplay O sea Digo Tengo el gameplay Grabado Para hacer La magia A pasar El video Del juego Pero el Como tal El stream Pues con mi cara Y la chingada No sé dónde quedó Wey O sea Le digo Según yo Lo guardé Porque ya pasó Mucho tiempo Como para Ok Aquí una mejora Bendición Según yo lo guardé Porque ya pasó Mucho tiempo Como para Volverlo a descargar Volverlo a descargar Es lo malo Ya pasó Demasiado tiempo No estoy De tupe El stream Ese ya No No sé Nunca lo subí El stream Tiene una cuchilla Ah Ok Si es cierto Que los clavas Y Verdad Eh Salud Wey Tengo que morir Por pura vida La verdad No La pinche armadura Es de papel Le metió Una calculadora De 13 gigas Uy Puro pornito No 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 La verdad No sé dónde quedó Wey Yo me acuerdo Que lo tenía Ahí Según yo Lo metí En la carpeta Del Call of Duty Precisamente Y no Porque tampoco Recompensas Porque hace ya Tiempo las quité Fue así inválido Ni tengo la tarjeta amarilla A chinga Y no tengo Tarjeta amarilla Ah cabrón Ah cabrón Tengo que destruir Los nidos Estoy de acuerdo Pero Me faltan Entonces No Este Hay que ver Con ella amarilla En unas cajas A la verga ¿Estará por acá? No te digo Pues ni Pepe Pásese la campaña Otra vez Si Tristemente Perdí ese gameplay Bueno o sea Es que Chan si lo tengo O sea Chan si lo tengo Pero tendría que buscarlo O sea Bueno Ya lo busqué Pero no lo había Consigues después No sé No lo he jugado Ok Si me hizo daño En la armadura Bueno Perdió uno Fue insta kill Pues si El doble salto No lo tengo Ah chinga Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah Ahí está Ok Y se viene Y se viene Envolver O sea Si me hace Otro pinche mono Oye Según esto aquí Un juguete ¿No? Si lo habrá agarrado ¿Qué pedo? Ah Está aquí abajo No chinga Y será así De huevo Ah Amigo Eh Si lo hubieras Así directo entero Yo no me quejaría Sí Pues la verdad Lo subiría así directo O sea Lo subiría entero Ay No pues sí La verdad Subiría el directo entero O sea Ya Ay no mames Ya no hay tiempo Para Para andar Ay 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 Ah Súbete No mames No puede ser Güey Qué pinche movilidad De niño De niño De teletones Esa Güey Bueno O sea No podía 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 Brincar Güey No podía Brincar Bueno No sé si ese dato Lo puede agarrar con la sierra Le pesa tanto al fierro Pues al parecer Güey Les digo pues Pues ándale Esto es lo que quería hacer Porque yo sé que ese vato Ese vato en vez de batallar con la puta En vez de batallarle tanto Pues nomás le tiras eso ya Que se duerma la verga Pues esa era la Esa era la estrategia Pues no pude Se armó como Lego Sí güey Es que luego lo malo es que La llamita esa me hacía daño Pero la otra estaba muy cabrón Brincar otra vez Pero bueno Ya fue Ya fue Ya pasó Vamos a irnos de regreso Ese es el varón Está bien castrante Pues bueno Pues ya Creo que fue buena Fue buena play ¿No? Otros con escudos Con el arma de plasma Y son easy Mmm ¡Ay! Cabrón Acabas de desbloquear Un recuerdo del Doom 1 Digo el Doom El Doom Eternal Perdóname El Doom no es este Pero como es el primero Que jugué Siempre se me va la onda Este Cierto Que les diría Es que es para Con una Con una de plasma Hola Eduardo ¿Cómo estás güey? ¿Cómo les ha ido? En la escuelita Yo creo que justamente Esta es la arma De plasma ¿No? Sí Justamente esta es la de plasma Sí, sí, sí Ya la recordaba Justamente esa es para matar A los güeyes Que traigan un escudo Hablando de Sí, sí, sí Sí Como anillo al pito ¿No? Pues también Pega Ricolino Ay, no más No agarre esa madre Ay, cabrón Ay, 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 ay Está, buena Ah Es que ese güey está Que ese güey trae Trae Barret Trae Barret Ándele güey Chingar su madre Bueno Eh, si se hace más difícil No quiero ver a Yuchepa Contra Cabrero No me acuerdo que son Dos veces más grande Que ese y ese más daño Pues no sé güey Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Digo, lo bueno es que Pues bueno Tan puto noob No estoy Pues ya pasa el Eternal Ok, ponle que este es más Un poquito más complicado Que el Eternal ¿De acuerdo? Pues ya pasa el Eternal O sea, como que ahora No es como de que vengo A que me No batíen el prepucio La chinga Aquí debería haber Un secretito Bien Qué bendición Mmm Como gordita en tobogán Ichi Disparo explosivo Bueno, les digo Para mí lo mejor Ha sido la puta El puto lanzagranadas Este Ah, necesito cinco Cinco puntos Creo que también En el Doom Eternal Fue lo que me mejoré Si no mal recuerdo Fue lo que Traijardí Bastardo Esos pinches monos No tengo la seguridad De que sí se mueran Tú me darías trabajo Cabrón Pues arre ¡No! Otra vez hice La misma pendejada De suicidarme Güey Es maquina de bicicleta Sí Güey Bueno, sí Es mi culpa Pendejo Pinche Pinche estúpido Pinche Pinche vato Idiota Güey Todo idiota Sí me Sí me Mamé ¿Cómo está en adobe? ¿Qué tal? Pues Pues honestamente Fuera mamá Sí me gustaría hacer eso Más que no sé cuándo Me gustó Me gustó Donde me subí Me gustaría hacer eso Pero siento que uno Uno son tiempos Como diría mi papá Los tiempos de Dios Son perfectos No hombre Güey Me hizo un putero de daño La neta Nah güey Es que está muy estúpido Ese lanzagranadas Es más peligroso Para ti güey Con el rifle de plasma Igual que en el duma Tienen de chinga rápido Simón Gracias Güey Esta puta pendejada Me voy a suicidar Esta puta pendejada Me hace más daño A mí que ellos A la verga No puede ser La verdad No puede ser Bueno Va Explota No mames La muerte Del Roblox Oh my god Guys Me falla Me falla No se Tú me voy a quedar Aquí abajo Viste el video Del babo Si Si le vi las piedritas Al cabrón Que rico Honestamente Fuck Se me antojó Cuando vea El pinche grandote Güey Le voy a Meter un pepino Por el culo En forma de sierra Ahí está Ahí está Puto Te sentías Te sentiste leona Y ni a gata Llegaste No Qué manco También me mamo yo a veces Entonces me mamo Muertes evitables 100% Ya ni lanzacohetes Del Halo Del Chile Es un peligro Traer esta madre En la mano Tus bombas Ya no te hacen daño Pero por mientras Sí Sí Exacto Es lo que Pues eso es lo que Quiero desbloquear Primero Necesito Necesito más Mejoritas Porque la neta O sea Honestamente Estas 15 muertes Creo que Una gran mayoría O un buen cacho Si han sido Por suicidio Me daría VIP acá Ya no tengo espacios De VIP De hecho Por eso La recompensa Ya no existe Desde hace mucho tiempo I'm sorry Necesito Necesito crecer más Para que me den Más espacios Tristemente Ya tengo la motos Y esos cabellos Ocupan 3 cargas Pues Ay cabrón No sé de qué van a salir En esta misión Este juego Me recuerda a la polvolera Me recuerda a mí Al estadio del Querétaro ¿Qué conlleva ser VIP? Nada Pues te dan Por ejemplo Como Juga y Diego Tienen un diamantito Un diamantito así Rosita Pues simplemente Explica que eres gay Y así Haz de cuenta Es más que nada Lo que Lo que conlleva Ok Aquí está el último nido Ok Ah pues ya tenemos Tres cargas Qué bendición Y te crece el nepe No pues la verdad No más Tan cosas Ah no te mames Güey Ese pinche Kamehameha Que me tiró el puto Este Pues cuando está El chat En modo emotes Puedes hablar Cuando está el chat En modo sub Puedes hablar Aunque no tenga Sub O sea Te Hace que Te pases por los huevos Ciertos filtros Por decirlo De una forma Más específica Y pues bueno Obviamente Cuando tú Checas de que Vergas Estos güeyes Cuando tú ves Los usuarios del chat Pues te sale ordenado Por VIP Si la chingada Bueno el chile No más es para Mamonear Que lo tienes Es como un reconocimiento Que el VIP era Para que Tantaran paz En el sótano Uff Otro iluso Gente Que vamos a hacer Con ese güey Con el Juan Otro gato Que piensa Que la democracia Si funciona Gente Que le haremos Que le haremos Al pobre güey Que le haremos Que le haremos Al pobre vato Tu formulario De muerte Y desmembramiento Occidental Que pedo Ay cabrón Bueno vamos a Estato Vamos a What O sea El singer Algo así Se voltea a ver El chat Y salió Su tío Ya sé Me distraigo Y siempre me encueran Güey Eso es algo Que suele pasar Acá Es una ocurrencia Más común Esta balitas Bien A la verga Te traen un chingo De precisión Esos culeros Para estarte Disparando Con Esa mierda Bueno Te pegan muy bien O sea Como que es una Es una pinche Bala Mortero Güey Que tienen que calcular Pinche Caída De bala Distancia Viento Y te dan Te dan A la verga No No le di Dios mío Dios mío No me spa Oh my god Ah no No le di Ok Me caí Ay cabrón Ay cabrón Ahora tío Anda enojado Ay yo voy a recibir Un costa acá ¿Qué pido? Trae puro sueño Chavo Trae puro sueño Ta Buena Vamos a seguir A 360 Mi amo Que bueno Entonces También se aplica Eso es parte de tener El santo doble Y vas a sentir Como te sube La adrenalina No me haces eso No Están faltando Balitas No mames Me dio en el aire Me dio en el aire Vamos a bajarnos De aquí Me dio en el aire Papá Aquí vamos a tratar De usar esto Como cobertura Siento yo que Va a ser lo óptimo No habrá algo aquí No A lo mejor Hay algo Que no podamos usar ¿No? Ya parece Pasar el Doom Eternal Con los DLCs De Ancient Goats En directo Pronto No Un día a lo mejor Hago un Josefatón De Doom Pero bien O sea Si me Puta madre Si tengo como Planeas Como planes Si tengo Como planes Si tengo Pasarlos Bueno Un Josefatón Del Doom Pero La verga Oiga tío Que pedo Anda bien roñoso Vamos a matar Este wey No mames No Ok 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 Ay Miguel No me he alcanzado A pegarle Ok buena Pues si quiero Tiene granadas Cierto En verdad que hay granadas En este juego Todo wey Aquí hay balas De esto Es lo bueno Arre Bien Bien Buenas noches Me manda saludos Al team Basale Adri Sabes por haber venido Opa te quiero Es que dicen Despídete bien Que te vienen correteando ¿No? Hola Ok Esto es una Una para mejorar El pretor Que es el traje El pretor Hola buenas noches ¿Qué onda wey Como en saludos? Pero si me gustaría Tal vez hacer un Yuchepatón del Doom Reduce el daño Causado por las propias Armas Por favor Les digo Esto es lo que vamos A trajardear Esto es lo que vamos A trajardear Obtener Porque me suicido Un chingo ¿Cuál de los Resident Evil 3 Es el canon? Ah cabrón No sé Que huele señora ¿Cómo anda? Que te causas Por pendejos Si wey Wey pero Osea si es que Osea si existe Una habilidad Para que te hagas Menos daños Es porque ellos Tenían contemplado Que la gente Se suicidaba Con eso wey ¿No? Bueno pienso yo ¿No? Osea no creo Que sea como Nadie se mata Así que Para que ponemos Eso como una Como una skill Osea ellos Contemplan que Suicidarte Es parte del gameplay Pues Puta Pues si En efecto Oye Y el Doomguy Dentro de su mamadez No puede romper Bueno Debería que eso Debe ser un vidrio Especial Pero Un pinche Putazos al vidrio Como si fuera Huachicolero No quedará Bien Bien Entonces la fusión Completada Bien Bien Ok Creo que aquí acabamos La misión Bueno si muy bien Ah pues Ah pues mira Lo acabamos Que hacía Las meras 10 Ok Entonces básicamente Queríamos evitar Que esto explote Entonces vamos a tener Que chingar La La torre Que explota No algo así Supongo será Espero no haber espantado Viewers Con tanto pinche reiniciada Pero bueno Ni pedo Ni pedo Ay Cállate Vale verga Vamos a mejorar Esta madre Es que la neta El lanzagranadas Para mi es de Goat Concibe actos Directos En Ims Ah muy bien Para mi La escopeta Con lanzagranadas Es de Goat Para mi Vendo agua de limón Que rico Que ya te estaría Pero unas partidas Del multi Del doom No me tocó jugarlo Pues no Yo nunca lo he jugado Pero creo que ya Lo mejor sería hacerlo En el eternal Imagino que entre este Y el eternal Pues el eternal La desea Está más jugado Eh bueno Patrono Oigan Te con ganas De recuperar Jerusalén Que grande Deberíamos Deberíamos Invitar A putear Demonios Como abuelo De rancho Let's fucking go Si o no Pinche señor Vale Vale Este Lo que estamos Haciendo ahorita Bueno La historia del doom No importa Pero Pero Es irrelevante La historia del doom Pero básicamente Estamos evitando Que se autodestruya Este lugar Según yo Se lleva De calle A la del disparo Múltiple Se lleva De calle A la del disparo Múltiple Como parkero O sea Bueno Que la última mejora Es la del disparo Múltiple El disparo De racismo No sé si te refieres Ah pues son weyes Corriendo por allá Si vieron Si guacharon Si guacharon Que miello Que miello A la verga Contexto Ahora si que te lo tragas Mi Andrés Porque la neta Ahora no hay comando De contexto Hola Es marquín Saludos Si vieron Agárrenlos Si Como pinches Rateros No Por aquí No ha de ser Pero Imagino que es por allá Ojo Blick Boy Ahora es por esa Su papá Te agradezco Te agradezco Y bastante Bienvenido a la A la Gang 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 Esa es un chiste Local de acá Pero Saludos Saludos Oigan Por cierto Este domingo Si todo Si todo funciona bien Habrá carnita asada Carnita asada Con Exxon Con Accusing Y con Daba Que no lo conocen Sería Daba reveal Ese stream Ese stream Va a ser un Daba reveal El secundario No estaba en ese momento Pero me gustó Como se portó el chat Que bendición Estuvo cagado Fue un momento gracioso La verdad No digo que Yo si les he El oro Del doom De los nuevos Y de los clásicos Su madre Es que el Death Corp Verga El Death Corp Es una enciclopedia Andante Que bendición Es la mejor El disparo explosivo Ok Me agrada Usa la escopeta De combate Para eliminar A 15 Ims Antes de que Se acabe el tiempo A la verga Ok Vamos a ir a Yucatán Ahora a matar gente Canita asada Se viene Me apresará La realidad Si 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 Sin chamito No estaría chido Es que esos güeyes No wey Uno ya casi Les tiene que agendar Cita wey Si no no mamen El youtuber soy yo No se crean No pero Pues si Bueno es que estoy En pesadilla Mierda Ay wey O sea toco así Me va Ay Que no tengo un sistema Para que los enemigos No te disparen Mientras estás en una animación O sea es que digo Si te disparan Pero no te hacen daño Pero creen que si O si el ataque Se timearía justamente Cuando dejes de ejecutar Al güey Lo cancelan Es que vi que ese dato Lo canceló No sé si estos también Lo vieron que Había un Uno de estos pendejos Que canceló el putazo Todo raro ¿no? Aumenta el cáncer Que puede observar Los juguetes soltados Arre Hola Porque este stream No se llama Matando demonios En los héroes de Yucatán Es que ahorita Estamos haciendo cosplay De mi papá pedo Que no me hizo otra vez Discord ¿Qué onda Excel? No ya me mando Otra vez la notificación Es que a lo mejor Mucho es Pampa Andamos bien Le puedo crear de contenido Para el próximo HSS en CMX Uy Eso si se ve prometedor Pero pues a ver A ver por qué fechas Hay que ir Y a ver por qué fechas Se arma la machaca Por allá Pero la dificultad No es pesadilla No me digas eso Yo me senté acá Bien vergas Güey Ah que pedo putos Esos güeyes Que se ven raros ¿no? Como que me van a Me van a saltar Ah mijo Toma a llegar A ver la hora A ver la hora ¿Cuál hora puto? ¿Sabes orar? Pues órale a Dios Cabrón Si no hay enemigos Tengo que gastar Mi tiempo en algo Eso es verdad Dead Corps Eso es verdad Ay güey No mames Esto está en el baño De la secu En el baño De la secundaria Había uno de estos Y que Charlie Charlie Pfff Satanás A la verga Hay que tener cuidado Pa Ah mira esta otra Hay una armita Échalo Oye me están dando Me han estado dando Armas Ah la bachuca Mírele pa Lanza misiles Eh Ok muy bien Pues tenemos bien Nuestra ruletita de armas Aquí a la derecha Está el fusil de asalto Porque no lo pueden Por mi cámara La mamalona Un R15 Irá Irá Y se seba el cohete Y pa Tronamos todos A la merga Hola Va Dios Es que Les digo Creo que tengo que matar Monos con esto Si Bueno tengo que matar De los De los imps Ay cabrón Este No mames Ah Ok Bueno gente Muerte La mejor muerte Del Doom Hola Aldo Kale Como estas pa Bienvenido Uno tiene la super escopeta No te quedas de mejor El término Dios Te quedara muy pequeño Las mejoras La verga Me quedara corta Me quedo grande muchachos Bueno se bullio esto Animo y se Se pone Y se pone a hacer cardio Murio de hombre Murio como hombre Este wey No pues XD Este Hola Es que esto es Tactica wey Ustedes no le saben Yo vengo de Yo vengo del barrio Más peligroso de Latinoamérica Diría mi primito El de Los comentarios de Youtube A la verga Eh 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 Pues tan rápido No se rompe esa mamada eh Eh que pedo Napa Napa No 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 Perdóneme señor Pero usted Chinga a su madre Perdóneme pero Eso si no funcionaba El fusil de plazo No sirve para eso Es la pistola No es la pistola Plasma la que servia Pues la edad Es de lo mismo La pinche pistola Wey Bueno Digo no seré científico Wey pero Según yo la pistola Jala para Según yo la pistola Está hecha de lo mismo Wey Si pero en el eternal No mames Ok Troleo hermano Entonces estos weyes Aquí como los matas Bueno si No mames Ay cabrón Ah Que pedo No pues ni pues lo vas a ruchar Bienvenido Bienvenido Puto Que pedo wey Osea yo letra Si iba a agarrar bien en curva Eso de que aquí no los No los chinga La La El rifle de plasma Si que pues De plano estaré muy pendejo Wey Dije De plano estoy muy Estoy muy easy noob Wey De plano estaré muy easy noob Ya estaré acabando Pero se violaron al señor Pico Ay Si 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 se lo violaron Eh A este wey le hacía daño La La Me va a coger Este Este wey le hacía daño La bazooka No Está muerto Bueno Obviamente le hacía daño Todo cualquier arma No pero Madre Es ok Me acaban de agarrar Me agarraron muy en curva Con eso wey De que no De que los escudos Así ya no se rompen aquí Con Jackass de Halo Dales en la manita Y después a la cabeza Mmm Que con el rifle este Ahora tal vez podría ser la play El Echarcuma Aguantaba menos El Echarcuma Eras cabrón eh El Echarcuma Era cabrón gente Mmm Ah mira Aquí hay una mejorita Eh puto Ah Soberbio Mamón como siempre Eh no Pero cámara cámara Que por acá hay otra cosa A ver No me tengo inicio Este en que onda Clarín Pues si a lo mejor ya no Porque como son varios Este Como ya reinicie varias veces Bueno yo Pensaría que Ah pues por aquí empecé Ya 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 Ubique ya ubique Pues como ya reinicie varias veces Yo creo que ya no va a notificar El Doom La neta estaba bien bueno Pero si hay unas armas Y demonios que estaban rotos Ok Pues que la verdad No Ni si aquí ha jugado El multijugador del Doom Creo que ni si aquí ha visto Un gameplay O algo Como para decirte Ah mira Es así Entonces la neta Ni sé wey No me ves Ah no te mames A ver Necesitamos Vida Balas Yo creo que Al próximo wey Que vea Le voy a meter una sierra Por el culo No hate Vamos a agarrar balas Y vamos a primero A curarnos y todo Porque al pegarle A esa madre Nos van a venir a A fornicar Vaya Nos van a venir a A hacer así En el fundish Ya lleva ratos Y no me digas Eso que ya temblar Porque estaba recargando La página Cada rato No mames Smart King Que bendición Amarga Pero el reto Pues el reto ¿Cuál es wey? El reto De la puta arma Esta ¿Cuál es? Matar a dos weyes De un solo balazo Como Conseguir un impacto Directo Con un disparo Explosivo Ok Bueno no Pues eso es lo que Hace esa madre No sé Si he visto que El engine de Quake Lo mismo No innova en nada Pero está chido Ah el multijugador De Quake Este La verdad no lo he visto No No le sepo No le sepo Me acuerdo que De morrillo Cubrió un multiplayer Del Quake Pero no creo ¿Cuál era? Uno del tres Enta Que parecía como Un Battlefield Pero era de Quake Estaba raro Es que horrible Entre nosotros Que la historia Se me había pasado Este ¿Qué mejor? La munición No pues la pura salud No la neta wey Yo la neta Soy team Mejorar vida Mis poderes Resistirmo explosivo Ok ya 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 jalo bien Ya jalo bien Quédame Si sí Ya jalo Afortunadamente Bueno Rolfito Saludos Gracias a los que volvieron Este Acá me faltó Un documento Falta pagarle Al sacchavito Ah no es el de la vida Bueno esa madre Vamos a guardarla Para cuando le pegue El pinche nido A este culiado Aquí hay que recordar Que abajo Hay un robotcito Arre pues Vamos Que se arme La horchata Pa Run Run Ay cabrón ¿Qué pedo? Es que yo Este botón No me acuerdo Con qué hay que darles Creo que es con esta ¿No? ¿No era con esta? Si creo que esta Era la que los Esa mamada Los tambaleaba Rápido Si o no Piche Ándale Más que Si Creo que esta Era la que Los tambaleaba Rápido Bueno Tampoco es Tampoco es Para tanquearme El putazo ¿Verdad? Pero ¿Verdad? 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 La gente En el oxo Muy bien Se logró Triunfo El bien ¿Verdad? ¿Qué tal? Es más fuerte Que el fusil De asaltos Es cabrón El fusil De plasma Ciertamente Pues según yo Es que no sé Si traigo yo Malas ideas Por el Doom Eternal No sé Si vengo Ya contaminado De la mente Pues les digo Según yo ¿Se escuchan Ruidos? ¿Se escuchan? Se escucha como que Hay un güey aquí Sabroseándose ¿Habrá un güey adentro? Buenas tardes Ah Vamos a estar Mis primos Acá Hola Este Yo no sé Si el Doom Eternal Me haya generado Malas mañas Que aquí ya no aplican Güey ¿Y mi beso? Yo te la chupo Es que estoy tranquilo Mejoré munición Si le hará falta Más adelante Ok Nash Te la compro Te la compro No, si Mejoramos munición Pero Yo creo que La ETA Por lo que he visto La vida también La armadura Siento que en realidad Ni Bueno, ni me sobra Armadura ¿Sabes? No es como de que Ah Bueno, por el momento Cierto A lo mejor por el momento Lo negociaron Por el bien de los demonios En el Eternal Ok O sea, el fusil de plasma Es el bueno Soltar las bisagras Con cuidado Tremendo vergaso Pa Alivianese Mijo Mi chepa Mi tío Me quiere abrazar ¿Qué hago? Déjate Como dijo el SkyTress Tú aflójate Ponte flojito Si te pones duro Duele más Este Hay un Hay un muñequito Del Doom ahí arriba Nada más que no sé Cómo lo agarraré Hay un muñequito Del Doom Gay Doble salto A lo mejor Necesitaría un doble salto Pero no sé si el doble salto Lo pueda usar ahorita Ah Ya vi Cómo Es que Avísenme Chat Pinche ciegos Carajo No te creas Güey Pura verga Por aquí no es Cómo se subirá ahí Ah De hecho Ni por aquí Por aquí ni es ¿No? Eh Ha de ser desde otra Ha de ser desde otra habitación Pregunta de suma importancia Tu comida favorita Mole verde Ah bueno Está bien tío Véngase Sí, sí, sí Tú déjate Tú déjate Güey Confía en mí Confía en mí Si es ahí Más adelante lo puedo agarrar Bueno, más adelante lo agarramos Ah mira pa Mira pa Que les está faltando IQ Ustedes Acá es lo del Robulcito que te mejora las armas ¿No? Ah mira Muy bien Tú 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 ¡Oh! Mírelo Mírelo el Grims A huevo Justo esta semana Y la otra estoy viendo sobre Doom Te van a meter el nepe Pero feo Gracias Gracias Todo irá bien Todo irá bien Chupa, chupa A ver ¿Qué me mejoran Recomend... ¿Qué me mejoran Ah, qué me recomiendan Mejorarme Perdónenme Si es desde ahí Ok, bueno Pues por pendejo Eh... Este... ¿Me mejoran Me recomiendan Mejorarme el fusil de plasma? Micromisiles Esto Arre Yo luego lo voy a cazar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estamos muy locos Karim Pero sí Que chingue a su madre, güey Gracias por los bits, pa La onda de calor De fusil de plasma Pues ya me fui ¿Con qué pintan el mole verde? Bueno, pues con el chilito No sé qué chile es, güey Pues un chile A ver, guíenme A ver, quiero ver Los conocimientos gamers Que van a sacar Mejoré la escopeta La escopeta ya está al 100% Bueno, ya tengo las dos mejoras A ver ¿De aquí por dónde es, pues, pa? Quiero ver Quiero ver la... Quiero ver el IQ gamer Que me van a enseñar Bueno, sí Los otros dos que dijeron Bueno, pues igualmente Vamos a mejorar todos, ¿no? Porque yo sea primero Cheer 20 Uf, gracias por esos bits, Andrés Les da la suerte Porque ando en la chamba Dame la bendición Un beso pa Usted Puro pa' delante Y nunca pa' los lados, güey Usted botón de saltar Para saltar Gracias A ver Científicos Científicos Porque digo O sea Creo que hay doble salto Pero aún no lo tengo, ¿eh? Con... ¿Y el viernes pagan, padrino? ¿Cuántos bits Para poder levantar a su madre Algún moderador? Uno Un bit Un bitazo pa' ¿Qué digo? ¿Yo no hago manera? Se ocupa el doble salto Ok Muy bien Y aquí escucho Un pinche zombie, ¿eh? Pues escucho Que hay un güey Morboseándose No sé si está arriba No, una Plataforma se activaba No, pues quién sabe Pero ahora pues aquí Arre lulú Arre lulú Fuga porque aquí Espantan Ojo Balitas Bien Yo soy madre El bot del chat Y el doble salto Lo puede dar desde ya Eh, no No puedo saltar Doble vez Digo, no creo Estar tan pendejo Como pa' no saber Saltar doble, güey Ahí va mis bits Gracias, gracias 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 por los 20 bits Nel Más mañanas Del doom eternal Que traes desde Sí, más mañanas Que traigo Del doom eternal Por lo visto Eh, pues acá atrás Había uno de los Bueno, de hecho Vamos por esas madres No vamos a dejar Estos güeyes Para curarnos De hecho te lo dan Más adelante La próxima misión Ok, gracias Ya ven Y luego el pendejo Es uno Yo no más digo Yo no más digo Yo no más digo Yo no más digo Este Y por acá Qué pedo Mmm De hecho ¿Cuál es la misión? Desactiva los filtros Ok O sea, en realidad En realidad Matar a esos güeyes Es casi que Bueno, no sé Es casi que opcional A la verga Bueno, como quiera Traemos más vidita O es lo bueno Es lo bueno Pa Facherita Fachista Nosferato Ah, cabrón Qué pedo Fascismo, ¿no? Sebas ¿Qué onda? Me atrae Este La verga Pues aquí mucho Ah, mira Estos Estos estamos ahorita abajo Amigo Digo, pues en realidad Puedo venir a romper esto Pues como Como que al Doomguy Le está valiendo verga Lo que le hice, ¿no? Sí, como que le están diciendo Eh, güey No hagas eso Y eh Lo pisa, ¿no? Le escupe esa madre Mediómetro Ah, mediómetro Mediómetro Aquí hay una piedra Mediómetro Armado con pistola 30 barriles Arre Claro que se puede Pa Pues es fascista Totalmente Aquí apoyamos En este stream Apoyamos a Mussolini Güey Pero haga los desafíos Pues son estos, ¿no? Hola verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! 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 ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Qué pedo, loco! ¡Ah! 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 Falta uno Falta un barril Pa ¿Dónde está el barril? ¡No! Falta un barril, güey ¡Qué pendejo! Llevé al trasfondo De todo esto No, pues no sé La verdad Que no sé, pa Me falta un barril, güey Mediómetro A venir a Veracruz No mames, güey Se lo van a cenar Al güey Una jaibita pa Una jaibita pa El mediometro Pa'l mediumiter Ok Una jaibita Para el mediumiter A lo mejor Aquí a la derecha, ¿no? Güey, me sigue faltando uno, güey Güey, me sigue ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡No mames! Ok, ok Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos No me falla ¿Qué hora de ser? A ver, platicanos Cuando encuentres otro rebot Agarra los micromisiles Ya lo tenemos Ya lo tenemos Tranquilis 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 El 50 centímetros Uf Güey, ¿cuánto le medirá Al mediometro El pito, güey? A lo mejor El pito es el verdadero Mediometro, ¿no? Estamos Hemos sido engañados Bueno, nosotros Hemos sido engañados, güey Todo este tiempo Mediometro Es la verga Que se carga El cabrón ¿No? Nosotros Me falta uno Ok, ¿por qué pedo Con ese Con ese barril? Que le llega hasta el piso Bueno, tampoco Está tan complicado ¿Qué onda, Andrey? ¿Qué está jugando? Andamos jugando Esta madre Mi compa El dos yardas ¿No? Mediometro Bueno, es cierto No es dos yardas Como que una yarda Son 90 centímetros Pero bueno Mi compa El pie y medio Eh... Muy bien Entonces cuando viene A la CNX Para secuestrarlo Digo, saludarlo Pues no sé Pues a lo mejor Cuando A lo mejor Hay algo de HCS Pues vuelvo a ir A lo mejor A lo mejor sí Caja de munición De la UAC ¿Qué? ¿En qué? Entré de carga No puedo abrir Creo que tengo Todas las balas O algo así Ok Bueno, tengo que abrir A lo mejor el de demonio El 19.68 pulgadas Verga Es cabrón Ese güey Este ya ¿No está aquí ya El desafío del demonio? Ah Es que pendejo Es que me aventé A otro lado ¿Verdad? Que nada que ver Güey Pues según yo No necesito Destruir los nidos Necesariamente Voy por acá abajo Está mal eso Vea Eh, está mal Ay, no Los demonios Nada más Es que le pasó Entre las patas A ese culero Sigo en eso ¿Verdad? ¿Vieron cómo A ese güey Le pasó Entre las patas Del puto Ah, mames Ay, cabrón Buena Así Que te la pelapa Bueno, vamos a Vamos a abrir este pedo Para cuando vienes acá A Washington Yo te pago el boleto Ah, la verga Mira Pero más a Green Card O puro pedo No mames Te mamaste Pinche Doom Un pendejo Doom Doom Güey Ay 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 Creo que este auto Lo va a hacer ruchar Sí Por facilidad De que no esté Gastrando aquí Uy Gracias por el follow Esta madre Que hace O la verga Es bueno Es cierto No mames Gracias Maniac Slayer Cuando hay enemigos Es el camino correcto Exactamente Así que pues Bien dicen Güey De hecho El Doom Slayer Es el que inventó La frase De que cuando los perros Ladran Es porque estás Haciendo algo bien Fue él Fue él No nos dejen engañar Él inventó Ese pedo Cuando los perros Ladran Es porque algo Estás haciendo bien Güey Ni más ni menos Pa Ni más ni menos Cuánta razón tenía Veo un hombre de cultura Se sabe Pa Se sabe ¿Cómo estás? Saludos Voy a romper este pedo ¿Qué onda que acabaste? Saludos Visto Yo creo que había aparecido Un invocador Pues a lo mejor Es después de completar Ese objetivo Muy bien Muy bien Aquí tenemos también Para curarnos Es que Ok Creo que eso te refieres ¿No? Creo que esa Chingadera Es la que Dices Ok Venga gente Doom edición Call of Duty Güey Ay cabrón Que pedo Ah me está pegando Atrás de la pared Su puta madre Güey Vamos a darle Por el culo Vamos a darle Por el hortín Ay ay Se está muriendo Se muere Se muere Ahora el hija De la chingada Órale güey Oh mames No le di Órale güey Ok Muy bien Bien Tenga huevos Y salga Cámara Pues que ustedes Se quieren suicidar Güey Yo juego táctico Ah no mames Ah no mames Mira Bueno Bueno Es que Me tengo que auto nerfear Si no está muy fácil Güey Me tengo que dar Me tengo que dar Desventajas Si no no mames Easy win En ese Twitch ¿Qué onda? ¿Casol? Sí güey Me imagino que Con ese pedo del Pues probablemente Twitch sí tenga como Bueno yo siento que Twitch probablemente Sí tenga como un filtro De que Si alguien está reiniciando El stream O sea si alguien Prende y apaga Prende y apaga Pues probablemente No te avise De que O sea no te avise Tan continuamente Pues De activa el procesador Ok Hay que volverse Hay que volverse A ir hasta allá ¿Con lumes Que onda Doctor Cesar Es el del 2016 O sea el que es Antes del Doom Eternal Vamos a ver Que hay acá arriba Patrón Si le trajes Unito Chocate Gracias Y Bye John Gracias por tu Follow ¿Cómo estás? Te agradezco Te agradezco Ok Sí 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 Ya me ubiqué Ya me ubiqué Aquí es donde Habíamos dejado vivos Unos güeyes Es ese Nido demoníaco Lo dejamos vivo allá Habrá algo Habrá algo Interesante ahí Güey No sé A lo mejor Pues no sé A mí a la verga A mí nadie me está hablando Vámonos para allá Estados Unidos Ah mira No mames No he visto esto Aquí anda Armando Cómo estamos El Halo Combat Y golpe Exactamente Mi pa Esa atrás se dejó Una nueva arma Ah chinga ¿A poco? Una nueva arma Dudo Dudo La verdad es que salen Cots bien culeros Pues tienen que ser Conflictos bélicos Acá chidos Güey Dicen pura mamada A veces No hate Bueno un poco de hate Honestamente Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué encuentro Ya pudo ¿Qué cosa era? ¡Ay! No sé güey No apagó el tanque de luz Ah sí Ok Una mamada Güey ¿Qué pedo? Oye pero Pues así está pensado O sea Por ejemplo En el caso de que yo No la haya agarrado ahí Ya me la peleé ¿O cómo? ¿Qué pedo güey? Está muy maníaco esto Está muy maníaco este pedo El super escopeta Sí, sí, sí Está perro Es por el follow Mi Daniel Mi Daniel Slinky Aquí hay un Aquí hay un muñequito Del Doom Gay Vamos adelante Vamos para acá Por acá O sea el siguiente nivel La tiene un cadáver En un elevador Ok O sea Bueno yo pensaba que Esas armas están como que En plan de que a huevo Te las dan Según la historia ¿No? Como en plan de que O sea si te las pierdes Es porque de plano Estás retrasado mental Güey No mames Interestine Interestine Este Me caga eso De abrir el mapa Y que me mande para otro lado Pues creo que por aquí mismo De hecho Ok bueno Olviden esa caída O sea la táctica infalible Para no morir El que se muera es gay No mames Esa es la cabrona Güita buena Esa es la más bastarda Güey Es que ya me da miedo Luzar el cuerpo a cuerpo mal Super escopeta Mejor que la nuke Al chile Güey Verga güey Este pedo de hacer convenciones En Venezuela No funciona bien Ahí está Muy bien Muertos 2 de 1 Te envía algo en Xbox Ay a ver Por favor Que sea un pito eh Si no nada Si no nada pa Que ha habido El alcapón Un grande alcapón Después algún día Conocerlo Digo no diría Que es mi ídolo Pero Le tengo Le tengo respect A ese otro Se tanqueará Un misilazo Estoy experimentando Ok Estoy haciendo experimentos Tengo que ver Cuál es la strat Con estos putos No pues Darles en la mano Pues Ok Así de plano Pensé que iba a haber Algo más sofisticado Yo me voy a conseguir Hamburguesa Cash Junior Una del RFC Uff Esas que alzat Son buenas pa La neta Creo que Cash Junior Creo que en hamburguesas Creo que Cash Junior Es mejor Ay me ha hecho hasta el Finbue Conata vieja Con siempre Escocesinas Eh bueno Ok Entonces era el Finbue El que me platicó Acá el Acá de que El estado de guerra Finbue reportero de guerra Gente es lo que ustedes no saben Que gracias a mi Finbue Ah no mames Ah no que pasa Que hay algunos güeyes Ahí todos omisados Si no Lamentablemente Hola Ya vamos a mejorarnos La Como un exceso de calor Que se puede liberar Una potente Entonces de estas De estas cuatro mejoras ¿Cuál me recomiendan esta? La explosión de calor Usa rifle de energía Aquí también se come el escudo No Eso no es verdad Eso no es verdad Hace rato Hace rato Se intentó Y no funcionó así Bueno Si Según yo A rato Hace tiempo Lo quisimos hacer Y no jalo La explosión de calor Pues ya puse Una mamada De esas Ok ya vi La explosión de calor Esa madre Así que Yo tendría Tendría cuidado Que tanto la voy a usar La neta Bueno A lo mejor A lo mejor Alguna Algún ataque cargado O algo así Tal vez Pero Así menos La balazos Estuvo medio raro La verdad Que yo me acuerdo Tú eres los escudos Pero no me acuerdo Si lo tengas Para mejorar No Que a lo mejor Tengo que seguir Mejorando un poco Las armas Muy bien Vamos a Bueno Vamos a ver Primero si hay cosas Que rapiñar por acá Si Eh ¿Quién está tirando Putos? Hasta acá escuché Eh ¿Está abajo o qué? Creo que está abajo Sí Muy bien Vamos a que Que salgan los demonios Si pudiste pasar Lo de honk No No hueco Pues ahorita Pues digo Nomás fue el primer intento Y ya Ahí mamó O sea No Ok No Fue el intento De A la verga A la verga Pe La verdad No más Lo quería intentar Una vez Una vez Y pues ya Se intentó Una vez Y valió Valió pinis Ay wey ¿Qué pedo? Me vería un wey Que no era Perdón Este ¿Dónde anda señora? O señor No sé qué es usted A la verga No binarie No binarie No binarie Muerte Bueno Pues un Puscopetazo Innecesario Ese pobre cabrón ¿No? Eh Acá ¿Qué pedo? Nada Muy bien Ah pues aquí había Un berserker Wey ¿Por qué no me doy cuenta De eso wey? No los veo Y todavía lo agarro ¿No? Bueno digo No creo que lo vayan a editar Pero pues Porque no los veo Wey Con esta madre Pues era Easy pasarlo ¿No? Supongo No entran a tus pies No Bueno de hecho Ya me debo hacer menos daño Un besito Un besito Al Wolf MX Hola Alejandro Bien wey Gracias ¿Tú cómo estás? Yo no me muevo Como si supiera jugar El disparo Pero creo que se mueve ¿Verdad que sí? Así debe ser la play Este ¿Y ahora? Ah La verdad es que los blindados Pero creer no garantiza Diferencia Tanques de primera línea Por los aires Sobre un WM1 Con una expresión Se han aplastado Por ingeniería reversa Como ha hecho Con todo el material Capturado A la verga O sea que va O sea va a haber Cosmode en Warfare 4 ¿O no? O sea mi lurk Dale wey Con suerte en el halde wey El parecer que no era El que le hacías bullying Algo así Ciegocefa Así me mame Perdón Uf A huevo wey Me gusta lo que hace El Doom gay Ve algo Y le pega wey O sea Hacía la verga La mala Ah Ok O sea este wey Así a la mala Le agarra chinguesos La tecnología Wey Eh no agarre ese No agarre ese secreto Wey Ah ¿Me podré regresar A agarrarlo? Sigue viva Detecte su patrón vital En la torre Argent Quitó uno de los acumuladores De la base De la torre Tiene un patrón energético Característico Que podemos Ok No pues hace que A lo mejor por aquí No lo puedo agarrar ¿No? En teoría por aquí Te bajabas Chinga Pues donde se agarrará Esa madre Si tiene que ser Vivo con doble salto No lo tengo No tengo que agarrar balas Ella es no binaria Si sigue así Te vamos a reportar Ok Clarín Este déjamelo anoto En cosas que me valen Verga Ah te creas No Clarín Muy bien Me agrada Bueno no pues Ni pedo Es que si me falta Nomás agarrar ese secreto Como quien dice Me gustaría agarrarlo Eso tenía un gigabyte Por eso explotó Ni pedo Le voy a robar La personal De un slayer ¿Te vas a agarrar Vergasos tu compu? Güey a veces me han dado ganas De pegarle a mi compu Porque a veces se me traban Las cosas güey Pero la verdad Si me puedo pensar Lo que cuesta No Con las cajas Ya deberías poderle Llegar al muñeloco A ver O sea me voy a bajar ¿Te lo quieres platinear? No no me lo quiero platinear Pero pues bueno Me falta poquito Para completar Como toda la misión Entonces pues Ah Esta madre no Esta madre no es como Una gruita Esto no se le pica A un botón ¿Verdad? ¿Qué laptops tiene? Ah no Eso no lo tengo configurado En teoría Por las cajas Debería poder llegar Pura mamada Pai No mames Pai ¿Qué pedo? Esa caja Soy yo Esas cajas No estaban ahí Güey O sea Buen pedo soy yo Esa caja no estaba ahí Si verdad Eso no estaba ahí Ahorita O sea no soy yo el pendejo O si Bueno Ya ni me contesten Ni me contesten Esa caja no estaba ¿Verdad que no estaban? Yo también estoy diciendo Que no estaban Si Josefa No no estaban Cual que si estaban Güey O sea me acuerdo Que literalmente Intenté brincar por ahí No no estaban Verdad No estaban No mame No asusten Pinche efecto manuela Efecto mamamela Pa cabrón ¿Qué es esa predicción? Ahorita muertes En total Antes de acabar el stream A la verga Pero va Se juega Fueron los duendes Oye pero una si Ah me faltó Que conseguir un secreto Y otro guardia Bueno va Ni pedo Continuamos Le seguimos a la misión Fue diosito ¿Cuántas muertes ya tiene? Vienen aquí abajo De mi cámara Muertes 18 ¿Qué rollo? Hola Hache Gusto en saludarte pa Gusto en saludarte Y verte por acá Muy bien En contra de los deseos De Samuel Hayden Detuviste la producción De energía Argent Y retrasaste la apertura Del portal del infierno Olivia Pierce Sigue decidida Traer los ejércitos Infernales A esta dimensión Lleva un acumulador A lo alto de la torre Y quiere abrir Una greta transdimensional Que abrirá un portal A su mundo Ok vamos a matar a Olivia Para que Olivia No abra un portal Al infierno Verga les digo Las referencias a Minecraft Máximo eh Apuesten culos Venga Van 0 de 30 Pues que son muertes Totales Me imagino que contando Las que van aquí abajo ¿No? Fue en ti La verdad Ya vi que apostaste que no Mierda Oye vamos a matar A nuestra tía Oye me perturbo Abrir el mapa Y que me aparezca Automáticamente En otro lugar A ver vamos a también Ver que nos podemos mejorar Tengo tres mejoras Del No si 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 Inmune a los daños Del barril Ya Triunfó el bien gente Ya no nos podemos Suicidar con los barriles La neta wey Se escucha como algo Muy pendejo Pero necesario Disminuye Los dispositivos Atravesan los objetos Eh Yo creo que aquí La play va a ser Que se mueva es gay Corro Como ven ustedes patrón Jejeje Ay en Ash Muerte 15 veces Estas tranquilos Hombre Este Yo creo que Me voy a mejorar La escopeta esta ¿No? Estamos de acuerdo todos ¿No? Recarga Bueno ok Por lo pronto Si la dejamos No se que no se me ir Ni una vez Nada Si me voy a morir Digo no mas que no se Bueno Osea es que En todo el stream Si esta bastarda La apuesta Pero pues bueno Osea Como ¿Cuál es la predicción? Eh No Facilito tutorial Si viejito menso Jejeje ¿Quién la hizo al samurai? Un beso al samurai Presencia demonial A niveles preciosos Que puto ¿Quién anda? Ah Mi tío Mi tío El que se fue A la guardia nacional Eh tío Todo el mundo No me acuerdo Como matarlos Wey Había una Había una strat Para matarlo Creo que Ah Era dispararle Con el Ya Creo que era Dispararle Con esto En los misiles ¿No? En los misilitos Que tienen arriba Pues los terrenos Del abuelo Ya vi Bueno Creo que era Así la forma De matarlos ¿Si o no A pinche señor O la verga Loco Eh wey No pues Pura verga Así no se mataba Wey No me acuerdo Según yo Era darles En el pilín Según yo Esa me Sin la ojo Se va Aca Arre Más que cuidado Eso puede generar En un sexo gay Muy bastardo Un sexo gay Que no es para todos Bueno Ok ¿Cómo funciona eso? Me pregunto que se acaba Sacar la cartilla militar Ese wey Lo tienen ahí Equipado Para Para Culiacán Si Si es así Pero en el Eternal No me digan eso O sea si tengo un chingo De malas mañas Del Eternal ¿No? Que mamada Que mamada A ver Esa madre de vida La voy a guardar Por si me quieren Venir a manosear Ahorita ¿Aquí qué es? Ah vida Pues es la vida ¿Qué pedo? Arre ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Mírala! Las gordas Las Gucci Las Gucci La costé Están buenas esas Acabo de venir Ya están hablando de pindas Pues que aquí no perdemos el tiempo Vallo Saludos A ver Aquí hay Información Secreta del Prián Parece Ah no es la Médico No pues yo creo que aquí No van a ser enemigos ¿No? Las Nike Las Holdas Esas son las buenas ¿Eh? Fosfo Fosfo Ah chinga Esto no sube La luz culero Vamos a hacer el desafío Que hay por acá Por cierto Este Acá no llego ¿No? No Ah ya tengo el doble Ah ya con esto tengo el doble salto Que bendición Que bendición Estas ya son las Gordon Ok muy bien Muy bien Ya me gustó Voy a morirle como esquizofrénico Ya vi Aumenta el valor de la munición recibida Usa la super escopeta Para eliminar a 30 renuentes Antes de que se acabe el tiempo ¿Quiénes son los renuentes? Son los venezolanos Que bendición Esta tú no la tiene Esta tú no la tiene Esa se usaba el rey Está muy sexy Se murió de disfunción eréctil Esas vienen Vienen bendecidas Pa A ver Ah si Son los venezolanos Obviamente aquí la play Sería darles dos Con un tiro ¿No? ¿Dónde están pinches venezolanos? Ay Están acá Ok Ah De una forma nada óptima De usar la pinche escopeta Pero bueno Eh putos No mames que no les doy ¿Qué? Ok Yo creo que por la derecha Más o menos Me va a faltar uno Más o menos por el medio del mapa Eh Me faltan No los oigo Ay Ahí está Buena Ah falta otro No mames Eh Puto No Oh güey ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con ese güey? Está tan pesadilla Dice Dice al principio Dice en el paréntesis No al principio del stream Bueno digo En el título del stream Perdón Pues estoy pendejo A ver Creo que ejecutar da No Da pura verga Aquí lo que hay que hacer Es un barridito ¿No? Pues qué pedo con ese güey Se fue a esconder El culiao Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pedo con esos güeyes? Que se quedan como Acá Aquí se pasa Aquí se pasa Buena La verdad es que consigues la habilidad De moverte en el aire ¿Y cuál es la habilidad de moverte en el aire? O sea, como un dash o como Es un medio metro El pase de la chaquetita, medio metro No recuerdo cómo hacerlo Nada más él lo puede hacer Motiza insana Muy bien Triunfo el bien, gente ¿Esto qué es? Ah, son las runas Ah, pues me las tengo que equipar, caras de pene Yo pensé que ya los tenía Aumenta la deducción del tambaleo de los demonios Aumenta el alcance La verdad prefiero aumentarles el tambaleo, güey Pensé que ya nomás las desbloqueaba Bienvenido Nació homosexual ¿Y ya? Pues no, parece que el mundo no es así de fácil, güey Cuervo, ir a cuervo Primera vez con el juego Con el Doom Eternal Digo, con este Doom, sí El Eternal ya lo pasé Con este Doom, sí Muy bien Ok, mal Muy bien, muy bien Ese Doom me lo pasé por pendejo Sin ser la mamada de mejorar cosas No me digas eso, güey Nah, pues una sí Bueno, es que no te creas Es que no quiero hablar Porque luego O sea, realmente el juego Ay, cabrón Sentí que me caía, eh Realmente el juego se pone más bastardo, ¿verdad? Conforme pase el tiempo Entonces no quiero No quiero decir ninguna pendejada Pero es el Jedi Fallen Order Ya lo he probado yo Nunca lo pasé La verdad no fue la primera misión Es como que Para mí fue como esos juegos Que la neta Vamos a jugar la munición, pues Creo que sí la vamos a ocupar Por lo que me decían Este, como que esos juegos Que la neta Pues te gustan, güey Pero Tienes que descargar algo más En el Xbox Y los borras ¿Me explico? O sea Buena impresión del juego y todo Pero Sí me gustaría pasarlo, eh Y más Antes de que salga el próximo Porque el próximo se ve bueno, eh El siguiente Jedi Que va a salir Que es como Sí, el siguiente juego Del Fallen Order Que va a salir Bueno, que es la secuela De esa madre O sea, bueno Pues se va a leer Ay Es un Dark Souls Que no vale verga Pues sí lo he jugado No sé si eso, bueno Ya me acordé que le quería Platicar, padrino En mi trabajo Ya me soltaron camionetas Para moverme a donde ocupe Y eso que no llevo mucho Otros güeyes Que ya no hay onda ni madres Qué bendición Ah, la verga Es marquín Ah, pero Para cosas del trabajo O es como en plan De que una camioneta De la empresa para ti Este A ver Debería Creen que debería explorar A ver qué hay por acá Es que digo Ya no sé si habrá algo Cuando una run De Dark Souls 1 Level 1 No, güey Yo nunca he hecho Ninguna run rara De Dark Souls, eh Sí, a mí me da O sea, digo Por ejemplo Es relativamente fácil Hacer esto Pero una sin morir Me dan ganas De pasar los Dark Souls Sin morir Que es relativamente fácil Porque pues Si la única condición Es no morirte Este Pues puedes jugar Muy culo Regresarte a las hogueras Este O sea, puedes hacer Muchas cosas para Para retrasar Para evitar la muerte Dale, dale HH Entonces se pueden hacer Partidas multi Ah, Simón Sí se puede Pues la verdad No, no tengo planeado Qué pedo No tengo planeado Jugar multiplayer Así que Yo creo que No No, no, no Lo vamos a calar Pero pues Siempre que jugamos algo Se les invita Solo que esta vez No Se quiero sin resucitar No, o sea Me da miedo Marmando Me da miedo Jefe Me da miedo Ah, chinga ¿Equipa dónde, pay? Eh, cabrón Yo me pego un güey Pedo culos Eh, ok Y sería Debería ser para allá Pero me imagino Que acá atrás A huevo va a haber algo ¿No? Si morir en el cat Mario Uf Ese es cabrón Ese es cabrón Ok, debe haber algo A huevo Güey, ¿no? No creo que no haya nada A ver, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta el chisme Mi alma necesito Un Bloodborne Para PC Estaría bien, eh Cuenta el Bloodborne Se antoja Se antoja Un Bloodbornecito Cuidando ya Explorando, güey ¡Ay! Venezolanos ¡No! A ver, Comper Spice No, es que no agarre la Que esa tos se inmoló Que por timba Hijo de tu puta madre Mira, ese vato Le pegó uno al otro ¿Qué pedo? Es que hay que ver aquí ¿Qué pedo? Por ahí hay un dron De campo Y una mejora De Pretor ¡Qué grande! ¡Qué grande! Puedes venir aquí Fue Word ¡Vale, puto! ¡Ándele, güey! ¡No, hombre, pa! Te sentiste león Y ni a gata llegaste My friend Pinche vieja corriente, güey Pinche vieja corriente Oye Ah, que hay un güey de estos ¡Aaah! A Fornicard Verga con este güey Ok Bomba aturdidora Bomba aturdidora Momento bomba aturdidora No mames, ok Así no se usaba ¿Qué fue con ese güey, eh? Granadita, puto Ah, mira Qué bendición Un wall jump Un wall bounce Pinche joven Ni que fuera un Zelda No, pero pues hay un bastante Factor de exploración Mira, por aquí mismo ¡Ándale! Mira, pa' comemo Muy bien, muy bien Pero ¡Aaah! Todo güey No agarré lo del pretor, ¿verdad? ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Y lo del pretor, pa'? Estaba ahí, pero no lo vi Bueno, déjame Vuelvo a subir, chat De volada, de volada De volón Pin pon ¡No mames! Me voy a morir Ay, ok Qué bendición Ayer estuve enfrente Con el papá De los hijos de mi novia Y sentí como que Cómo me estaba matando Con la mirada A ver Si esos niños me tratan Como un hermano mayor Y ellos no sean así, raza Ah, ok El papá de los hijos De tu novia Ya te entendí Ya te entendí Verga, pues, o sea Nah, pues pinche raza, ¿verdad? Pues si ya no anda con la Y obviamente, pues Pues la morra siempre va a ser La mamá de los hijos ¿Verdad? O sea, la Pues sí Va a ser la mamá de los hijos Del güey O sea, que siempre va a tener Que haber de cierta forma Un Contacto Una relación, vaya Pero pues nada, güey No mames Tampoco Tampoco hay que ponerse Agresivos, ¿no? Muy bien, pa' Cabrón Me están tirando todavía, eh ¿Qué huele? ¡Ah! ¡Oh, damn! ¿Smash? 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 Claro que smash, pa' No mames Atacojita, güey No mames, papá No, hombre, güey Se viene el combo O solo en Eternal Solo en Eternal, Alexis Lamentablemente Hola, Cardia Saludos Ahí te leo, bilingüal A ver Eh, a ver ¿Emergencia? ¿Cómo, bilingüal? ¿Cómo que emergencia, pa' A ver Emergencia, emergencia Creo que le gusta a dos morras ¿Cuál emergencia, güey? Ay, presta Echa una moneda Pa' el free No te creas Es menor de edad Así que has de ser menores de edad A mi mejor amiga Que me dijo Que con mi pelo largo Me veo mejor Y sí me da Ah, cabrón Otra morra Que me llevo bien con ella Me dijo que mañana Vaya a la prepa Para hablar de algo Y me acaba de decir Que se podía casar Con mi pelo Luego decirle que no Me dijo que no entendí Vale, coño No mames, bilingüales Es que tú nomás Quieres sacar camuflajes Del COD, güey Venga, Parker Usa tu talento Maldita sea Nos lo debes A nosotros, güey Nos lo debes Ah, pues dale, bilingüales Sin miedo, pa' Hola, Kira Bueno, no te creas A ver qué pasa A ver qué te dicen las chavas Pues sin miedo Sin miedo, bilingüales Y a mí una puta mosca Se me pega Ni a mí, güey Ni a mí, güey Yo estoy ya Ya estoy todo mosqueado Ya estoy todo seco, güey Ya estoy yo Yo estoy ya todo seco, cabrón Invocador Oye, pero aquí, por ejemplo Te explican Ah, ok Bueno, aquí te explican Lore del mono, ¿no? Pero no te explican Como que la La play de cómo matarlo Digo, está bien, pero Qué mentira Que una mujer Se te acerque Sí, no Qué se sentirá Gustarle a una niña, güey Y no a hombres Carajo Déjense el pelo largo Ay, güey A mí no me gusta No me gusta parecer vieja Nada, te creas No, pero la verdad No, siento que hoy no se me ve bien Siento que no es mi tipo Honestamente Ahí le di Ah, nomás que no le dio Bueno, es que no me lo contó Como pala Ah, medio metro A la verga No le di No dame Ah, me ha hecho Hay un barrilito ahí Ándale Ahí mero era Güey, es que este sí me mamo Con el lanzagranadas, güey Ah, papá Ay, papá ¿Qué es esto? Daño cuádruple Mamaste ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No, pues de una de esta madre Lo debo reiniciar, ¿no? Sí, ya quedó reiniciado Ah, pues salió otro Ok, ok, ok ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, motherfucker? No, pues si no te crees Que son tan Se mueven tan lento, güey Hijo de tu puta madre Eh, le quiero cobrar Copel Ah, qué pedo ¿Qué? ¿Me trolleó? Trolleo, hermano Parecía un eterno Ok, primera muerte Pues que verdad Me digan otra cosa Va, veremos Veremos qué pedo El pelo largo Por mucho La neta Sí conviene cortarte el pelo Es un mega pedo El secarro al bañarse Y aún más al peinarse ¿A poco se le ve bien El pelo largo? Sean realistas Yo también creo que A pocos gente Se le ve bien eso ¿Seguete a cinco Siguen Game Pass? No Ya, ya va rato Que esa madre No está en Game Pass Ok, pues me mamé Me tocó chupar Penecillo, chat Vamos a guardar Un poquito Pues las mejoras De ¿Dónde está el tanque? ¡Ah! Está Este Vamos a guardar Esa mejora Para Cuando salga Nuestro papá Josefa Que hule del tilín Saludos Ok, ya salió Ya salió el primero De estos pinches Salsidosos Verga Es que Ah, bueno Ya soy inmune A los tanques de propano ¿Eh? Acuérdate que me acuerdo Qué bendición Nomás que Nomás puto Que no te Ahora sí Ya vamos a agarrar Esa madre ¿Dónde estás puto? Nomás ya De uno, güey A la verga Pero uno bien dado ¿No? ¿Será? No, mames Bueno, pero no soy inmortal Sí, cierto Como que Como que dije Ah, estoy chetado Vale, verga Después del beat ¿Qué? Hoy le llevan un álbum Que hice a la morrita Que me gusta Desde hace años Con las pocas fotografías De los dos Consejos Pues no hay consejo Ya hiciste la play Pa Ver cómo sale Digo que sí Yo también estoy de acuerdo Mi compañero Buenas noches ¿Qué onda Frank? Perdóname, güey Es que ando farmeando Ando farmeando puntos, güey Como que ustedes no saben Ando farmeando la misión, güey Es que muy poca gente sabe aquí, eh Que déjeme, déjeme Me mantengo un poquito más atrás Porque Ahorita sí rushé muy insano ahí Me mame Se me ocurrió una mala idea Encontré mi biografía Hecha canción ¿Chinga? ¿Cómo? ¿Cómo que tu biografía Hecha canción, samurai? ¿Una canción que habla Del porno, acaso? A ver Cámara Esos pinches monillos Hay que quebrarlos A la verga Creo que esa madre La voy a tratar de No, vamos a Ahí está Con eso ya mamó Pues debe salir otro ¿Dónde está el otro, güey? Ya lo oí ¿Dónde quedó? No mames, güey Es que se quitan chinga, güey A la verga Ok A ver, cámara ¡Ay, córrele, Juan! ¡Córrele, Juan! ¡Hijo de tu pinche madre! Ah, buena Ya se pasó ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que ver uno de tus videos, papi Uf Qué bueno, pa Ese vato le va a ir bien en la vida Que así me caigo a la chingada Ahí, eh Ok Bien Bien, bien, bien Se me complicó ese pedo ¿Se podrá pasar Doom sin recibir daño? Verga Sin recibir daño No creo, güey Patate, creo que algunas Secciones Con ciertos enemigos Pero creo que llega un momento En el que sí o sí te tienes Que tragar pito, ¿no? Pues de hecho Digo, precisamente por eso Al ejecutar gente Te dan vida Porque es una Es una mecánica Pues, o sea Es tu forma de curarte Cuando ejecutas a alguien En unas Hershey bites Y unos rufles de queso No mames, güey Ese es el México En el que quieren vivir Porque yo no, güey Aquí es para abajo Será muy jodido eso Yo también estoy de acuerdo Eh, será que ¿Qué sería? Ah, pues pasar por acá, ¿verdad? ¡A la verga! ¡A la verga! Ok Ok, casi me aplasta Esa madre Sí, yo también Bueno, yo dudo Que sea posible, honestamente Siempre algún putito De daño te van a dar Sí, o sea Algo te tiene que caer, güey La neta Es muy imposible Hola, Luis Saludos Un cabrón Un cabrón piedroso No, yo siento que es imposible O sea, sin morir, sí Claro Sin morir Un puto que sí Tenga el pinche juego Conocido arriba abajo Pero Sin sufrir daño Eso ya es otra cosa, pa ¿Qué me mejoraré de esto? Usa el tiempo de recarga Del equipo Se aumenta el efecto De los potenciadores Aumenta la velocidad Cambia arma más rápido ¿Por qué me recomiendan irme? ¿Por lo de escaneo de zona? Bueno, digo Tengo un puntito nomás Siento que ahora sí No voy a comprar Doom sin caminar Y lo hizo un coreano ¿Qué les pasa que Cuando abren unos rufles De que algunas salen quemadas? Eso es como unas papitas Me pasaba mucho Con los taquis fuego, güey Que se le hace un pinche taqui Que parecía BBC, pa Es por tu lurk Mi A3, D7 No es como Dark Souls Que te hace inmune Cuando ruedas O que usas un gran escudo Ajá Supongo que O sea, bueno, ok La palabra posible Sí existe, ¿no? O sea, Ariel, saludos Ah, posible sí es Sin embargo Las probabilidades están muy cabronas La neta La realidad es que no va a tener novia No digas eso, Dark Souls No digas eso, güey Todos ustedes van a tener novia En algún punto de sus vidas Y esposa también A lo mejor no jóvenes A lo mejor no está Pero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El esgibre! ¡Dop, dop, dop! ¡Y, yes, yes! ¡Yulepa! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con el esgibre? ¡Dop, dop, dop! Saludos, saludos Después de Sub No me acuerdo Es que les digo Aquí no sé cuál sea La strat Para matar pinches monos, güey Literalmente La desconozco Bueno, si es que Si es que hay una, ¿no? O si es que ya No está todo Ok, muy bien De los putazos De estos se tambalea ¿El gordito dónde quedó? ¿Dónde quedó mi compa El Viham Fashion? A la verga ¡Ándele, güey! ¡Ah, tengo daño cuádruple! No me di cuenta 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 Que traía daño cuádruple ¿Cuándo lo agarré, güerga? ¿Cuándo lo agarré? ¿No me di cuenta? ¿Cuándo lo agarré? Hasta que vi como moradito Hasta que vi que a Sato Lo maté un putazo ¡Ay! ¿Se murió? Sí Creo que hay otro Skibri Y dio para allá Todos están dando novia Pero no sé si la conserven O también eso es otro Vienes con todo lo que tengas Sin más Arre Ahora Nikocado Así van a ver Nikocado abocado Cuando Rusia invada A Estados Unidos O sea, a todos Así lo van a meter Van a meterle Un filero por el culo ¡No! Nikocado Medio metro Pero gracias a mi mejora De que los ¡No mames! No es cierto Es decir, gracias a mi mejora De que los enemigos Se tambaleen Lo íbamos a matar Pura verga 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 No alcance Uy, un puntito de vida Pa ¿Por qué tanto, güey, eh? ¡Ah, la verga! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No mames! ¡No puede ser, güey! Que no alcance Bueno, ni pedo Puto manco de mierda, güey Me mamé ¿Qué onda, carmesí? Me mamé Me mamé O sea Y justamente se paró enfrente No mamé, Juan Sí, sí Usé el gancho Uno fue a que existía En esta madre ¡Ah, atreve a hacer todo, güey! ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Let's go! Te acabo Bueno, es que No vi ni siquiera ¿Dónde está el daño Cuádruple? Me pone la regla Que si recibes daño En los escudos Pues así Te tendría que pegar Muy poco, güey A lo mejor Este güey Hace buen daño Esto, fíjense Pues sí Bueno, digo Así que tú ya es puta ¿Qué daño? Pues no, pero No está tan puto inútil La, a ver O sea, tomé No mames Te mamaste, güey Me brincó Justamente cuando le iba a disparar Le falta mucho el Doom Sí, bastante Sí, sí, sí Bastante Bastante Yo creo que a los enemigos grandes Les da vueltas como mosca Ey Pues siento que lo hice todo bien ahorita, güey Pero pues No, no lo pude ejecutar por pendejo Tengo que ando hasta el huevo de malo Y no sé qué hacer más que dormir Dale, Bilingual Descansa ¿Tú puedes? No, sí se puede, pero Pero pues bueno Ya, por güey Yo creo que mi destino Es convertir en un sacerdote guerrero Tal vez, eh Ah, déjate la verga, güey Bueno, está Rip Les digo La play, la play La strata es la correcta, güey Nomás que aquí no sé dónde esté El El La madre esta que mejora el daño No sé ni dónde la agarré, güey Es el problema ¿Qué tal va el Doom en modo sexo? Bien, bien, bien Creo que hoy nada más Hoy empecé el stream con Con 16 muertes, creo Entonces En realidad ya hemos En realidad no hemos muerto mucho Puta madre Ah, nomás que sí me pegaste, verga ¡Ay, cabrón! ¿Qué me pegó? ¡Ay, pues el gordito! ¡Ay! Ok, ok, ok Run Run, pinche Doomslayer Run Pongan un botón para sprintar en esta madre Es esa madre morada Pero ¿dónde la agarré? O sea, sí sé cómo se ve Pero ¿dónde la agarré? Es la pregunta Y talmente no sé dónde la... Ah, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ok, muy bien Fuck you Ok, de todo Con esto vamos a masacrar a los gorditos ¿Ok? Verga Olvídenlo Bueno, esto me van a hacer puta a mí ¡Ay, no mames! Está muerto Bueno Ok, creo que ya Ok, sí Pasó la mejor critis Bienvenido al turno de la tarde, culero Uf Afortunadamente solo me tocó una vez en mi vida Ir en el turno de la tarde en la universidad ¡No mames! ¡Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo! Cerda, cerda, cerda ¿Dónde quedaba un güey? ¿Qué pedo? Ese güey sí me dijo ¡Eh! Celular y cartera Hasta queda un gordo vivo, eh Ojo al dato Ojo al dato Que aún queda un gordito vivo Se va a hacer que ese dato se me acerca más Le voy a meter un filero por el ano, eh Ok, tengo que acomodarme En otro lugar Uy, si esa madre me hubiera pegado Me moría, eh Ya no, ya no Creo que ya no veo Bueno, ya no veo yo muchas curas Ah, ok Armadura ya, armadura ya Ah, no Te mames, güey Que no Está Buena Muy bien, gente Facilito A la primera Bueno, a la tercera, la verdad Por manco Pero pudo haber sido a la primera Si no hubiera manqueado con el pinche gordo ese Mi secundaria está bien culera Pura gente ojete me tocó No, mames, güey A mí la verdad, no Yo sí Digo, es mi privilegio Por la verdad Mi secundaria Fue una buena experiencia, güey En cuanto a las cosas Creo que voy a tener que ir a horario mixto No me digas eso, güey No, pues les digo Yo sí estuve en turno de la tarde Ah, pues de hecho lo dije en Discord hace poco Están hablando en el canal de padrinos de Discord Por cierto, si tienen suscripción Acuérdense de enlazar Discord con Twitch Para poder acceder al canal de padrinos de YouTube ¿Ok? Y pues ahí es un canal donde Pues hay más contacto directo, vaya Eh Yo creo que subirme en eso, ¿no? Ah, me va, me Este Ya prendió el fe de lobo Adiosito, sales Que tú eres El raquero es por tu lurk Este Pues les digo Estuve en turno de la tarde Estuve como de 11 de la noche Digo 11 de la mañana Perdónenme 10 de la mañana 11 de la mañana 8 de la noche Ah, no, cheto No, no, no Fe de lobo es una vergachupo Es un permatrago el fe de lobo, eh Que pedo Yo he hecho para que de arriba No mames, el samurai pensó en todo, eh Para esos beats mejor no dones nada Es que les digo el samurai El samurai tiene pinche mente Emprendedora con los comandos, eh El samurai tiene mente emprendedora Te ganaste un baile Así, le toca un papuré al revan Pues me vinimos sin Dormir en ratos O le avergas a esas horas Es que me tocaba laboratorio, güey Entonces O sea, es lo malo de la carrera de química Que pues sí es Creo que ya era lo que me puede matar, ¿no? Bueno, vi que había como unos rayos láser Bueno, esperemos que no Esperemos que no morir Que pues Son muchos laboratorios, güey Y son laboratorios de 3 horas, ¿sabes? Son laboratorios de estar 3, 4 horas ahí, güey No te mames No te mames, no te mames, no te mames No te mames Ok No sé qué verga pasó No sé cómo Pero acabé Parecí Parecí empleado De Coca-Cola, güey Prensado, eh Siempre los streams He recibido ese, güey Porque se queda momentos Sin hacer ni vergas ¿A poco hay momentos En donde no hace nada o cómo? Hicieron tortillas Qué perra mamada, pa Creo que me tengo Que quitar de ahí En lo que En lo que pasa eso, ¿no? Ok, sí Pues es lo que quise hacer, güey Pero como lo hice En la mera animación De la chingadera Me mandó Me mandó al pito el juego Bueno, lo peor que cuenta Como muerte Que mamá ¡Chinga! Se ve bien cagado De la animación De muerte ese, güey Ok, muy bien Gracias a mi perra Que no me suicida ahí Qué bendición, pa Hay un güey De estos cricosos Que vienen por mí Bueno, pues todos, ¿verdad? Todos son cricosos Pero De estos De los que pasen perro Uy, uy, uy La vida, eh La vida, la vida La vida Chupa, chupa Hija de puta Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No mames Puta madre, güey Cuidado O sea, aquí hay que ponerse Más vergas, güey, eh Como que ya ese pedo De andar acá Pendejeando Mientras juegas Ya no, güey Al chile hay que estar Más al tiro A ver si este dato No me hace cagada En lo que me Quito la animación Qué buena, ¿no? ¡The goat! Puta madre Un güey acá tambaleándose Ay, se lo alcanzé a agarrar Gracias a la runa, güey Gracias a la runa Que los tambalea más rato Bueno, pienso yo, güey Yo ya re que sos Un solo alumno ¿Qué oye mi quenta? Su verga O sea, eh Pero son O sea, eres maestro En una institución O En plan clase Personalizada Ah Pues ya sé Por qué no me dieron El secreto O sea, cada vez Que completas un combate Te dan más puntitos De los de la armadura Güey No mames Esa madre Era para correr más rápido Y no la agarre Y por eso En la misión anterior No me lo dieron Porque no completé un combate Hola, bolillos Saludos ¿Cómo estás, pa? A ver si algún día Me animo a contarle Todo lo que haces En el secundario Donde iba a ver Si eran muy culeros Con su servidor No, porque me voy a amputar, güey Los voy a ir a buscar Los voy a matar Faltaron casi todos No mames Pinche raza, verdad Impuntual Ya sé, no No, no sé nada, Raquel Pues faltaría Momento Mamá, hazme un sándwich Se viene Es un puesto que Se quieren matar Algo así Eh, muy bien Yo creo que Ya vamos por última Mejora de salud, güey La neta Creo que es lo que Más me han tenido vivo, güey La mejora de tener 200 de vida, cabrón No mames ¿Qué hay lo es ese? Es infinito Temporada 3 Te faltó un diamante ¿En qué minuto, pa? Escala, torre Ah, con eso, ¿verdad? Ok Pone minuto, tío Ah, yo ya puedo traer Cuatro cargas de motosierra Ah, cabrón, no es cierto ¿Qué pedo? Entonces, ¿cómo se sube? Pues por ahí mismo, ¿no? Ah, sí ¿Helo murió en Yonchis? ¿Verdad que sí? Una pregunta Tírala, Yayin ¿Qué tal? Yo a usted lo quiero mucho Luisillo Te haría el amor Si pudiera, güey Pero me quedas lejos Pero te quiero Minuto 13-13 Oh my god, guys Eh, aquí hay algo Que da vueltas, ¿no? O sea, algo que me podría matar Si me apendejo Verga, güey Verga, güey Verga, verga El corazón tucún, tucún Y las balas pacao, pacao Ponte el hijo mayor, porfa Es una canción ¿Es un corrido o qué? No uso las uñas Pues la neta Yo la vi cerca, güey Yo vi cerca Yo vi cerca el brinco Pero este pendejo no, güey Pero bueno Pero bueno Para que vean lo que es No echarle ganas, pa' Si soy sincero El joseo se le rifó Con los coandos El samurai Sí, sí, sí Debe decir, cabrón Yo no fui Andale Esa es culpa del mono Güey Neta Pues o sea, yo lo vi Yo lo vi muy Muy cerquita Porque creo que tengo que usar esa madre Que va dando vueltas, ¿no? En cuenta presto atención Para no suicidarme ¿Si eres capaz de abrir un OnlyFans? No ¿Para qué? La verdad Yo no creo que haya demanda Para ese producto Y no sé La verdad No se me antojan Vamos a perder la predicción No se acabó el stream ahorita No sé si termino No sé si termino el stream Antes de tiempo Mira, subirse aquí, ¿no? Ah, mira, mira, mira Mira, medio metro ¿Cómo anda foto de patas? Nah, la verdad no ¿Cómo que no hay demanda? ¿Qué la neta, güey? O sea, ¿qué va a quedar Mis bolas peludas, güey? Honestamente, chat Pues puro morbo Yo creo, ¿no? Ya me la supe Ya me la supe Verga, no tengo Balas de esto Se cayó a la verga Se cayó a la verga ese, güey Half meter Todos aquí Yo, yo, yo Eso dicen, güey Eso dicen Y ni sub tienen Bueno, no sé qué A todos los que dijeron Bueno, no todos, pero Ni la sub pagan, güey Quiero andar pagando Por mis patas, gente Al chile No hay hipocresía Please Sí llego, ¿no? Sí Pinche juego, güey Lo del pinche juego Me cuqué ¡No! Puta madre Me volví para abajo, güey Que boja Que matateos Ni la sub nos regalan ¿Verdad que no? En patas no Pero por las bolas Tal vez sí Puta, güey Se va a toque ver Pelos y mugre, eh Ese güey Está decidido A ver pelos y mugre Vamos a esperar Bueno, sí había alcanzado Pero vamos a esperar Porque no quiero Que no me chingar Yo pago el perma only Uf Pues si me ayudas a grabar Nomás, samurai Si no, no Yo no, todavía no regañaste Porque no Porque no todos llegamos Regalando 100 bits Es que les pesa la cartera Diría un streamer de Gears, güey Eh, aquí que pa' dónde Ah, pa' acá Este, abre el only Pero déjalo en 10 mil dólares Nah, güey, no Yo pienso que ese tipo de cosas No, raza Se podrá llegar allá A lo mejor por otro lado se sale, ¿no? La mugre le agrega sabor Uy ¿Supías lo sucias que están mis bolas, güey? Dirías ¡Wow! Es un 10 Pobre güey Le arranqué el bracito Y se lo metí por el gordo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué hulepa! Bye Muy bien, José Se va como el babo Ándale Con piedritas Bueno, lo mío no son piedras Lo mío chancro Así que, pues bueno Se tendrán que conformar Se tendrán que conformar con eso Lo mío serpes, güey, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh, qué pedo! Hombre, ando Ando chetao, tío Eso le da sabor Ándale Es como el condimento, ¿no? Ah, chingapoco Ahí no llego Las costas le dan textura Es papiloma Muy bien Sentarse en el pastel O comérselo Yo la verdad, güey Ante ese dilema Creo que Yo agarraría el pastel Lo pondría en el suelo Me sentaría Para poder chupar pito a gusto Honestamente Al menos con la escopeta de combate Elimina a 10, ¿qué? A 10 renuentes Oh, la verga Eh 10 renuentes Con daño que usó Por relis explosivos Que con puro barril explosivo Con herpes Mmm No puedo suicidar con eso No mames, güey Esos vatos vienen bien lentos Esos vatos vienen bien lentos Eh, mijos Me písenle, ¿no? Ta, van a Si viene con recosón Yo sí me lo como Estos pendejos ¿Quién cómo chupar pito Con un pastel Un tabla Exactamente, güey Eso no acabará bien, eh Eso no acabaría bien Porque yo llevo 24 muertes, pa No puede ser Pues te lubrique las nalgas Para poder pasar a mayor No, ya se empezaron a explayar, güey Es que es lo malo, gente No se puede hablar No se puede hablar con ustedes De temas bien De temas De temas científicos De temas profundos, güey Que luego lo empiezan a Luego lo empiezan a emocionar Y ya comparten sus experiencias De que no, güey La verdad una vez lo hice Y no No supo chido, Josefa Y digo Está bien Agregan lore al pedo Pero O no, Chaviza Andan malos, Chaviza Ok Luego, luego Se me empiezan a emocionar, güey Científico, soy mamón Salimos con jaladas Literalmente, güey Bueno, abajo Hay una mejora de velocidad Aquí nada me atropella Es que a mí ya me da miedo Cruzarme Y no me va a ser atropellado, güey Como si fuera niño oaxaqueño Que te atropellaba un caballo Un burro, no sé qué hay allá El dom que traerá Perlas o quistes Hostia, voy a traer Pinches mordidas, ¿no? Llagas Sangre Cortadas No sé qué traer No ha vuelto el güey de Lissam No, no ha vuelto El viernes voy a tener Peda de despedida del hospital Quiero ser mi acompañante Chi Quiero ser tu prom ¿Cómo puede impedir Que exija lo que me deben? Lo que me prometieron Ay, mía Aquí puedes agarrar este rifle Si no lo has agarrado Bueno, son como balas, ¿no? Ok, llegamos con la tía Olivia Pierce Llegamos con nuestra prima Nuestra primazza Hay que dispararle esto Bueno, hay un fusil de plasma Me imagino que es con plasma, ¿no? Entonces ¿Qué pedo, pa? Muy bien Muy bien Me está gustando mucho este Doom La verdad Los dos juegos de Doom Son muy buenos Definitivamente va a haber Video de esas madres Pues también Sirve que haga un video Después de haberlo calado Varias veces Que usamos carreta Para transportarnos Ándale Ustedes viajan En un maíz, ¿no? Ahí nomás Se suben Y le dan vueltas Llegando con pendiente Ese, güey No, no me he vuelto a ver No te preocupes Hola Ancestral ¿Cómo andas? ¡Ah, cabrón! Como niño héroe, güey Así le hizo Juan Escutia Dicen Por allá Hablan las malas lenguas Que el Juan Escutia Así se inmolió La magia del Doom Sí, güey Honestamente Sí me han agradado Mucho Los dos juegos Digo, antes tenía Pues tenía buen concepto De los dos juegos, ¿no? Pero Como que ya al calarlos La verga ¿Qué pedo puto? Ya al calarlos Sí te das cuenta De que hay, güey Tan Tan cochinones Tan cochinones En el buen sentido, eh Y al jugarlos Te das cuenta Que sí está Está bastardo el PEX A ver, ahí hay un multiplicador De daño Pero no lo vamos a agarrar todavía Evento dimensional De categoría 3 ¿De qué verga hablas, pa? Hay un gordito Un Esquibrid Sí, pues bueno La verdad es que también También no sé cómo Bueno, digo Como es un juego Ay, cabrón Como es un juego También un poco Carente de historia Bueno, digo Los lore sí tiene Y universos tiene Claro, ¿verdad? Pero Como la historia No tiene un gran Enfoque Y pues como tal No hay un Ah, ok Ok, era sobrevivir Hasta que se acabara eso Arre, lulú Pues Digo, no sé muy bien Cómo Cómo haría un video De esto Digo, obviamente Es hablar del gameplay Es hablar del frenetismo Este Es hablar de El diseño de niveles Hablar tal vez De la exploración Hablar del progreso Del personaje Bueno, no sé No sé No sé muy bien Si eso me daría Para un video Más completo Hola, Gab Saludos A ver tu sudadera Es de Ah, no Esta no es la de Star Wars Esta es una sudadera Bien culera Esta la tengo Desde que estoy Como en prepa O sea No, o sea Es para estar en la casa Y de hecho Esta es la que me Esta me la rompió Timba Vean Timba hizo esto Timba hizo esto Timba hizo esto Y saludos a Gap Bueno, creo que sí te saludé Pero bueno Para asegurar Timba rompió Esa madre Es la cobija de Tim Ándale Timba a mi casita Eh, déjenme Hablando de Timba Hablando de Timba Escuché que está hablando Que Josefa Tengo hambre No sé que eran Este Déjenme lo de comer A Timba Está comiada Sí Este, bueno Este, déjenme lo de comer Yo creo que ya traerán Oye, pues este es el bot Como que lo está leyendo bien Gracias por los beats Karim Ah, ¿cómo anda Timba? Bien, gracias Te decía de lo del gym O sea, yo voy de lunes a viernes Y pues el nutriólogo sí me dice Que pues ya cuando estás más avanzado Deberías ir Pues De periodo de lunes a sábado Para entrenar cada cosa Dos veces al Dos veces a la semana Pero Pues yo le dije ¿Sabes qué, güey? Pues por los videos y eso Le dije, la neta La neta, güey Y yo ya no quiero ir el sábado al gym O sea, yo al gym Me quedo a levantar y Pues Trabajar, ¿sabes? Oye, escuché eso y recuerdo Traje Oye, pero como que Como que el bot supo leerlo ¿No? Como que el bot no se apendejó Y no les van a ir a la trip No, ya, ¿cómo creen? El Karim El Karim se le quiere Se le aprecia A ver, vamos a también mejorar Ya empezamos a mejorar Un poquito estas pinches armas ¿No? Este... ¿Qué me mejoro primero? ¿La super escopeta O los micromisiles? Bueno, me... Bueno, puedo mejorar varias ¿Me perdon? Sí, mi amor No puedo Reduce el costo de munición Ah, pues de hecho puedo mejorar Bueno, ok Vamos a... Escopeta Bueno, también Bueno, sí Para desbloquearle El desafío maestro Mata varios demonios De un disparo A la verga Oigan Las... Cuando completas El desafío De maestría También tienes que comprarlo O sea, todavía tengo que gastar Para comprarlo ¿Me quieres? Chi Eh, mejora la mira táctica Más daño a la que... Casi no lo uso No, ya lo desbloqueas Ah, ok No, ok, muy bien Perfecto Entonces si ya lo desbloqueas Vamos a mejorar también esto Activa al instante El cargador de microcilias Cuando está listo para disparar Ah, repa Ah, miren Oh, oh Oh, la verga No sé Me robaron mi Xbox Muy bien No No, bueno, ok Bueno, como entendí yo Me la van a dar La mejora gratis Está aquí ¿Quiúle, pa? Somos Coppel Coppel edición demoníaca No sé Me cancelaron Chingado, güey Me metieron al bote, ¿no? ¿Quiúbodón? ¿Cómo anda? Güey Duele, güey Me duele ver Oaxaqueños en el Doom, güey No, pues estamos en Oaxaca Ciertamente Me acuerdo con él Estaba jugando Apex Con Chamito Y un güey me dijo que Ah, este es nuestro tío El Samuel, ¿no? ¿Qué huele, Samuel? Ok, estos güeyes Vinieron Recuerdo que estos güeyes Este Vinieron a minar El infierno Por más raro Que se escuche Estos güeyes Vinieron a A robar recursos Del infierno Según yo Ah, les estaba jugando Con Chamito una vez Apex Estábamos no sé qué Diciendo los oaxaqueños Y un vato me dijo Que era racista La broma De los oaxaqueños, güey No sé quién era, güey O sea, no me lo dijo Debate Porque era un random O sea, no era alguien Que viera No era alguien Común de los streams Diabolo Es por tu follow O sea, no era alguien Usual, vaya Y el vato sí Que oye, es que es Está mal decir eso Algo así me dijo Ay, no mames, güey Digo, entiendo que Pues no a todos Se les caiga eso Pero Me pegaron los dos Al mismo tiempo Qué mamada Pues, güey, aquí ellos No existen No puedes ser racistas Si eres de Torreón Es lo que yo le dije, güey Bueno, no le dije Que era No le dije Pues porque soy Torreón Pero le dije Pues somos de México Entre todos nos Entre los estados Y así nos echamos carrilla, güey O sea Los de Monterrey No tienen agua Los de Tal No valen, verga Los de Chiapas Bueno, esos güeyes Sí, pobre Esos güeyes Sí no tienen nada Bueno Esos güeyes Sí no tienen nada A su favor Pero Pero me entienden, ¿verdad? ¡Ah, la verga! Sí me dio el chupapollas ese ¡No mames, güey! No saqué la escopeta chida No saqué la escopeta chida Saqué la escopeta culera Bueno, saqué la La que tira granadas Quería sacar la super escopeta Eso el pendejo Se creó europeo No, no sé quién era, güey Les digo, la verdad no Es una persona No conocida Es un güey Que no hemos vuelto a ver Pues con todo ser De allá Ya se dice todo Y esos güeyes Ya tristemente Mucho, mucho Ya esos güeyes Tristemente cargan Una cruz muy grande Aquí Así 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 aquí Ya terminó el tutorial Ahora sí empieza el juego ¡Ah! 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 ¡Ah, jugada! Escuchate Escuchaste, jugada Como los güeyes Que me dicen Que Halo 2 Es el legendario Real Life Digo, cuidado Neni Cuidado Me gusta esto Poder matar a distancia Estos güeyes Es que Ándale Esto es lo que quería hacer Porque esta escopeta Los Los aturde O sea, esta escopeta Este pinche mono Lo 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 sienta un rato Esa era Esa era la La idea Pero saqué La Saqué esta escopeta O saqué la escopeta normal Y por eso le disparé Y no lo aturdí Y pues me mató Mi gato me está viendo raro Ya mamaste Así se murió un tío Cuidado Bueno, me gusta Que constantemente Se te esté moviendo La mira Ok, aquí hay Aquí hay una armadura Bueno, yo sepa Dejo mi lurk Tengo que entrenar Tengo dos trabajos Sale, sale Astra Y suerte en tu En tu proyectito Oh, la verdad Es que ¿A poco este güey Te tanquea más Que el El grandote Pero bueno Burlarnos de los tabasqueños Güey Pues que Ya Ni sabes De qué burlarte Esos güeyes No tienen nada No te puedes burlar De algo Que no tiene ni No tiene nada Que los destaque Güey No te creas En Tabasco ¿Qué hay, güey? Un montón, no sé Lo tabaqueño Te obliga a cubrirte Como en real life No, ni me digan eso Que me en puto, chate ¿De aquí qué pedo? Estamos un sello, ¿no? Amlos de Tabasco Ah, no Pues sí, ya No, pues sí, güey Increíble, increíble Pues que No como uno Que es de acá De Torreón, güey Acá pura pinche Gente bien Carmen Salinas Y la chingada Carmen Salinas God, güey Pero bueno Pero bueno Yo entiendo Que la gente No Entiendo que la gente Que la gente No entienda El cine, güey Estaba ahí Ay, ay, ay Ay, ay, Miguel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aquí debe haber una mejora Ah, güey Bueno, no tengas ¿No qué es eso? No seas de las De las mejoras del traje, ¿no? Ok, vale Aquí debe haber cosas Para ayudarte Oh, gaumón Gracias por eso Ay, cabrón Gaumón Papi, ayúdame Ahorita, gracias por esos Diez bits Qué bendición ¿Vieron a qué velocidad Que acule cuántos bits Era? No, es cierto La verdad es que el OBS Te dice cuántos bits Son No tienes que Ah, puto Tomas creatina o algo No, bro Nada Nada, nada Mi pre-entreno Es que ella se arrepienta Nada, te creas La verdad no Este Podría O sea, creo que es buena opción Me comentó en el otro Que pues se puede Pero pues no Creo que no es necesario Ni proteína ni nada Con la pura dieta Por el momento ¿Quieres más, mami? No, eso lo escucha muy de que Muy bien Ahora métete esta sandía Por el culo, ¿no, Josefa? ¿Ves esta sandía, Josefa? Esa va a ir en tu ano ¡Ay! Qué bendición Güey, si dice el chiruno ¡Eh, sí! Chiruno, chiruno 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 Cachas, mi gaumón Perdóname Perdóname, no Ya le está cayendo el nombre Para las nalgonas El famoso Chiruno Ahí es donde Se ideó ¿Eh? A todos se arregló Del Paypal Nunca se arregló Del Paypal Bueno, ese dato lo descompuse Muerto Ah, mira Qué bendición El Paypal nunca se arregló Eso fue una alucinación tuya Chiruno Chiruno 22 pesos 22 pesos Me costaron Qué grande El cupón del Google Oh my god, guys Thank you for those One million beats Samuisex Samuisex Es por el beat samurai Eh, qué ¿Qué traes Markin? Bueno, no entendí Pongo una base de hip hop A lo del Chiruno A ver, vamos a Oye, pa Qué pedo aquí Dios, por acá abajo Pero no está abierto, ¿no? Te quiero cabrón Desde el video De Halo 3 Eres una gaver Eres una gaver Una gaver Chupo Te agradezco mucho Gracias por los beats, papá Quiero averiguar Chisme el güey ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién te da un chismesito padrino? Ah, ok, ok, ok Ah, la ver Cuidado, güey Como patichapoy, pa Como patichapoy Vas a andar, eh ¿Quién contexto? Pues denle el contexto, güey ¿Quién se va a andar guardando chismes? Esto lo va a ver la gente en YouTube ¿Van a guardar chismes para la gente en YouTube? ¿Van a guardar chismes para la gente en YouTube? Chiruno, chiruno, chiruno Chiruno, chiruno Podría ser tarea que tengo un vergo Dale, pa Gracias por los beats, eh Que estés bien No te querías saber, ¿qué? No sé, estaba bloqueada esa puerta, ¿no? Sí, pues que fue la puerta bloqueada hasta el momento Ábrete mierda Es la gente en YouTube Ándele, grande Wolfie Más ustedes van a saludar a sí mismos, güey De que hola yo del futuro Pendejos, ¿pa' qué no vienen? ¿Verdad que sí? Pera, güey Tengo que ir a dar algo para que atraiga más gente a Twitch, güey Algo tengo que inventar Encuerarme, sacarme el pito, no sé, güey Pero algo tengo que hacer Vamos a hacer el desafío ¿Cuántos días para un papuré? No, no los traen Ah, esto no era un reto Esto es momento lore, ¿no? Bla, 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 bla Sí, abajo Arriba Ah, no, no, perdón Arriba Diosito, abajo al diablo Iba a decirlo al revés, ¿eh? Por eso no viene la gente, tal vez, ¿eh? ¿Es eso? 276 ¿Es la voz? Pones el traje de Spiderman, tal vez Sacarme el pito, güey Sacarme el pito Ah, está un heraldito Bueno, parece un heraldito Yo le digo el heraldo Porque sí parece, la neta Déle, güey Esta madre contigo, pa ¿Dónde quedaste? Déles un pan para que se metan a Twitch O regalar alguna copia de un juego O algo así Pues sí, fíjate que no es terrible La operación Operación regalar algo ¡Ay, cabrón! Pues lo mejor es simplemente relacionar los videos con Los streams, güey O sea ¡Ay, cabrón! ¡Oh, qué bendiciones! ¡Ay! ¿Son dos o qué? Sí, son dos estos culos, ¿eh? Ah, por ejemplo Pues sí, es que Por ejemplo, al grabar la magia Por ejemplo, de Gears of War 3 Pues ahí atrás ya la gente que le gusta el Gears, ¿no? Bueno, no sé cómo no me dio, ¿eh? ¿Con cuánto le meto un pepino por el culo a esos güeyes con la sierra? ¿Se no traigan una chichona? Exactamente Operación de la chichis siempre venden, Parker ¡Ah, sí lo agarré! ¡Ah, muy bien! Oye, pues es buena esa habilidad, ¿eh? Creo que debería usar más el poder de la bombita de esta madre Esperar un mes del Gapas también, ¿eh? A ver, ahí voy a pegarle a ese güey La vecinita tiene antojo ¡Antojo! ¡Ay, cabrón! ¡Me pegó! ¡Ay, es babosa! ¡Me asustas! ¿Quién andas naipiando, carajo? ¡No puedo estar en pinche! Mira, mira, acojo ¡Qué verga, güey! ¡Uy! Quieto, quieto ahí ¡Ay, cabrón! ¡Qué verga, eh! ¡Permatrago! 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 ¡Ay! ¡Ay, permatrago! ¡Permatrago! ¡Permatrago! ¡Ándale! ¡Ándale, pa! ¡Permatrago! 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 ¡Muy bien, gente! Se pasó sin morir, ¿eh? ¡Jugaría Escape of Tarkov! Me interesaría probarlo Pero fíjate que tampoco soy... También jugando el... Jugando al juego este que metieron... ¿Cómo se llama este juego? Que metieron al Game Pass hace poco Que es así como táctico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, gente? ¿Ustedes saben cuál? ¿Ustedes saben cuál? Se me acaba de ir el nombre del juego Este... Insurgency Gracias, Samurai Una verga Este... Como que también me di cuenta Que no soy muy fan De juego táctico, ¿verdad? Sandstorm algo Ah, bueno, ese es otro Pues si, la Insurgency Fue que fue Como que en un momento Se bajan los FPS Ups Ok A lo mejor se pierde un poquito De frames Pero... Bueno, en teoría El stream no está muriendo Nada más que sí llego ¿Sí llegaré? A la verga, güey La verdad ya no confío En este pinche juego Por eso no venía a brincar Está bien, pues Acéptanos con los subs De aquí Para motivar que den subs También, supongo No, es que te digo a mí Ah, supongo que ok En cuanto a motivar Gente y la chingada ¿Se entiende? Como que no me gusta a mí Ese tipo de cosas de Oh my god Yo hará subs Pues no sé O sea, no sé Como que no me gusta tanto La strat de convencer gente Que se suscriba Si no Me gusta más la strat De que pues simplemente Se suscriban Porque pues traen cariño Hacia mí, ¿no? ¿Esto qué pedo? Hay que reunir aquí Las calacas, ¿no? Y el Pofu Puede ser, güey Ah, me caí una escalaca Para arriba Puede ser, güey Venía cuando jugamos Al Modern Warfare 2 Se le fueron Los derechos A un frame Al Yuchepa Uy O sea, de repente Da pantallazos Esto, la pantalla O algo así Estoy sin sartén Ok Hoy fuiste al James Simon Ya llevo tres días Seguidos yendo He's the PayPal guy He's the PayPal gay Me está en falta Balitas, pa Por cierto Señor negro En tu cama Unos frames Pero no se espante Patrón, ¿ok? Pues no sé por qué pasa eso Creo que ya Como que Como que la La laptop gay La laptop gamer Como que está Batallando, ¿eh? ¿Cómo vivís tus días De entrenamiento? Es que apenas Empecé a ir con un uterólogo Entonces como que Se me acaba de cambiar Cómo tenía dividido El entrenamiento Pero Comúnmente El lunes Era Pecho y tríceps Lo que se conocería Como día de empuje Y los martes Era pierna Pero por la parte De enfrente O sea, puro cuádricep Y bueno Y pantorrilla O chamorro, ¿no? Como le gustes decir Y luego Los miércoles Era día de jalón O sea, espalda Y bíceps El jueves Era la pierna Por la parte De atrás Que es el femoral Y el glúteo Y El viernes Era hombro Y brazo O sea, era hombro Y otra vez Bíceps y tríceps Así lo dividía antes Que se lo hacía bien Pero ahorita ya hago Lunes Lunes espalda Los dorsales Ah, mira Los mierda demonios Aquí no No, verdad Aquí eso no O sea, este pedo de Este pedo que la granada Les entre en la boca, ¿no? No es de este doom tampoco A ver, mejora de No mames Me mató en su puta boca, güey No puede ser No, otra maña en la eterna No mames, güey Se paro la espalda en días O todos los músculos en uno O ahorita ya se paro La espalda en días O sea, un diago Puro dorsal Es como, bueno Si lo quieres ver Es como la parte alta De la espalda Otro día hago Espalda baja Ok, muy bien Desafío completado Entonces Ahorita sí ya lo hago así Que está mucho Muy movido Ya vi, güey No te pensé que pues Dije, no Pues se arma, ¿no? Pues aquí todo es Dispararles hasta que se mueran Pues a la verga Bueno, digo En general En cualquier cosa Pues disparar Hasta que se mueran ¿Verdad? Pero Bueno, a lo mejor Cuando abren la boca Sí que son más vulnerables ¿Será? Este No te lo hago así Luego O sea, con la dieta O sea, en realidad Yo creo que Más que nada Voy como a adelgazar Un poco A lo mejor Ustedes van a notar Que tengo menos Menos cachete Y ya No mames Vamos a agarrar El El chupamelox Aquí O sea, yo creo que Ustedes notarían Que tengo menos cachete Ya Pero fuera de eso En realidad Siento que Pues no Pues me Me definiría más Me pondría más marcado Pero no No va a ser nada Ay, güey No va a ser nada Oh my god, guys He's Mr. Olimpia Eso no afecta En hacer tu sonido ¿Qué cosa? Ay, con que codemonio Su mordida Es insta-kill Ok ¿Qué pedo, güey? Está un gordito aquí Está el esquibri Y dop ¿Nomás estás tú? Ok Venga, 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 venga Run, 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 run Ok, buena ¿Verdad algún día Un chupistream con subs? Eh... O sea, en directo Pues ya he tomado en directo Varias veces No me dices Era la beta Del Eternal Por lo que veo Y aún así está muy bien Está muy bueno este juego Pero Sí que Bueno, sí considero Que el Eternal Metió una que otra cosa Que yo creo que Agrega comodidad Tiento que pues Lo correcto Pues que se innove Lo suficiente Para que se sienta Un poquito mejor Este A mí me da miedo A mí me da miedo Escrito los güeyes De la Olimpia Los cibermamados No son mi tipo O sea, no te cogerías A uno, güey Increíble No, pues bueno A mí también La verdad Bueno, es que A mí me da miedo Uno dice No, pues yo no me quiero Poner así Pero pues bueno Aunque quisieras Aunque quisieras No mames Ponerse así Está Está bien puto Mortal Pero Pero sí Yo tampoco Me veo así La verdad O sea, yo me considero Que ya en cuanto a volumen O en masa Me siento bien Me gustaría simplemente Definirme un poquito Entonces es como El de Halo 5, ¿no? Sí, es como Así un pinche tubito Nomás Josefa, ya acaba Josefa, ya Acaba Stream Josefa, ya para Eh, mijo Díganle en el teletón Que le den un teclado Que sí sirva, ¿no? Reini Metor Allá Que con los impuestos, güey Que te compren uno chido Porque no No te entiendo Y la carnita asada El domingo La carnita asada El domingo Yo creo que voy a Comprar más munición La verdad La armadura Creo que nunca traigo, güey Bueno, no quiero perder Dos coins, acabe No pasa nada, gente Pura, pura raza Con poco fe, güey Pura raza Con poca fe También en el Doom Eternal Había una forma De estos gordos Pues masacrarlos O sea, era romperles Creo que el cañón De las manos Y... Y ya con eso Lo puedes matar Más fácil Haciendo que como que Bueno, al menos Parecía ser que cada enemigo Tenía como una vulnerabilidad Más específica Y aquí como que simplemente Pues es hacerles daño Hasta que pues ya Chupen pene, ¿no? Digo, no está mal Pero... Me interesa mejora Para algo Acá me interesa Con quesadilla Sin queso No, acá no somos raros No te crees Acá somos normales Aquí solo tiene Multiplicador de daño A la cabeza Creo Ok Ok, ok Bueno, pues yo creo Que sí es más interesante Que... Que tengan un truco Específico Cada enemigo Pero sí, es cierto Una maña Una maña que tengo El Eternal 100% Esta madre ¿Qué te da? Ah, invulnerabilidad No mames Que... Que god, güey Ahí me están pegando Palabras raras, eh Y ando diciendo De que que god A ver, por la invulnerabilidad Se me acabó gustando Cuando me ven el putazo No puede ser ¿Y cuál es el día de abdomen? No, hombre Cierra Eso es una... Eso es un invento del gobierno, güey Nadie hace abdomen En el gimnasio Eso es un invento del gobierno, güey Eso de hacer abdomen Está mal Implica que no hay lobby En tu canal Así es, Samurai Pero hay carnita asada Hay carnita asada No hay lobby Pero hay carnita asada Es una munición De la Big De la Big Coitogon Pues sí puede ser que Se falló ahí el Verga Ok, voy a entender También por qué esto Se hace como más complicado Si hay frijoles, charros Le entró a la carnita Arre, arre La verdad no va a ver, güey Qué hueva Se va a hacer pura pinche carne Guacamole, tortillas y queso Le puede ser a mi hermano Que me lleva a su casa Cabrón A la mía habla de él, güey Qué pedo A ver, qué mejoramos Del traje Del traje pretor, gente Mejoraremos Eh Qué mejor Qué como haremos Hola, Marcos ¿Cómo estás? Saludos ¿Alguna vez has pensado Meterte en competitivo De Geilo? No, nunca A mí nunca me ha llamado Atención eso de ser Pro player De nada, güey Digo, me gusta jugar Y pues me gusta Tratar de jugar bien Pero la verdad no Mejorarle las nalgas ¿Qué anda, Diego? ¿El escaneo de la zona? ¿Será? Sistema de equipo Esto que mejor Aumenta el número Total de cargas de equipo Esto es para la granada ¿Cómo andas bien, pai? ¿Y tú? Salvo que quieras hacer Quick Zap Mejorar la destreza Nah, no creo Invítale a Josefa House Va Ubicación Me voy a mejorar Una de esta Una de esta Del de este Y me voy a mejorar Una de esta Arre Para la exploración Que sea más Más útil Yo llevo las tortillas Arre No, pues Lo que me gusta Todas sirven Sí, bueno Pues siento que aquí No me acuerdo Si era el Eternal No me acuerdo ¿Cuáles eran las mejoras En el Eternal? Pues siento que en el Eternal Eran como mejoras más Como más impactantes Pues ¿Usted algún día probará Escape from Tarkov? Pues Probar, probar Pues a lo mejor un día De hecho justamente Nos preguntaron Hace rato El Gaumon O si fue Gaumon O fue Karim Bueno, es que no me acuerdo Cuál de los dos Es que los dos tienen Como el nombre rojo Y a ese yo ubico Quiénes son Bueno, bueno Se me hace más fácil Distinguir quiénes son Por el color del nombre Así es Por tu color de piel Lo ha admitido No, pero evidente Pues no sé qué Tal 50 dólares Cuesta barato ¿Está en Xbox? Digo, pregunto Porque ya sé Que no está Pero Hubiera tal vez Yo no está en Xbox Juro, juro Lo más que lo acaben De agregar Vaya Déjalo, cambio Azul gay No, no hay pedo Es que se me acuerdo de eso Pide como 16 GB De range 8 de video Sí, pues por eso también Sé que mi computadora corre Fíjole que pregunté Me invita la carnita Ah, también Se me lengua la traba A veces Ah, la verga ¿Qué pedo ese wey Se alcanzó a meter un chingazo? Sí, sí, sí Ubicación Una ubicación para la carnita Ah, valiver Gamatoré Y no sé con qué atrás Wey Debo ser Como que de repente Hice para enfrente Tienes la 1600 Super Josefa Ya cambiaste hace tiempo Nunca he tenido esa Tengo una 1650 Ya me putos partidos Me dan ansiedad Ya no hagas eso Armando Está loco Pa Nunca No, nunca he tenido esa A ver Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Ah, se puso el 6 Ah, ok Nah, pues la neta wey Pues para estar streameando Y jugando en pinches gráficos De menos 10 Y vean el stream A 30 FPS 480 Pues la neta Mejor no lo juego wey La verdad Hasta que me arme la PC Que sí Que sí quiero armarme la PC Pues ya cuando me la arme No hay que forzarla Pa No hay que forzarla Esta madre ya Esta madre ya atraviesa Con sub Podemos ir a la carne asada Sí Más que se dan Hay que meter por atrás Para que la timba No los agarre Porque donde la timba Los agarre Se los desayuna La verga Así que con eso estoy bien Qué bendición Pero bueno Obviamente no hay que comparar La colección Con el pinche escape Con mis nalgas Escape from mi culo No se compara Verga Ok Si trono no Sí Escape from torreón Qué bendición Aquí sí podemos seguir Más momento para vivir En Tabasco No hombre pa Un vuelo a torreón El que quiere puede wey El que quiere puede wey Acaba de haber carne Usted sabe Para ir una parte Del 20 de septiembre Para que venga a Guadalajara Mi cumple o culo Yo voy a hacer allá El Josefa Fest Wey Usted tranquilo Te voy a dar tu cumpleaños Tu regalote ¿Esto qué es? ¿Eso qué verga hizo? Ah eso creo que es el mapa ¿No? Es como el mapa aquí Edición demonio Sí automapa descargado Mira esto Aquí había una mejora Y nunca las agarro wey Qué ciego No sabes de Texcoco A torreón En bici buscar En modo gay Búscalo así En modo gay Porque En Google Maps Hubo un tiempo en el que salía Que Cuando trazabas las rutas Y ponías así que en gay Llegabas más rápido Está raro eso pedo Aquí tengo que encontrar Qué portal Ah bueno esto creo que es información ¿No? Este joven me quedé sin lana Tengo que subir con 50 pesos Y cuatro maruchans Su madre wey No pues te mando un pan wey La neta ¿Ya comió mi hijo? ¿Ya cenó o qué? Modo gay llegó en 13 horas Qué rico Sí les digo Una mamada si pusieron De que en modo gay Llegabas más rápido No salía así como En modo LGBT No salía así En modo Modo GTV Ok está como un poco Un poco confusa la zona Siento yo Ok acá Un muñequito del Doom Gay ¿Puede dónde está el muñequito Del Doom Gay? ¿En esas estatuas? Model GTV Qué bendición Amigo Ok ya sé dónde estoy Ya ya sé dónde estoy Bueno pues ahorita sí Ahorita sí me sobraría armadura wey Si la hubiera agarrado Vamos a Ráfaga Vamos a ponerle esta al lanzacuetes Al lanzacuete ¿Qué hay acá? Transcripción Les digo es que Qué pedo wey Hasta eso pinche mapota También tampoco está tan Como que si te apendejas Un poco De De por dónde vas Ok estos weyes Aquí andan Extracción del culacanazo A todo le mete un putazo A este wey Sí 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 Realmente wey A todo lo verguea Está loco Vamos a ir a pata wey No hay pedo Pide un uberge de onda Ok ya se me pasó la musiquita De que Mi ano va a ser manoseado Ay wey Está aquí el satán Me vale verga la neta Ay wey me mamé todas las cargas eh Me mamé todas las cargas De la sierra Todas wey literal Y además pues por un pinche mamón Por llegarle Por llegarle así De que a las rodillas wey Esto es satán Se vino fácil Luego a veces lo que juego Es juegos como el Doom Me pregunto ¿Dónde se guardan las armas En el culo? Correcto La legendaria pregunta Que yo creo que Más que nada Nace en el GTA Que juegas GTA Y dices Que pedo wey ¿Dónde trae Nico Bellic Una bazooka Y tres snipers? Me pregunto eso Cuando juegues Wolfenstein Ah pues luego también Ahí el wey saca De que duales No La verga Se murió Ah no mames Pendeja no dura nada Eh Aunque aquí hay una mejora Ok No mames wey Y sin pinche chompa Lo dejé en una nada Wey Vay O sea ok Aquí entonces si hay O sea Entonces lo que hay aquí Es un bono de daño Ay cabrón Que pedo Brincó un chingo el wey Lo que hay aquí Es un bono de daño Por dar en la cabeza Supongo Es como lo que Es lo Es lo como que Lo que el juego te Te sugiere que haga Verga Vamos a hacer eso Con pinche Aún no sale La big fucking gun No Aún no sale Esa madre Bueno que yo sepa No creo que se me haya pasado Interesting Interesting Lleva un buen zape Cuanto me salió Un taxi de aguasquedientes A torreón Caro wey Creo que un camión De aguasquedientes A torreón Salía como Miligarro Se me hace No te creas No de acuerdo Neta no tengo Puta idea wey Bueno si se gasta No esta tan corto El viaje El viaje de torreón Aguascalientes Si son como unas 10 horas Me acuerdo que Cuando fui a visitar Mi hermano Osea nos fuimos de noche Y ya llegamos De que De día wey Bueno Bueno normalmente Pasa eso no Pero Osea nos fuimos De que no sea A las 10 9 de la noche Y llegamos allá A las 8 de la mañana Algo así Eso que se la carita Cáigale Llevo consigo Aquí ya encuentro Que dices Verga No mi amor La verdad no Y pongas a hacer La pinche cena Que ya tengo hambre Cápsulas de Cápsule Corp Hasta una cosa Cabe Me gané un ban Que pedo Que pedo Eso es del Dragon Ball No Pero a mi no entender No entendí el contexto De Ay cabrón Ok Ok Hay que tenerle miedo A esas mamadas Hay que tenerle miedo A esas mamadas A la verga No te caes Y si te dan Wey Na mames Ni de pedo Ni de pedo Top 7 mentiras Dichas por el piojo Herrera Captadas en cámara Este No hombre Parinosa mamada De camión Que Entranos un avión Puta Toda que Toda que Vienen acá De pinche Texcoco Quieren ir en avión Ni tienen carro Ahí El avión El camión Se les va a hacer Una maravilla Se los prometo Entonces un puto autobús Nomás hicimos La cooperacha Y Ah rentemos Ok Y no sé por qué Le reventemos Yo con la verga Está muy guachicolero Eso bro Comper 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 Ah Lo que me dijo El jugo Que no hiciera Que me mordieran Más que tiene El perk Si no Si De hecho Me había suicidado De verdad Sin el perk Bueno Es una buena oportunidad De volver a pasar esto bien Quedan dos Si wey Tex que Que dice el Diego Esa madre Ni existe No mames Esa madre Si se agarra curva Pensé que no Ese mi sueldo mínimo Así es mijo No viste haber apostado La casa En caliente MX Ese fue terror Pa No mames Que pedo No subió No escaló Este pendejo No escaló Cuando pagas Paul Dance No lo traes Eh wey La neta ¿Qué fue con ese wey? El Dumbai dijo No pues no brinco Digo no escaló Wey No mames eh O sea digo Eso no fue mi Eso no fue mi error No pues ya valió Pues si al chile Si Para que les digo Que no wey Más que acabe El stream Ahorita Más que el stream Se vaya a la luz Esa no cuenta Y ya Nada No pero fuera Mamada No entiendo Por qué No entiendo Por qué pasó Lo que pasó Ahí O sea No sé Si fue el cambio De armas Habrá sido El cambio De armas Tal vez Como quise cambiar De arma Bueno Cerca del brinco Tal vez pues ya no Agarró la orilla El wey Ya ha pagado Un stream Está 50 50 la apuesta Si ahora si No fueron jodidos Wey Increíble Vámonos Muy bien Muy bien Esta madre Viene el skibri Y dop Me parece que el puto Ni sin muta El puto viene Cabinándose a mi Mientras tengo misiles Y le vale madre Bueno gente Estamos una Una kill De perder la predicción Pero ya También estamos a nada Acabar la misión Ciertamente Yo creo que viene Un combate final Tal vez el combate final Lo sobrevivo Que era lo que Estás estudiando Actualmente estoy En ingeniería Ya abandoné Una carrera Esta es mi segunda Estás estudiando Ingeniería química Química Enfocada en el ámbito Industrial Buena carrera Pero ya no era para mi La neta Ese wey Se van todos Balazos a la cabeza Cohetes Si, si, si Ese pinche monota Loco Esto es información Ingeniería Ingeniería Es que el Diego Quiere vender condones En las esquinas Wey Puede ser wey Y al chile Si vas a sacar Más varo Así que sigue Tus sueños Pues están peleando Entre ellos ¿No? Bueno, pasa Como están peleando Entre ellos A la verga ¿Qué pedo? Ok Arma equivocada Pa Pues si no Morimos En lo que queda De la misión La armamos Cierto El que me regaló A suble Le doy las gracias Que bendición Creo que eso fue ayer Fíjate Un chepa Aguanta mis puntitos Cámara gente Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Yo nerviosos Aquí abajo Hay un disque De desafío Wey No, aquí ni se puede ir Punto de mejora De armas Mmm Yo soy un firme Criente De que los micromisiles Son la play Dale a cuatro demonios Distintos en cinco segundos Pendejo Ok Puedo andarle picando Los botones a los wey Ok Es que ese desafío En realidad no sé Ni dónde se agarraba La verdad es que Me ha tenido una cajera guapo Cuando fui por unos condones La única vez que me van a pedir Era pedirlos Uy Como y luego Y luego se le preguntan ¿Para quién son? Pues para mí Para mí mi tío Ok Me están dando un chingo De balas Así que esto no va a acabar bien Esto no va para algo bueno Esto no va para algo bueno Como que esto no va para algo bueno Ni mejora Que esto debe ser como El combate finalcito De aquí Y les digo Esto no va para algo bueno Y me muero ¿no? Empiezo ya me morí Ok Vamos a guardar ese Esa mejor Esa mejor Verga ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? Creo que es lo malo De dejarte mover Bueno de ejecutar Que a veces puede hacer Que los weyes Vengan hacia ti La puedes dar la chance Como que De que se te acerquen Creo que eso es lo Lo malo Siento que aún no es necesario El cuádruple daño Así que vamos a guardarlo Espero que no me pase Wey De que Ah lo guardo Y luego cuando Y nunca lo uso ¿no? Ya ha pasado Lo malo es que Los demonios tampoco ¡Ay cabrón! Ok Es lo que voy a decir La verdad es que Estos weyes No hacen tanto Puto ruido Como estaría bien Que hicieran O sea Estaría bien que Estos weyes hicieran Un poquito más de ruido Cuando te vienen correteando La neta No Son bien silenciosos Pasan ratas De la hurrera Carnal Ok Buen Puta madre Puta verga Ok Un gordote Nada más No le dio nada Wey Ok Ya se murió La verga Buena Creo que Si creo que Para los gordos Es buena La bazooka ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Viene Viene el pinche Demoniote este Ok Ahora si creo que Va a ser ideal Agarrar eso A ver si lo veo Más óptimo Vamos a chingar Tu madre Pai Chingar Tu madre Pai También tú Chingar Tu madre Pai También Que punto de control Buena Ok Muy bien Gente Se me hace que Les salvé Los puntos Putos Les salvé Los puntos A la gente Amlocefa Cumple Amlocefa Cumple Me caigo Me caigo del mapa No No diga nada Porque si me ando cayendo Wey Me trae que se acabe La misión La cinco Me disparo No Madre Vagabundo Me acabo de cerrar El puto trabajo No Dale Astray Limpia Purga la tierra Muere Please Lo lamento Karim No me lo permite Mi hombría Aquí está el Samuel Aquí saco el sarcófago Ah pues No sé cómo El sarcófago Del Doom Gay De ahí salimos No al principio Del juego Nada Pasa al final Del stream Pues yo creo Que ya no alcanzo A jugar otra Misión completa Wey La verdad Dudo que ya Alcanza a jugar Otra misión Completa El Monster Hunter No le late Ya lo probé Lo probé Se me hace chido Pues si se ve Que es un juego De farmeo Chino Así bien cabrón Wey De estar De Ir a secuestrar A tres weyes Para que se pongan A jugar Todo el día Porque si no No la armas Ay Miren Welcome to Yucatampa Un dron Un dron No voy a disparar Porque no Un gran del Samuel Un día Un solo día Flipendo Claro está en el infierno En Doom Color parisino Si no Está curioso Ah pues Chingue su madre Gente Puro para adelante Y nunca para los lados Les digo Vamos a empezar Probablemente No No seremos muchos Por lo pronto Está bien Lo importante Es acabar El Doom Ok Y les digo Ay cabrón Dele wey A chingar su madre La verdad es que Ese pedo De que No les puedas Meter la granada A la boca Como en el Doom Eternal Está Está interesante O sea es que si Literalmente Terminas teniendo que Que hacerles un chingo De daño A lo pendejo Si no No se mueren Los weyes Pero no nos quemes Ah cabrón Ah cabrón Que pedo que es ese wey Un ratero Un ratero Oh my god guys Este Pero bueno Tocará ir a plantar maíz Para mi gente de Yucatán Un yucateco Cuidado Tranquilo 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 Traigo mi Mi pacificador Wey Mi arma pacificador Si llego Wey Es que ya no me da confianza Ni brincar Mira esos weyes Veanlos Veanlos A ver No traigo el Zoom Ah wey Si llegue Es que ya no me da confianza Brincar Tampoco Wey O sea ha habido brincos En los que siento que si llego Y me caigo todo pendejo Muy bien Interesting Hola Oh mira Puta pa El escuadrón hipertensión Ha llegado eh Voy a entrarme a conectar A Xbox Live Voy a entrarme a comprar Puta madre abuela Ah pues ya me conect Que ya se conecto solo wey Ya se conecto solo Ya se conecto solo ¿Cómo es she? ¿Ira? 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 Eh Nomás es hacerla de pedo wey Nomás es hacerla de pedo En cámara de arte de Duma Duma Eternal es muy grande También Bueno Eso fíjate que no lo he notado mucho Bueno no lo sé A lo mejor tendré que volver a jugar El Duma Eternal Hasta el momento no lo he sentido Eh patrones Porque no le pregunte No le moleste la pregunta Ah perdón Pero entonces ya está trabajando El video de preguntas y respuestas ¿De verdad? ¿Por qué me la pasé pensando mi pregunta? Y la de Duma Nomás no me dio una Este ya estoy haciéndolo Pero todavía Todavía estoy escogiendo preguntas wey Digo si la quieres comentar Coméntala PonsuimonkyFacebook Y la voy a ver Oye que raro Para poder jugar este juego Tienes que comprarlo Eh pues lo tengo de Game Pass puto No ya Ya se empezó a pendejar el Xbox wey Hola nada Shaludos Que opos se ve Grachas Grachas Ok Primito El austista le guste ver La rica ñonga Uff Si ¿A quién no? Tiene un filtro que parece Que alguien se meó en la pantalla Un filtro mexicano No como Con Samurai Con su mamá Ve lo que yo ni A ver Peme Eh que está panchando aquí Ábrete verga Creo que lo va a tener que reiniciar el Xbox Increíble Increíble el Series X Puro fallo técnico Si wey Ya van tres días seguidos con hoy Son tres días seguidos Algo malo pasando Ay oh chepa Se olvidaron de mí en la escuela Y ahora voy a convertir en el nuevo conserje Cuando el que está actualmente se muera Eh está bien wey Está bien Yo la neta No sé tú wey Yo veía a Don Chu Y a toda madre en la escuela eh Mientras como rajas con crema y trabajo Que hule mi atriz ¿Cómo andas? Y GPI Tripona GPI A mí ya Ya llegamos a los 150 mil Puntos de Games Correa No me había fijado Pensé que Pensé que estaba en los 149 mil No ya llegamos a 150 Qué bendición Debería volver a intentarlo con mi ex Terminamos bien Y ya pasaron tres años A la verga Oye Llegó El Oscar llegó Pum A meterla wey A lo que viene Pues Bueno digo yo no te sé Y bueno yo no soy Yo no los conozco Como para decir Deberías o no deberías Si lo quieres hacer Si lo quieres intentar Lo puedes intentar Y ya veremos Si debiste o no debiste Pero eso ya será En base al resultado Y se los armamando Es por Total Play Píncheme Mierdacable gente Mierdacable es el problema La One le gana Pues a esta altura Ya vi que sí wey No debí haber cambiado la FAT Mándalo a la plaza A la tecnología No mames wey Me lo desvalijan El Series X ahí Ahí ven puro pinche Nintendo 64 wey Que van a andar Respetando el Series Solo conozco Puro casi algo fallido Uy No yo conozco Los dos Muy bien Bueno Vamos a darle rápido pues Vamos a darle macizo Se vienen muertes En el prólogo Ah cabrón Cual prólogo pa Cual prólogo Si ya vamos Ya estamos a punto De matar a Jesucristo wey Algo así decía la misión Puro Play 2 Chipeado Verdad que sí Saludos al Chims También comandamos Yo soy el nuevo conserje Cualquier mierda Comenten Ándele pues Eh 42 platinos No mames Marmano Que miedo wey Me das miedo Ojo Mikey Tocará hacerte el amor Mikey Quiero chingarte Te lo confieso Muchas gracias A mi Mikey Por eso para el chico básico Te agradezco mucho Que hubo Ah no te mames wey Eso ustedes ya vieron Que es no gente Ustedes ya vieron Que es esto Verdad Que es esto Así es guys El arma de Fortnite Que bendición El arma de Fornite El arma de Fornite Les digo wey Puro pinche Nomás están viendo Que le copian al Fortnite Wey Si no no mames Hasta el skin Cabrón Bueno Increíble Como soy el Monkey Sniper Hoy lo acabo Si o si Ay Esta loco El Monkey Sniper La verdad no entendí eso wey Pero yo te creo Mmm Debo empezar a usar Más mis granadas Gente Las granadas Nunca las uso La neta Y Gaturroña Wey Quien se cago aquí Ok Ok Esta madre si dispara Automáticamente Pensé que había que Que Bueno ya saben Me entienden pues Que Ah pues lo tengo que picar Verdad Ups Es que God Knight Exactamente pa Lleva tu marca Agárrame esta Y colúmpete pa Parte de la base de datos De instalaciones registradas Necesitarás una autorización De nivel alfa Para localizarlo Hecho Necesitamos ir por una Aquí Vámonos pues Ok Vamos primero Por la tarjeta Para luego poder Ir al tranvía Para luego poder Ir para allá Yo chepa Si el bicho de mi De 3 centímetros Me da sentido orgulloso Si 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 No mames Si es para reproducir No para matar Están un poco Olvidables Las granadas En este Doom Pues Digo Si se que son útiles Pero yo también Como que me ha valido verga Ok Ok Se ve que Si pega rico esta madre Siento yo que Siempre que Pues te introducen Un arma nueva Es para que la uses No Entonces No ya Así empezaron Los guamazos Pa No mames No Wey Ok El juego me cuqueo Bien cabrón Ahí eh Porque O sea Mientras lo asesinaba El wey Se me acercó El pinche mono Para darme una mordida Que te introducieron La verga Pero bueno Así es donde José fue el conserje De noche En alguna secundaria Pública Torreón Puedo salir a decir Los salones Así es De nada wey Porque queda con madre Queda limpio Pinches pulos Malagradecidos Wey Puta madre ¿Dónde está el puto Cacodemonio? ¿Dónde verga Salió el cabrón? Pues esta perra Esta madre Eh wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese cabrón? La tanquea Y hay gameplays enteros De la campaña No mames Bueno pues que si Lo han de ir Ok Que me estoy mamando Me estoy mamando Si pues si ya Empezan a pasar cosas Que sabemos ¡Ojo! Mira la jugada Ni creas Esto es una sub De apeso Uf Que rico Una sub de apeso Muchas veces jugada Por la sub Te agradezco mi amor Nueve meses ya Que grande Me quedo grande Muchachos Y ese wey Se tronó en chinga ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ya vi el caco Demonio Dele puto Suck my dick bro Suck my dick Suck my cock Fucking bitch Una vez dijo Gandhi wey Una vez dijo Mahatma Gandhi Suck my cock Fucking bitch I need the cheese Algo así dijo wey No me acuerdo La verdad es que Gandhi estaba adelantado No más Ese otro pateó El Ok Ese wey pateó El tanque Con el que le iba a pegar Gandhi estaba adelantado A sus tiempos Wey Muy bien Listo Pues no era tanto pedo Pero la verdad Esa situación De la minigón Y esos weyes Que se tanqueaban Los balazos Estuvo curiosa Pa Este Wey Conto Latinoamérica Se sabe Oye ¿Qué pedo? No se puede entrar Digo claramente Este cabrón Puede brincar Por aquí ¿No? Claramente El doom gay Es capaz de brincar Pero bueno Pero bueno Twitcha hizo pena Aquí huele Misherra Andamos tempraneando Misherra ¿Cómo ven? Usa lanzamisiles Como en el fortnite Es que les digo Wey No saben Ni que copiar No saben Ni que copiar Aquí Voy a hacer el Det space Simón Te lo piensas Te lo piensas Adquirir Mira que raro Wey Ahora luego Lo hice tambalear Al cabrón Me faltan balas Creo que un wey Al lado Tener que meter La sierra Por el ano Porque Me falta Munizao Aún estoy pensando Porque ya Aparte El Hogwarts Legacy Ok Pues yo tal vez Lo compro Wey La neta Como que me da O sea Digo Sé que va a ser bueno Pero la neta Como que me da Un pelín de codo Wey La neta Me da un poco De codo Entonces no sé No sé Es que son 1300 pesos Para una campaña Ah mira De hecho aquí Ya regresamos Regresamos a Un lugar que ya hemos estado ¿Verdad? Son 1300 Para una campaña Wey Sabes que yo sé que Pues lo acabas Y ya mamó Digo Que va a estar perro Wey Ok Pero pues lo acabas Y ya mamó Me explico No sé No sé Siento que va a estar Optimizado con las nalgas Para PC Bueno eso puede ser Otro tema De Alex B ¿Cómo estamos? Perdón wey Es unos días te invité Por error Ah cabrón No sé No me di cuenta Después de poder jugar En Cloud No sé No tengo idea Como salir del turno De la tarde A tu casa Uf Wey La neta Pobre la gente Que tiene que agarrar El último camión Wey Pinche camión Ya todo Satánico Wey No Pinche camión Lleno de Que va palcer eso Vas con los pinches Con los reos A ver Aumenta significativamente El control de movimiento Después de un salto doble Ok Tengo que hacer parkour ¿No? Es mucho por 12 horas Y nunca volverlo a tocar Ándale Exacto Es mi tema Y la neta Digo Otra cosa que vi Que se puede hacer Que a lo mejor Está un poco más miserable Es que en Mercado Libre Puedes comprar los juegos De que a meses sin intereses Wey O sea O sea En Mercado Libre Si es de que Sacas el DT Space A tres meses Wey ¿Sabes? Pero el problema Es que bueno Te llega en físico Pero el problema Es que pues Tienes que esperar A que primero salga el juego O te tienes que esperar A que primero sea viernes Y luego más Lo que te llega ¡Ay! ¡Qué bendichón! Muchas gracias pa Permítame Permítame Está bien Muchas gracias Mi CG3 Rep Antes te decía Seg Rep Perdón Un beso wey Te agradezco mucho Esa sub Ya dos meses Hola Alexis Apenas llegando ¿Cómo estás? Bien Gracias Yo ya comí Yo me tomé mi licuadito Hoy comí polla Bueno comí pollo Pollo con papa cocida Es bien chingón Gracias Te agradezco Hoy como la mitad del Doom Ya lo va a acabar Va por la mitad Apenas la voy iniciando Ah perdón Si me habías preguntado No lo había escuchado Vamos como a la mitad Aproximadamente Vamos como a la mitad Creo que son Chupas misiones O sea creo que son Trece misiones Y ponle que nosotros Vamos ahorita Nomás me voy a caer ¿No? Ok perdón Le piqué otro botón Este Bueno que son Chupas misiones Y Voy como en la séptima Ok Esperamos un año A que lo den en EA Play También eh También eh Martín No es mala strat Ok quería Quería ver Si lo que está allá abajo Se podía agarrar Desde aquí güey Evidentemente Ya vi que no eh No se preocupen Bueno pero puedo Puedo tal vez bajar allá Bueno para volver A regresarte A mi se me hace que Naturalmente El juego nos va a hacer A mi se me hace que La misión Uy pues ya empezaron a salir Wechicoleros eh Ok si por aquí Nos regresa Ok yo siento yo Yo creo que la misión Naturalmente nos va a hacer Ay cabrón Que bulepa Chinga y esos Y esas llamas Ah Que cacodemonio Le siento yo que el juego Naturalmente nos va a hacer Ir por esa dirección Puedo decir Toto no me muerde No me muerdas Culero Está bien Ya tengo todas las Que bendición eh Estuvo buena la transición Wey es que le piqué sin querer O sea quería cambiar Cuántas muertes llevaba Y le piqué a cambiar la escena Ups Ups A ver Vamos a ver acá que hay Ok 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 Nada ni de pedo llego wey No ni de pedo Llegamos allá Bueno voy a ir primero Donde tengo que ir Ok Luego ya Luego ya Exploro un poquito el mapa Atacero ando bien Gracias Y tu como estas pa El aterrizaje en el aire Que pedo Si estuvo muy raro wey A que pa El Space Remake Canal 5 Si Entonces te decía Si me da codo también wey Porque por ejemplo No mames O sea lo que gané Del patrocinio de Opera wey Me literalmente Sería comprar DT Space ¿Sabes? O sea Que digo Va Pues voy a streamearlo Voy a hacerle un video Ponle que Al final del día Le voy a ganar Pero no sé wey No Como que no me Aquí pongo estos weyes Este wey no acuerdo ¿Dónde? Ah Hay que quedarles en la espalda ¿Verdad? La verga Ya me acordé Ya me acordé Si, si, si La espalda Tiene muy blandita No me acordaba No me acordaba Estos cabrones Que no se me mencionan A ser que es un canal Muy grande Hueso dicen Wey papá ¿No has visto cuántos subs? Ay cabrón No te creas No, si wey La neta Yo también Si, si lo estoy Reflexionando No mames Porque la verdad Si Pues ponle que O sea Si le hago un video Y la chingada Pues me voy a quedar Casi que Casi que tablas Wey O sea Bueno Suponiendo que esos streams Son buenos Wey Y los de mucha gente Y La chingada Y al video le va bien Suponiendo que Le voy a ganar Pero pues solamente Ya quitando lo que me costó El Armas o lo grama Ah cabrón O sea Ya quitando lo que me costó El juego Pues ya le perdí Mucha ganancia Te pagaron 1800 varos No 65 dólares Bueno te necesitan Y me los pagan Aún no me los pagan Para empezar Pero 6, 5 dólares Y luego además El dólar se depreció Wey Entonces me van a pagar Menos También eso me pasó Con el Ray Shadow Legends Y se acuerdan Que hicimos el sponsor De Ray Shadow Legends Justamente me pagaron Wey De que Un día O dos días después De que se depreciara El dólar Wey Lo que me solo lo jugó La campaña Y no lo ha vuelto a tocar Nada Está loco Coba Si En el mod Warfare 2 Soy como nivel 150 Lo jugamos mucho En el extensible Tengo en oro Todos los rifles De asalto Nos quieres Totalmente La que no te paga Una millonada Por el accidente Comercial Que te aventaste Pues es que Pues la dinámica La dinámica Era ahí Distinta aún Ya Espero A lo mejor algún día Me podré dar yo El lujo De De exigir De exigir Cuanto me paguen Ay cabrón Pero aún no es el momento Ese momento aún no he llegado El momento de exigir Sueldo No ha llegado Yo soy nivel 250 Que pajero Mijo No No Bueno O sea Digo Pues no lo he jugado Tantísimo Pero Si lo he jugado O sea No 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 más juegue La campaña De exigir Intereses por la deuda De pago Que no se mamen Pues es que así Funciona el business O sea Digo Es lo bueno Y lo malo De que te paguen En dólares Digo Lo bueno Que te paguen En dólares Pues que en dólares Lo malo Que te paguen En dólares Pues que se exprese El dólar Entonces Pero pues bueno Literalmente Una situación Excepcional Pero si Por ejemplo Con el de Richout Legends Si me pagaron Como Como 400 Pesos menos Como 300 O 400 Pesos menos De lo que me hubieran Pagado normalmente O sea De lo que me hubieran Pagado cuando el dólar Valía 20 Pesos Pues si me pagaron Mucho menos Güey neta Ya se acabó Aquí el desmadre Güey yo no agarré Esta pendejada Porque dije Güey estos enemigos Pues no valen No valen pito No valen la pena No mames Güey Se está viendo Que el Extender Que ya lo ha posicionado 3 for 3 O sea Tengo que chupar No sé Ahí no sé Cómo furuló Pero no No está patrocinado Simplemente Lo metieron Como a un grupo De los de Grassroot La neta Hasta la fecha No sé exactamente Qué significa Estar en Grassroot O sea No sé exactamente O sea No sé exactamente Qué conlleve No le he preguntado Pero pues imagino Que es hacer eventos En la comunidad Como los que ya hemos Hecho con drops Hola Scott ¿Cómo estás güey? ¿Cómo van las cosas? Muy bien Gracias ¿Cómo te encuentras? No tengo el grupo de Whatsapp Ándale Algo así Echenle agua bendita Aquí anda Scott Saludos Aquí qué pedo Esos güeyes son Para curarse Por eso no les hago nada No tengo el grupo de Whatsapp Correcto Acá se va la esponja Aquí huele pa ¿Cómo anda mijo? ¿Cómo anda mijo? La mames A veces No entiendo No entiendo Por qué aguantan Tanto daño de repente Ciertos enemigos A veces parece que Lo siento muy rápido Y a veces Parece que aguantan Un vergal Ojo Es perspectiva mía ¿A qué antich Cuánto te paga? Si anda comiendo bien Pues Twitch paga Digo No se los digo Pues para incitarlos A hacer nada Pero pues Twitch Paga más que nada O sea Bueno Tu ganancia Y más Pues en mi caso Que no soy muy grande Pues es de las subs Y de los bits Entonces pues Depende Cuando Bueno digo Si hay un promedio Más o menos Ay cabrón Pero pues también Depende de cuántos Hayan Se hayan suscrito En el mes Y la chingada ¿Sabes? Pero en general Pues bien Bueno a mi No me quejo No me quejo de nada Puta madre Me va a volver a cerrar El Doom ahorita No sé que está teniendo Mi internet Ay cabrón Mi internet Algo tiene Ay cabrón No mames Lo quise serruchar Si fue muy mala idea Pues sé que si lo iba a poder ¿Qué onda Diego? Saludos Viene al tiro Volverá a ver La maestra de inglés Ay que rico Pues tienes que aventarte Horas largas Para tener visibilidad ¿No? No No siento que no O sea en realidad Twitch Twitch este No da visibilidad En general Pienso yo O sea Tienes que O sea tus viewers Tienen que venir de De YouTube O de otro lado ¿Sabes? Ah me aquí Una cajita de balas O pues bueno El célebre ¿No? El célebre TikTok Pero en realidad Así por sí solo No Twitch No vas a crecer En Twitch Por sí solo Está muy difícil Al menos No más porque ya Viene siendo hora Un nuevo escritorio Nueva PC Nuevo todo Uf Hombre se viene El Scott Chocheado Hola Mids Saludos No me dio notificación No hay falla Acá andamos Ya sabes Gang 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 Bueno vamos a ver Que pedo wey Porque ahorita no me voy a Haber muerto Bueno sigo La sigo morí Por mi culpa Pero Si no hubiera sido Pendejo pues Si no fueras Pendejo Ay Mitsu Bien ya nomás Diga que Se tienen que suscribir Y se suscriben wey Que bendición Esas las Esas las trat No muchas gracias Sierra y Mitsu Se los agradezco Pues les digo Pues si O sea Pues en realidad Twitch pues Ah pues Twitch Te paga Pues Valió Verga Me caga esta pinche cosa Gracias Me iba a desconectar De Xbox Live Bueno O sea No se Pues yo si Creo que ahora si Ya es problema De megacable Otra vez Este Porque te saca Pues por chingar La puta madre wey Como siempre Como siempre Ah que pido Y tu que cabron Este Aunque todos los besos Vara Te los dejo baratos Porque eres tu Bueno a ver Es que Puta me va a gust Usar el daño Cuádruple Con estos Marranos Que van a salir Por acá Ah pues lo que sea La bazooka Si los Ah pues la bazooka Pues si lo frena El cabrón Pero si Es que es culpa De megacable No se Ahorita me salio Así en la computadora De que De que el wifi Requiere cierta acción No se que pendejada Será wey Pero es que Algo necesita acción Te iba a decir Pues desconecta El internet de la consola Para que no te andes sacando Pero pues el stream Donde se va a sostener Eh bueno Yo streameo Con la laptop Entonces en realidad Te los streameo En una PC No streameo Desde el Xbox Pero pues O sea si puedo apagar El Xbox Y no pasa nada Pero 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 O sea como Estoy jugando por Game Pass Como el juego como tal No es mío Porque estoy jugando Por Game Pass Si se te va el internet Te saca Porque el juego No es tuyo Porque no tienes Comprado el juego Es el problema Ah la verga No se ve De Xbox Es como una hora Publicaron que tienen pedos Pues es que Vienes el juego Aquí en la compu De que también De que necesitaba Cierta acción Y esta mamada Que es Hablando de Se sobrecargará Ok si Que no espera Que se va a estar Tan bastardo Pues nomás Es dato que trae escudo Traías pendejo Ok pues esta madre Si se ve que No se recarga Tan fácil Ah ya entiendo No pues esta bien La chinga Que hueva Exactamente Exactamente Ah que pedo Pues esa madre Te rellena todo Oh my god Oh my god Ok entonces Van a venir fuertes Los chingazos No Ah chinga Esa luz roja Ah bueno Si falta intención O sea Pero porque Contador de muertes Eh nomás O sea también Cuando pasamos el primer doom Estuve contando Cuantas veces me moría Pues como para Pues no se La verdad Para que exactamente Pues simplemente Para llevar un control Lo que mañana En la oficina No habrá luz Ni calificaciones No te mando A la chingada Te escupieron Mi sierra Así me pegaste Ok Ok Muy bien ¿Dónde quedó este Madafucker? H si se murió No lo voy a morir Mmm ¡Ay cabrón! Ok 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 Digo ya me pendejo Pero esta madre Creo que Creo que esta madre La vamos a usar Para estos güeyes ¿Eh? Ahí está Erg De ser un demonio Y que te buleé Un cabrón A golpes ¿No? Si ya no juego en Xbox Increíble Es como increíble Güey Es lo que nos diferencia A ti y a mí Güey Yo si me trago el semen Y tú no Este pero bueno Ok No nada más ¿Qué onda? Hola Bonding ¿Cómo estás? Saludos Eh Que si Mira alguien El doom gay Ay Ay Y te digo También quiero hablar De los dooms Pues digo O sea tengo planes Obviamente Pues hay que hablar De más cosas que Halo No la verdad yo de Halo Pienso pues hacer mis videos De De pues de los Halos Que bueno Creo que voy a hacer Los videos de Halo Reach Halo 1 y Halo 2 Remasterizados Y luego ya Pues bueno O sea tener todos los videos De Halo Y pues ya O sea yo la verdad No creo que me vuelvan a ver Hablando de Halo en Youtube Al chile Que asquito güey ¿No? Para andar tratando A puro primito Que bueno Pero bueno Jochefa En realidad La neta Ahí va a morir Ahí va a morir Halo En mi canal Bueno obviamente Hasta que salga Algo nuevo Pero bueno Obviamente Para eso va a pasar Bastante tiempo El cañón goose Gauss Cañón goose Dije Cañón gauss Best arma La verdad es que si Amigo Y por acá Dios más Yo te tengo todo máximo Hasta que se parte Vuelvan a hacer culones Ándale Ejecutar los demonios Da objetos de armadura Para eliminar a todos A todos los blancos Oh cabrón Eso es racista Bueno Antes de que se acabe el tiempo El nivel de salud es crítico Usa armadura para sobrevivir Va Seguirá el video de la decepción Que es Destiny Destiny no sé si hablar La verdad No me siento letrado No me siento licenciado En Destiny De que regrese el cholo Del video de Halo Reach Ese día Creo en el amor El cholo salió en el video De Halo Reach Puta que asco No me digas eso Que el cholo salió En el video de Halo Reach Me niego Me niego a creerte eso Por favor dime Que me estás mintiendo Mi amor Es que hace mucho Que no veo ese video A la verga Por favor dime Que me estás mintiendo Bebé Con que eso lo digo En el video de Hell Le estaba diciendo Cosas a Kat Puta madre Bueno Que bueno que ese video Ya está en el pozo Lo bueno es que ese video Ya está en el pozo Yo pensé que Yo pensé que Al cholo Solo lo había usado En las guías De Battlefield V Todo el pedo Que se armó No es porque El Doomguy Se persinó Al revés Es que por eso Que prestas atención O como cuando estás En la iglesia De niño chiquito Y dices De que no Arriba el diablo Abajo Diosito Y luego no No Dios Perdóname Ah no mames No wey No Bueno Que se las voy a dar La muerte por válida Wey la neta Eso fue un robo Hay una pared invisible Ahí Hay una pared invisible Que no te deja meter Ah wey Bueno X Tampoco Tampoco Tenemos una meta De muertes Wey Pero ya varias muertes Han sido por caída Fuera mamada Ya me he matado Muchas veces cayéndome Wey Hombre siento que ahí Podría bajar Y no habría pedo Pero bueno Pero ya no es Y como anda el Juanito Siguen los ODST Yo creo que si Murió en Rich Joder Que buena hostia Así es chaval Onda vital Flipé Estoy que flipo tío Puta los pichicacodemonios Como ya no los puedes matar Tan fácil wey Si ya son un castre Los pichacodemonios Totalmente Totalmente Ya son un tema De respeto Esos cabrones Turutututut A cierto samurai Que pedo trabaja Que en hacer En hacer Predicts Nah pues más tarde Hacemos alguna Ustedes A mi me gustaría Pasarme el juego Muriendo menos de 100 veces Pues al chile Es que también Muchas muertes Han sido suicidios Han sido caídas Como la que vimos ahorita Bueno de hecho Ya me caí dos veces En este stream Pero también hay cosas Que pues no ayudan ¿Verdad? ¿Qué puedo con ese wey? ¿Qué pasa? Aquí huelen mis exons Saludos al edutorri Saludos al edutorri No mami Mi pierna Mami Así le meto el pilín A ese wey Bueno pues creo que Tengo que limpiar Este nido ¿No? Primero Ah mira Aquí hay una Aquí hay una ventaja ¿Qué es esto wey? Bueno no sé ¿Qué es esto? Vamos a primero picarle Y luego veremos Volver al doom Verdad de dios Que rico eh Es muy buen juego el doom Como que la magia Del rich ya no está Está en una Lista de reproducción Ah sigue público Solo que ya no aparece Luego luego Ahí en mi canal O sea O sea lo puedes seguir viendo Cuando quieras Ah nomás me mame O sea lo puedes seguir viendo Cuando gustes Solo que ya Ya no se le va a recomendar A más gente el video Lo cual la neta Pues yo creo Yo creo es bueno Porque ya También lo va a ver Pues Lo confundes a la raza En corto Búselo antes de que Se enfríe No mames Ese wey dice No trae pierna Aprovecha Josefa ¿No? Un hoyo más Eso es un hoyito Extra pa Puramente Tiburón no dejaría Pasar ese Esa ventaja No El chile no te va a asesinar Porque lo va a venir A morder El otro pendejo Voy a hacerle aquí Un wey chiludo Ahora Pendejo Si me mames Que pedo wey Les digo Esa es tu pinche raza Aguanta Parecen mujer de Monterrey Aguanta un chingo De madrazos Pa Bien Vientos Yo tengo que decir Por el video de Rich Muchas gracias Te quiero No pues digo O sea Fue un video Que ayudó a mi canal Pero Pero pues también Digo Si es un formato Que ya no uso Y es algo que ya no hago Pues bueno Pues también no No Para que la gente No se cree Expectativas Que ya no son ¿Verdad? Está bien El cambio Es parte de la vida Gente Diría mi abuelito Suck my cock Fucking bitch Como el del Fortnite ¿De acuerdo? Este cañón lineal Este Ah perdón El rifle Ghost Si está Está cabrón Le pegué dos veces A un pinche demonio Y lo mie Esa arma salía En el Doom Eternal No me acuerdo Porque apareciste En mis sueños Que rico Nada más que se pueden poner Videos no listados En listas de reproducción Si pues precisamente Creo que es una de las mecánicas Más importantes De un video no listado Para que la gente Una si lo pueda ver Pero no sea recomendado Por YouTube Entonces ahorita Tengo una lista De reproducción Llamada Videos antiguos El Samuel y la Olivia Ahí te lo hubieras quebrado Mi Samuel Se te durmió Entonces Pues simplemente ya No puede verlo Gente nueva El video Pero el video Sigue estando ahí Lo cambia todo Si es La verdad es una buena Una dinámica We te estaba pidiendo Que si haces un video Como el de Rich De todos los Halos Si yo se Osea les digo Osea yo he leído Bueno porque te voy a decir Que son un Un chingo No acabo de leer Esos comentarios Pero definitivamente Si hay varios comentarios En plan De que Y cuando haces un video Como el de Halo Rich De Halo 1 De Halo 2 De Halo 3 De Halo 4 De Halo 5 Halo 6 Halo 7 Halo 8 Halo 9 Halo 10 Gears 2 Gears 3 The Witcher 7 Cyberpunk 2099 Battlefield 312 My Little Pony Rockstar Academy Osea 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 Obviamente entiendo Que a la gente Le gusta ese formato A mi tambien Me gusta consumir Osea A mi tambien Me gusta ver videos De ese estilo Saben Osea A mi tambien Me gusta ver videos Que duran un chingo De tiempo Y la chingada Pedo 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 Pejo Pero tambien Pues Que sea ya Como que Lo unico que hagas We esta cabron Osea Tambien puedo hacer un video Osea Esos videos Osea Ese tipo de Torreta movil Los camiones Para convertir Al arma En una torreta Móvil Para Se le da el gilo Del gatín Sin disparo Si estaria bien Hacer un video De vez en cuando De una hora Sabes Pero es que Realmente tambien Un video De una hora Para Como hago los videos Hoy en dia No mames Wey Si no subo Piches videos De Si no subo Wey Los videos normales Imagínate uno Ahora El paso Con la carne asada Pues Todos mis amigos Aquí esta el Edson Confirmaron Wey Ya veremos Si es cierto Todos confirmaron The Space Hogwarts Spec Ops Un video Como buscar Jale Que carajo Un momento Cuando encuentro Me gusta consumir Así es Pónmelo aquí Pónmelo aquí Pónmelo aquí La pinche jeringa Toda usada Que rico No pues les digo Si Me gusta a mi También ver videos Que duran mucho Y la chingada Se me hace Se me hace perro Wey Se me hace perro Se me hace perro Ese formato de videos Como el de Katarn Que pinche puta Te la jalas Mientras ves una hora De video Está con madre Pero también Como creador Ya no sé Ya no me veo yo Haciendo eso Menos seguidos Vaya A lo mejor A mi lo que me gustaría Tal vez hacer O sea Por ejemplo Es una idea Que tengo así Vaga O sea Si me gustaría A lo mejor Una vez acaben Mis videos De la magia De Halo A lo mejor A hacer un video De que Que se llame así Como O sea Un video Como muy personal En plan De que pues Por qué me gusta O sea Por qué me gusta Mucho Halo O por qué amo Halo Sabes Bueno Amar como que Es una palaca Muy guys Bueno Total Me entienden Pues Ah Pero creo que Por aquí Esto que es Wey Esos símbolos Que son Unas son Mejoras Son mejoras De no O sea Déjame si voy Por ella Wey La carasa Literal Es él Ya está Confirmado Nomás Falta que Confirmen También Es que no Les tengo fe Pero no sé Que tanta La magia Una saga Muerta Ándale Algo así Algo bien Es una célula Arien Con esas madres Me mejoro Verdad Puta Si la quiero Ir a agarrar Más que ¿Por dónde Chuy? Porque era por afuera Ya Al chile Tendría que rodear Un vergo Tendría que rodear Un vergo La neta Tendría que salirme Harto a la vuelta Al mapa Tendría que ir por aquí Sigue para la vida La munición Y el brindaje La neta ¿A qué onda Marquín? ¿Me aguantan? Pues así voy Ustedes que dicen Voy o no voy Tendría que irme Literal A rodear Todo el mapa Creo Porque ya no tengo Forma de subir Directamente Bueno Según yo No tengo forma De subir Culo Si no Me tendría que Regresar por acá Y luego Moverme por acá A la verga ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco me tengo que ir A la verga? No mames Tengo que ir a Chiapas Bueno vamos Me hagan el contexto Del chinito de ayer Y pensé que era algo Más cabrón Yo ni entendí Qué estaba pasando Como suele pasar A veces Oye no te creas ¿Aquí no hay una salida? No es que por ahí Me tengo que ir No te creas No güey Lo que yo la frase Para detenerme La diarrea Dale pues ¿A poco sí llegué Hasta allá por acá? O es que Ya no me acuerdo Qué hice De hecho Ya me faltó Un traje de Pretor Que es el que Está allá abajo Ok ya no sé Qué hice Ya no sé Qué hice ¿Cómo Y cómo putas De llegar ahí? Ah Soy una chupo Papá ¿Vieron eso? Ok Ok Muy bien Mis sentidos Agudizaron Pero bueno La carnita En teoría Pues está en pie En teoría Si se va a hacer La neta Qué puta hueva Me da Sacar todo No les voy a mentir Una pinche huevota Sacar Ah pues creo que Si llegaba de un brinco No sé Una puta hueva Tener que desmontar Mi setup Y montarlo allá Ok Padrinos La neta Padrinos No sé No sé Qué estoy haciendo Se me hace que por acá No era Ok Me acuerdo que entré Por aquí ¿No? O sea Por este camino Fue como llegué Para allá Entonces no sé Hay un modo De cañón lineal Llamado modo accedido Te quedas quieto Y cargas un tiro Pues hay tiros de chinga A Tedman Cubus En fila No mames O sea Que es el cabrón Si no Porque primero vine aquí Me peleé con estos weyes Y por donde puta salí Wey Por donde puta salí Ah pues por aquel lado Ok a ver acá Si salí por esa puerta Ok es que no No tengo que rodear tanto Me han dicho Me han dado Andale Me ando maltripeando yo Por pendejo Andale wey Es que aquí no se ve Vean Aquí no se ve una puerta Wey Aquí ven que hay un cacho de mapa Y talmente ahí no se ve la puerta Cuando dijiste que yo tenía en el chat Ya estaba presentiendo otro pinche regaño de ti Yo como que ahora no hice nada malo Ok No perdón Perdón Marquín Me alegra que Nos hayamos arreglado Arriba Arriba el amor Yo sé que a veces peleamos Pero que rico cuando chingamos Llegaré de un brinco Que digo wey Es que me la paso matándome wey Ok se llega Puedo tomar clases de geografía chat Para no estar con mi compadre Bien norteadote Verdad Con fajones todos arregla Delicioso Vamos a mejorarnos Yo creo que así nos vamos a mejorar Un poquito la armadura La neta Digo se ha habido ya O sea Ahorita ya como que el juego Te está dando más armadura En plan de que cuidado bro Te van a sodomizar Y por aquí mismo entramos Andale Y por aquí mismo Venimos para acá Pim pam Pim pam Por acá Y luego por acá Andale Que bonito Ya le supe Ya le supe Ya me asesoré Y con esto creo que acabamos la misión Ok Entonces faltarían ahora Como 5 misiones Creo que ahora faltan Como 5 misiones Wey Oye pues agarramos todos los guardias Todos los drones Las dos pruebas Y la célula arient Bien no Lo está haciendo al 100% No pero si estoy tratando De agarrar mejoras Porque pues También de las mejoras Depende si me muero a la verga o no Entonces hay que tener Ajá Vamos con el señor Samuel Saludos ¿Qué andamos chico? ¿Cómo estás wey? Nada mal Lo que me estaba pasando Me pelaba A lo pendejo Y el padrino ya estaba Hasta la verga de mi Pues pues chingamos Y lo arreglamos Andale Conclusión Un buen resumen Este Esta madre No es que la tengo que mejorar Wey Los micromisiles Dale a 4 demonios Distintos en 5 segundos Es que tengo que ver Que tengo que mejorar A ver Entonces ¿Y qué hace la mejora de esta De la minigón? Simplemente te ayuda Como que a cargarla Más rápido ¿No? Pues eso siento que no es tan útil Ah mira Puedo equiparme otra runita A ver Ya en el control de movimiento Ejecutar los demonios Da objetos de armadura Puta Eso es buenísimo ¿No? Este Fija el objetivo De los demonios Mucho más rápido La mejora de esta La bazuca Si la uso Ya llegó El vagabundo favorito De todos Ya llegó Nuestro papá Nuestro padre El 8 Tenemos 4 puntitos Escaneo de zona Yo creo La brújula Cuando está cerca De zonas secretas Ok Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y yo pensaba Que te había olvidado Pero pusieron La canción Vámonos Mañana con stream Padrino Mañana que es viernes ¿No? Pues la misma hora 6 más o menos Hoy empecé más temprano Pero digo Que quiero acabar esta madre Pero Hola verga Vamos a ver si los fija Bien rápido Ve Puta me tragué Esa madre Aquí una coracita Eh Yo quiero que mañana A la misma hora El día de la carne asada Que sea el domingo Yo creo que lo hacemos Uh Mira pa Mira pa Como les quedó El ojo Perrillos Eh Tu tío Tu tío El parkour Tu tío El parkour Ok Son la secreta Este Con la estética De este Dumen Lo que lleva Es algo que Compara mucho El eternal No sé Como que O sea No sé Es que yo estoy Comiendo pito Pero no Como que no Me he sentido Muy distinto Es que creo que el eternal Como que es más Como rojo Como que el eternal Es todo más rojo Más sangre Y creo que el Este Por lo que he notado Es como que Más como amarillo Por decirlo de alguna forma Bueno no sé Es lo que Es lo que He percibido Vaya Yo le puedo ir a la mura Eh Mañana si se puede Llego teando billete A la verga No 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 Guárdeselo mijo Y ahorrele No pues Espera mañana Alguien que me putee Para despertar El siguiente día Ah es que mañana Es lo del remake Si es cierto No me acordaba Hombre pa Usted tranquilo Usted tranquilo Mañana Mañana México Revivió Cabrones No Muy bien Eh pues Todo bien Todo bien Dios si veo necesario Me puedo hasta regresar Por vida Ah ok Perdón Aquí aquí El mismo juego Me dice que Epic Carly Me vale madre Hola Raquel Saludos Como estamos Pues ya se me quieren anexar Pero me escapé Para verlo Que bendición Mi compa El Krico Se escapó del anexo Que bendito es Dios Oye pues digo Está bien estos pinches demonios Desafío completado Tampoco no va a ser un desafío O sea no vas a hacerlo Una vez Se pueden disparar Indefinidamente Sin necesidad de recarga No mames Que bendición O sea que los pinches micromisiles Van a estar rotísimos También tengo que matar Güeyes con la super escopeta Que rico Ese no lo he jugado Fíjate Ya lo vi No vi cada que juego Me decías Pero ya lo vi Ahora si ya Me asesore Bien La verga Pobre güey Aunque Aunque quiso bloquear Tragón Ñonga güey Ok Yo pensé que era hacerlo Varias veces También Ay cabrón Bien por ejemplo Este vamos a ver Vamos a ver que tan rápido Lo mandamos con dios Este güey Pues si Obviamente lo mejor Es darle escopetazos Pero bueno Por experimentación Nomás Leslie Vargas Gracias por tu follow Ok 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 Que se cree Que se cree Sicario Pues esta perro Güey Esta perra La habilidad La verdad Dele güey A la verga Ok Presencia demoníaca Tururu Porque llega a haber putazos Momento Llamen a dios Se puede dormir En mi cama No no Voy a amanecer Con un pinche Voy a amanecer En una tina de hielos Güey Creo que voy a tener Que matar a estas madres Ah bueno De hecho aquí hay un Nido abajo Ya vi Vamos a ver que Ok Vamos a Esa madre Aquí hay un potenciador Es bueno verlo Es bueno ver el potenciador Gracias por tu lurk Es bueno ver el potenciador Entonces ok Agárrense güey Como diría Josefa Del video de Code Modern Warfare 2019 Pónganse un ancla En el culo güey No me ha bajado Contéstame Watts No 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 Te estas equivocando Te estas equivocando Güey Uy Ok ok El pinche Esquibiridop Este lo vamos a verguiar Ahora Esquibiridop ¿Quién mas quiere Ñongazo? Ok Ok Pam Vende wey Cambia hasta Movistar Hijo de tu puta madre Dios A la verga Güey Pobres weyes Ah huevo Lo cansé de matar Antes de que se me acabara Bien Vientos Vientos Pobre wey Pobre wey Ay No le di No mames No Quería Me apresuró mucho cambiar de arma Güey Creo que si Creo que si lo maté Y trato Como que trato de cambiar muy rápido el arma a veces Y la cambio mal Ay cabrón Ok ok Ah 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 Miano 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 mi culo mi culo mi culo Mi culo mi culo mi culo ¿Dónde vienen wey? Ok ok Algo de armadura Algo de armadura Ah chile me sigo muriendo Me sigo muriendo exactamente un putazo ¿Dónde están esos cabrones? Escucho que ladran wey Pero no los veo ya Eh primito Buena wey Buena wey Que bule Luis Que tal Puro big fucking gun division Y no mamada Wey Esta la tocada de mi papá wey En la cárcel Paz descanse pa Eh muy bien Bueno pues no morimos wey Lo cual es bueno Lo cual es bueno Es bueno no morir Solo me despegan los pelos de los huevos Esta muy buena la canción Digo Ahorita creo que No creo que no escuchan ustedes muy altos el juego Porque a mi la verdad Digo obviamente Pues obviamente es doom Pero Como que también Tampoco les quiero romper los oídos De que Tata 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 En su despacho Que bendiciones Pinches un tacto perfecto Esta muy bueno Esta muy bueno Ah bueno Ahorita que se abra Este A tu papá No que la tocaba en la cárcel Bueno wey Pues ahí En el penal De topo chico Ahí la poníamos Wey Eso nos daba diosito En una mesa larga Mira pa El doom guy Oh my god He's the guy from fortnite How to unlock Fortnite suite In doom eternal Hello guys Welcome to my tutorial Today we're gonna download Adobe Premiere Pro First of all A ver que Mick Gordon Tiene mis oídos De zorras Pero o sea Mick Gordon Fue el que hizo la El soundtrack Ok 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 Aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo. Ok, gracias a esta piedra manipulamos la energía del infierno para aportar sus recursos. ¿En serio? Me vale verga. Al que solo se pase, que se ponen, ¿no? Bueno, muy bien. Ok. Tenemos que ir por la piedra, gente. Un pinche foco. Ponme Clash Royale hasta la muerte. Sí, una pinche heroína, güey. Directo al sistema, por intravenosa, pa. Hola, Reni, me tus saludos. Saludos al Lardoctoni. No me dio la notificación. Eh, ya me ha dicho, baneó Twitch, güey. Increíble. Twitch discrimina streamers de Torreón. Confirmado. Diciendo que la Timba es la protagonista de este juego. Creo que Timba es la jefa final, güey. Hola, amigos. Le traigo una pregunta. Le das al Warzone. ¿Qué oye, Fernan? Hace mucho que... Hace rato que no le damos. Le di como hace unas dos semanas por última vez aquí en el stream. Tengo como dos wins, creo. Ah, papá. Soy cabrón, eh. Al tío que aquí podemos tronar. Aunque no se crean. Me hice inmune a los tanques explosivos. A ver. A ver. Oh, sí, güey. Qué mejora, papá. Qué mejora, la neta, esa madre. O sea, ya no hacerte daño con un tanque explosivo es lo mejor, güey. Y eran las veces que me maté al principio del juego. Si supieran, güey, las pinches veces que me mandé con Dios. Qué bendición. Dos wins tanto, eh. Bueno, pues tampoco lo juego mucho, güey. Y en el pinche Warzone 2 hay como 200 personas por partida. O sea, que... También es cabrón. Ah, pues de hecho, en el canal secundario hay un video que se llama que el equipo Josefa salva a Pakistán. El equipo Josefa salva a Pakistán. Y en ese video del canal secundario que jugamos con un güey que se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese cabrón? Ya nunca lo he vuelto a ver. El güey se llamaba... Ah, ¿cómo se llamaba el güey? El quesadillas, el tostadas. ¿Cómo se llamaba el cabrón? Que jugó con nosotros y ganamos esa vez. Que el güey estaba... Que el güey estaba hablando con su micrófono y escuchaba que lo estaban regañando. Ah, ¿alguien se acordará? De casualidad. Tostadas, enchiladas. Era algo de comida. Era algo de comida, era algo de comida. No, no, no. Yo no juego con usted, ok. Es que... Pues puta, güey, no sé. Tendría que ver. Ok. Mira, pues está perro esta mejora, güey. Ya con esta mejora vemos dónde está todo. Chido, chido. Y por ejemplo, si repito una misión... Ah, si me pongo a repetir una misión después... Este, puedo... Ah, si me pongo a repetir una misión, tengo todas mis mejoras. O sea, tengo, por ejemplo... Ese perk y la chingada. Se llamaba Banco Azteca. No, no. Es que era otro cabrón. Yo creo la de Bilingüe y la mía. Uf. Tampoco, tampoco quería que presumir, pa. Ah, es que... Ah, es que inmortal no soy. Esta madre. Si se tambaleó. Ah, no. Ah, se murió a la verga. Ay, cabrón. Alguien acá no es virgen, yo. Desde que me agarró mi tío, pues mira. Ah, creo que me va a volver a sacar del juego. Escucharon la notificación de Windows, ¿verdad? Ahí está diciendo, mira, por ejemplo, ahorita... Sí, no estoy conectado a Xbox. Me va a sacar, güey. Me va a sacar ahorita del juego. Es que yo al Chile trato de... Yo trato de ver el buen lado de la vida, güey. Pero a veces como que no me dejan. Muy bien. Well done, guys. Well done. Este... Ok. Ya no me sale semen porque me lo succionaste todo. Como eres barrano, Lexis. Pero me caes muy bien, güey. Gracias. Está así. Exactamente, caracol. Exactamente, güey. Yo también estoy encabronado. Yo también estoy encabronado. Tacos de tripita. Se llevó el gordito. El Skibri. Dope, dope, dope. De yeyes. Aquí es mejor usar esta madre, ¿no? Puta, pero está muy bien hecho el Doom, ¿eh? O sea, a mí... Yo la verdad... O sea, yo la verdad yo no he jugado los Doom clásicos. No mames, cochefón. No he jugado los Doom clásicos. No, no los he jugado. No los he jugado. Algún día tal vez. Pero no los he jugado aún. O sea, entonces el Doom Eternal fue el primero que jugué. Y... No mames, pues desde ahí me quedó muy buena impresión. Pero también de este dije... Pues no sé qué tan... No digo, no sé qué tan distinto pueda ser, ¿no? Con esto de que este es como el primero y el otro es como el segundo juego. No mames, que ya había un desafío y no lo agarré. No, pues está cerrada esa puerta, ¿no? A ver, déjame me regreso de volada porque si es que allí está esa madre... Mirá, se han sido buenos. Pero así me pones. Uy, viejo cachondo. Ah, mirá. No, es que se tiene que abrir esto. A ver si hay algo aquí adentro, ¿eh? Porque el juego ahora es... O sea, en estas partes en las que te encierras, ¿será para que el juego cargue zonas? Yo imagino que sí, ¿no? Ok. ¿Ya conseguiste la Big Fucking Gun? No, no, no. Aún no la tengo. Y de hecho... Pues no tengo espacio de... Creo que ya tengo toda la rueda llena. No me he fijado. ¿Es lo que las Josefacoins superan al peso mexicano? Por el momento no. Pero ya vamos en camino a ganarle al peso venezolano, güey. La verdad. Así que ahorrenlo, ahorrenlo. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, ok. No me puedo mover. No me puedo mover si no los mato. Ok. Qué mamada. Ok. No lo había entendido, güey, la prueba. Hijo de tu puta madre, ya lo vi. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Ok, buena. No mames. Ah, ok. Me pensé que me lo iba a tragar. Ok, pues disparé con el culo, pero... Disparé con el culo, pero bueno. Después de casualidad me compré el Dune Unis 6 cuando entré en un GameStop y vi la edición especial que tiene la estatua del Revenant. Ah, esta perro, güey. Fíjate que he visto fotos de eso en Facebook. Entonces por eso lo ubico. Pero sí está, perro. Gracias por tu lugar, Wolfie. La vieja que ocupa su propio espacio. Bueno, pues en todo caso, en todo caso, aún no la encontramos. Ah, ya tengo una tercera ranura. Creo que me voy a poner esta. Transversión y ejecución te mueven más rápido. Se me hace que es bueno, ¿no? Que después de ejecutar a un wey pueda correr como cricoso. Pues les digo, hasta eso siento que voy bien armado, güey. Puta, me da coraje ver 34 muertes porque sé que esas 34, como 10, fácil como 10 han sido suicidios míos, güey. Han sido de que me caigo, exploto un tanque de gas, güey. O sea, es lo que no me gusta. Pero también les digo, haciendo observaciones que futuramente diré en un video, cuando vaya a grabar para eso. La neta pinche juego, güey. Está muy perro. O sea, se ve la exploración y todo eso está chingón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, miren! ¡Ay! ¡No! ¿Quién se asustó, vergas? ¿Quién se asustó? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo andaba fresh. Yo anduve fresh. Este... Cambio de tema. Le critico un chingo al presidente actual, pero prefiero esta cabeza de algodón a que llenen antes como mi querido Enrique Peña Nieto. ¿Y ese cambio de tema? De que, bueno, sí, pues está bien, pero... El primo lava más, ¿no? Saludos al Castle también, ¿eh? Por un puto pelo de rana calva, ¿no? Nunca he escuchado esa expresión de abuelito. ¡Qué pedo me armando, eh! Mi abuelito, güey. Antes de pistear y pegarle a mi abuela. ¡Oh, pelo de rana calva, mijo! Y se ría solo, ¿no? Es un chiste. Pues está bien, hermano, no te quiero. ¿Qué? ¿Y eso tendrá algún propósito? Si llegara allá arriba. ¿Pero para qué quiero llegar allá arriba? Vamos a descubrirlo. Pobre demonio, cabrón. El bueno más, el bueno más vino a ver y... Y lo regresa a su casa. Allá abajo hay una... Mejora de armas. Ah, ya te entendí, ya te entendí, pa. Ya te entendí. Entonces esta madre se apaga. Y al apagarse ya entramos por allá. Hola, DR, ¿qué tal? De volón, ping-pong. ¡Ándale! Que de volón, ping-pong, pa. Muy bien. Vamos a mejorarnos el tiro de precisión. Que creo que... Ah, no, era el modo asedio el que me dijo EduTorri. Modo asedio. He estado rodeado de muchos señores últimamente. Pues ya eres uno, pa, la neta. Oh, pues yo dije que cambiando de tema. No, digo, está bien, pues cambiando de tema, pero... De neta... Es un tema al que creo que ahorita no puedo aportar. Entonces esta madre, en teoría... Ah, no te mames. O sea, esta madre la disparas y... Bueno, no sé. No sé qué analogía pendeja decir. Bueno, la disparas y... ¡Pum! Está cabrón. Ya se cabum esa madre. Además se matan chinga a los gordos. Simón, pues me la sugerió acá mi... Mi compota EduTorri, güey. Ahí está. No sé... Bueno, no, ahora no te matas. Es que creo que Dead Space me dejó traumas de matarte, güey. Los ventiladores. Al chile. Y por acá, nada, pues caes hasta allá abajo. Por acá también subes, va. O sea, enemigos y folla. Quiero que si un día voy a Torreón me dejarías verte en persona. Me dejó coger. ¿Qué pedo? Este... ¿Ese pedo de verme en persona con alguno de ustedes? Sí. Tal vez. O sea, un día, de neta, yo sería capaz de invitarles una nieve, güey. Y obviamente, pues, mientras no me violen. Mientras no me hagan nada, ¿verdad? Si yo no les haga nada a ustedes. Me den agua a Torreón, ¿eh? Pues sí, pues son como amigos, güey, ¿sabes? O sea, de repente, pues, eh, una nieve, güey. Y obviamente no los voy a invitar a mi casa. También no mamen. Aunque se han preocupado tanto por mí para que vean, ¿eh? Soy cabrón, soy cabrón. A ver. En teoría de esta madre se fue ya un gordito. ¡Nine! ¡Nine! Bueno, bueno, no sé si no le disparé bien. Tenía que cargarlo más. Ok, vamos a ver otra oportunidad. Pero bueno, así se vio que le hizo bastante daño. Así se vio que hace bastante daño. Como puta, quedarte inmóvil está cabrón. Y si pasas de generoso, a lo mejor ya obtienes postre. ¡Uy! ¿Cada loca tiene a su loco? Sin violar, ¿verdad? Pues si no, ¿pa' qué voy, verdad, güey? Mejor no vengas. No necesito de casa, también se puede motel. Ah, bueno, qué rico. Tenga la fe, se lo juro que folla. ¿Qué digo? Pues yo juro que le di al gordo. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Necesito la cara de un cabrón, ¿no? Ok, necesito... Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué, por aquí no? No mames, güey. ¿Cómo me haces esto para que por aquí no es? Ah, ok. Ok. Ese era el problema. El problema era ese cabrón. Ahorita debo usar a estos pinches demonios para farmear desafío de arma, güey. Ahí está. El de premio doble. Le diste al gordo. Josefa gordofóbico. 100% pa. Ah, chinga. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora, cabrón? Dios, por algo estas madres brillan, ¿no? Lo siento yo. Yo he puesto que va a subir cinco muertes. ¿Subir cinco muertes qué, mijo? No pasa nada. Consejos para saber por dónde puedes subir. O no, la plataforma tiene bordes verdes. Bueno, sí, eso lo he notado. Pero también se me ha dado cuenta que cuando hay algo... Cuando hay sangre. O algo así. También como que es como un... Es como que marca el camino. ¿Cuándo van a sacar esos tilín capítulo 3? Uf, pues... Es que es cabrón, güey. Es cabrón editar esos videos, la verdad. Le tengo que farmear. Tengo que farmear este desafío. No entendí aquí qué pedo, eh. La verdad. Así de compas y así de homies. Esa es la big fucking cock. Ah, qué rico. Ah. 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 Ya te entendí. Eh. Yo no soy gordofóbico porque eso es tener miedo a los gordos. Y no mames. No, gente. Pero hagan ejercicio, gente. Hagan ejercicio, hagan ejercicio. Ah, ahí por donde. Ahí por donde, en el mapita. Bueno, patrino. Si un día uno del chat llega a su casa y sale tu mamá y le dice que quieras a Josefa, ¿qué harías? Me molestaría. Me molestaría que mi mamá tenga que salir a recibir a alguien, güey. Me estoy buscando. Gracias por tu follow, J de pelde. Yo creo, eh. Yo creo que me molestaría que... Mi madre ha tenido que salir a atender a un güey. Que diga, oye, señora, ¿y Josefa puede salir a jugar? No sé por qué. Entonces, si no sale mi mamá... No hay pedo. Si sale mi mamá, sí hay pedo. Ah, cabrón. Oye, nunca he visto una muerte así contra la pared. ¿Qué pedo? Pues el hijo se va a jugar, ándale. O sea, no sé. Le daría dislike a ese pedo. Ok, a ver. Necesito una tarjeta. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la parte de salirme de aquí. Entiendo la parte de la tarjeta, pero no la parte de salirme de aquí. Porque en teoría la tarjeta está hasta allá. No me recuerdas, pero pues perdí mi cuenta y me tocó resuscribirme. Ah, de seguir. Ok, ok. No, pa. Pues, ¿cómo así, men? Posible evasor de van. Ah, ok. O sea, no perdiste tu cuenta. Te la banearon, más bien, güey, ¿no? Bueno, aquí me dice Twitch que te querías un güey baneado. Digo, no de mi stream, pero yo creo que de todo Twitch. Es cuando vuelve a pedir una que se pizza y llegas con pizza extra. Ándale. Y después coitito. Totalmente. Y deje salir a Josefa. Oigan, a ver. Aquí estoy. O sea, que esta es la big fucking cock. Este... Pero pues no sirve de nada, ¿no? A ver, alguien que me pueda... O sea, bueno. Me debería regresar por el mapa, chat. Va, no perder tanto el tiempo. No, 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 no. Real le compromete el carro de Josefa, puto infiel. Me dio sida, verga. Eso es bastardo, eh. Ahí está la big fucking cock. Ahí está la big fucking cock. ¿Me debería regresar? Es cierto, hay un cuarto en esa zona donde hay un cadáver. O sea, es que la tarjeta creo que está, pues, bastante más lejos, güey. Ah, chinga. Estoy norteado. Y si sale usted para ir, ¿no? ¿Qué le diría? Lo mandaría a la verga. Pues, le diría... Bueno, es que obviamente, primero que nada, no pueden entrar a mi casa, güey. Porque... Hay un guardia, hay seguridad, entonces no... O sea, no es como de que, ah, pues... Hola, vengo... O sea, me tendrían que marcar a mí. De que, oiga, viene un güey a verlo. Y ya yo diría. Ya yo diría de que, no, pues, déjelo pasar. O no, no lo deje pasar. Oye, ya ni me puedo regresar con lo que quisiera. Ah, chinga. Ok, aquí no he entrado. O que es un pendejo. Ok. Ok, ok, ok. La verdad, que noob. Que güey. Nah, no lo creo... Nah, no le creo que sea de privada. Pero bueno, güey. Ah, hijo de tu puta. Bastarda, perra, culiada madre, güey. ¿Qué es si entra un negro a tu casa? Pues ya que me queda, ¿no? Sabes que mi tío sigue tibio. Este, y te pitan afuera de tu ventana. Estoy embarazada y es tuyo. Nah, yo no cojo. Yo ni cojo, pa. ¿Cuál es la preocupación? Yo ni cojo. ¿Cuál es el problema, güey? Activando sistema de seguridad plan. Mierda, acá le ataca de nuevo. Les digo que anda raro el pinche internet, güey. No sé qué, no sé si es... Bueno, si es mi internet, eh. El sexo es el de ese que Josefa no compra. ¿Y aquí qué, o qué? A eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta mamada, güey! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! O sea, muy seche. A mí me asesine. Dispara los otros, gracias, gracias, quimera. La verdad no se me prendió para nada el foco, güey. ¡Uy! Ya tenemos la big fucking coque. Esa es buena, pa. Esa la traía mi abuelito. Pero, por lo tanto, no la vamos a usar aún, ¿no? ¿Y dónde dice que picando la lila saca? No más en ningún lugar, dice. Digo, yo no más sé por qué me dijo el jugar. Puedo bailar el Skibri y DOP totalmente. Bueno, lo haré. ¡Ay, cabrón! La verga y necesidad de eso, güey. Y la necesidad de lo que acababa de pasar. Ok. Aquí se les escapó el diablo, ¿no? De nada, güey, no te agradezco. Eso era para probar la big fucking gun. Pues, la neta... Pues, no había necesidad, ¿no, güey? Nomás le das un escopetazo a esa madre y tronaba todo. Perdón, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero, gente. Yo soy el pajero del mes. Sí, no era necesario usarla. Usar la pistola para evitar y luego ejecutar a 8 imps. ¿A 8 simps? ¿Cómo? Pero para que veas... No, pues ya la he usado en el... Bueno, aunque ya con eso de que cada pinche Doom te cambia las cosas. Bueno, en el Eternal lo he usado. Entonces, pues... En teoría... En teoría debo medio saber qué pedo. Yo soy el pajero del mes. Cuando Samurai pasó esa canción ayer, güey. La neta me reactivó un recuerdo bien cabrón, güey. A mí ese huevo tengo que usar la pistolita esta. Bueno. ¿Has jugado los kumus clásicos? No, nunca. Exactamente, va armando. Exactamente. Anda pisando el mismo pavimento. Bye. Bye. Ah, ok. Está bien. Le voy a tapar la cámara tantito, güey. Dale. Bueno, no pasa nada. Ustedes tienen alergias. Penicilina. Soy alérgico de la penicilina. Me hace eso y me... Me da trombosis, güey. Pero no, todo bien. Cuando yo hice el Doom, voy a decir todo esto fue gracias al esfuerzo. Ya. ¿Ya quedó? Sí. La cámara, Josefa. Ah, güey. Nada más porque ando en un camino de paz y tranquilidad, güey. No te voy a decir lo que ya le he dicho a otra gente antes. Porque te quiero. Bueno, aquí, bueno. Por ahí la big fucking cock, ¿no? También para esto. ¿Qué se hace en el edge? Nada, nada. Una tarea, güey. ¿Y qué tal si pruebas los cooms clásicos? Pues luego. La verdad, por el momento no nos pienso jugar. Pero mi querido, Josefa, se la jalo. Ah, chinga. Tan rápido, pa. Está bien que sí, pero no. Si aguanto más. Esas pinches cosas demoniacas, güey. Estas madres que son como estos cráneos. Sí se ven bastardos, eh. Bueno, yo creo que en un mal momento que te los junten todas, sí mamaste. Ok. Eso es un portal satánico. Eso es un portal satánico por dos. Estos son balas de la big fucking gun, ¿no? También esos son balas de la big fucking gun. Arre. Mi querido, estoy con don Josefa, no enseñaba la jeta. Puta, otros tiempos totalmente. Definitivamente, definitivamente estos tiempos en los que esto aún no era cine. Vamos a guardar las mejoras y todo ese pedo, güey. Hasta que, pues, se vean más necesarias, ¿no? Por el momento no tendrá mucho sentido usarlas. Ok. Vamos a ponernos ready. Cuando tengan la mejora de la escopeta, estos güeyes los voy a sentar tan fácil, güey. Creo que no es manera de quedarse quieto con esos putos aquí. Ok. Pues es que, digo, sé que tengo la... A ver. Ya, pues sé que tengo esta madre, pero... No sé si la... Si la... Bueno, pues sí, pues mientras haya balas, ahora toda la pota, toda la pota irás para más veces. Ay, cabrón. Vamos a... Vamos a hacer para agarrar munición. Un procedimiento para deprimirme a gusto. Vuelvo. Dale, dale. No, ya bien. Pues la neta no... No había mucha necesidad de usarla. Dale, me va a mandar... Uy, güey. La neta yo... Me comandó en lo de la dieta. Para que vean, hoy sí ya se me dio... Hoy sí ya me dio antojo de dulce, güey. La neta. Hoy sí ya me antojé. Hoy sí ya me antojé. ¡Tony! ¡Eh, saludos al... Un besote al Tony. Al Tony Chantana. Al Tony Chantana. ¿Es para el Keynes? Míralo. ¡Ah, vuelto! Un beso para... Antojo de verga. ¡Ándale! Un gancito, pues no. Pues que no va a dar de la dieta. Va a ser niña. Sí. Antojo de embarazada. ¡Ah, cabrón! ¡Ok, ok, eh! Ok. Ok, ok. Eso explica más cosas, eh. Esta madre, si le disparas en el aire, te empuja para atrás, eh. ¡Ay, cabrón! ¡Pádale! 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 ¡Pádale, pádale! Este güey no va a ser quedó sentado. ¿Qué pedo? Ok, muy bien. Ya quedó pa. ¿Qué viste? Es que me salió un anuncio. Pues el Tony te dio sub, güey. Báilale. Échale un bailongo. ¿Ya se acabó la misión? Ah, pues miren, de volada. Siento que... Siento que vamos muy bien. Siento que sí, siento que sí acabamos el juego hoy. Bueno, tengo, tengo fe. ¿Qué pasó? Nada, nada. Es que mi mamá pasa aquí al cuarto porque necesita... Allá, para allá hay ropa de ella. Es un vestidor de ella. Entonces, pues... Necesitaba una... Necesitaba unas chamarras. Porque va a salir. Ok. 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 Cierra el portal. Pues, oigan. En la misión anterior... ¿No me morí una vez? ¿O sí? Ah, bueno. Me caí, creo. Pero sí. O sea, la misión que acabamos de pasar creo que no me morí una vez o dos. A que vean, güey. Yuchepa. Yuchepa va subiendo como espuma, pa. No es por error que ahora esté en nuestras manos. Los demonios vaticinaron su regreso. Si despiertan, estaría en peligro toda la misión. Porque es el único que puede hacerles frente. Está hablando de nosotros, ¿no? Del Doom Gay. Porque a este güey lo recuperaron allá en Michoacán. Como se le quiere mucho al Tony Santana. Un gusto verte por acá, Tony. Digo, no tienes que dar sub. Sino... O sea, digo, qué chido. Pero pues también no olvides saludar. ¿Y cómo cambio las granadas? Ah. Ah. Ok, muy bien. No mames. Me voy a dejar que ir por otro lugar, ¿no? Que me lo tengo otra vez. No quiero que si yo ya tuviera una hija. No mames. La cámara. Si yo ya tuviera una hija y le sacaba los estirinos, ya sí tendría respeto. Les tengo fecha, bueno, a veces. Bueno, pues si tuviera una hija, no saldría... Bueno, yo no expondría, creo que a... ...hijos o algo así, a internet en general, ¿sabes? Ahí se me cae... ¡Ay, cabrón! Ahí se me cae el pito del susto, qué rico. Qué rico, mi Alexis. ¿Qué trae, mijo? Están haciendo mucho de pedo para morirse todo, güey, eh. ¿Harías stream y rele? No, me da mucha vergüenza. Bueno, digo, más que sea un evento o algo así. Pero así para ir en la calle de que estoy cenando. Voy a un restaurante y pongo un stream y... ...y ahí mismo estar saludando y la chingada, no. Se me hace... Se me hace a mí un poco grosero. Para la gente presente. Y además de que me da cringe, me da cringe, me da vergüenza. Y no sé, pues como que... ...qué pedo, ¿no? Ir en la calle e ir grabando personas... ...que nomás están ahí queriendo comer pito, güey. Pues no sé. Una cosa. Not my thing, not my thing. Hola, ¿tosote? ¿Qué tal? ¿Por qué apagas la cámara? Porque estoy en un cuarto. Y mi mamá necesita pasar por una cosa al cuarto. Y pues para que mi mamá no se vea en la cámara. Apago... Bueno, o sea, les escondo la cámara, pues. No te dije que se le das a la calle, cabrón. Así que es un irrele, güey. Pues está aquí en mi calle. Pues es lo que estás viendo, ¿no? O sea, o nomás quieres que me sienta en otro lugar distinto a streamear, güey. Con la cámara y el micrófono. Yo creí que la apagaba, ¿no? Solo le pongo la tapita. Ok, muy bien. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pinche gordito? ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, mi humilde opinión, cuanto lo di real, es exponer un poco tuya personal que, bueno, se siente como una medida desesperada para ganar views. Pues... Pues no siento porque... Pues no, no creo que tenga que ser... Digo, no lo haría. Pues no creo que sea necesariamente una medida desesperada para ganar views. Pues simplemente... Pues simplemente, no sé, güey. Pues sales a la calle y compartes algo, por ejemplo. Pues se me hace... A mí se me hace chido... Pues... No, como cocinar en stream o hacer mandos en tu casa. Ah, bueno. Pues... Bueno, pues para mí cocinar en stream, pues es cocinar en stream, no es irreal. De hecho, hay una categoría llamada... Just cooking o cocinando, no sé. Me comó, lo veo yo. Hola, Jared, ¿qué tal? Por ahí el modo ha cedido en el gordito, perdón, güey. Lo dejé, lo dejé hecho requesón al cabrón. Es que lo puedes quedarte quieto también, eso no me agrada, mi Dutori. No, por eso te culean. Y rele, just fucking. Just coito. Bueno, sí lo entiendo yo, pues, ¿verdad? Bueno, pues cada quien. Ah, chinga. Está cerrado. Ah, cabrón. Ah, ¿qué pedo? Ok, tal vez se quita eso. Pues mi definición de stream es que está... Tu PC hablando, jugando. Pues tu definición de stream y real está mal, güey. Está rotundamente mal. Porque ahorita yo podría aquí... Ahorita yo puedo aquí cocinar, güey. Sin moverme. Y si, ya no, o sea... En el mismo setup y en todo eso, ¿no? Como veo un cuadrito de rico pollo con mis 30 mil Josefa coins. Probablemente. Ay. Qué culote, Nicocado. Le pongo un consejo para el modo de asedio que tiene energía de cargarlo mientras está en el aire. Así se mueve y lo carga. No mames. Bueno. Bueno, obviamente necesito tener un lugar más alto, ¿no? Pero sí. Ok, te entendí. Ok. Está bien, está bien. Grande Dutori, güey. Tiro de perdido. Bueno, voy a poner este también, ¿eh? Pero pregúntanos algo. Siempre le preguntamos un chingo de cosas a usted. Ahora es nuestro turno. Pues no, es que la verdad me vale ver. Ah, te creas. Este... Pues no sé. Pues es que el problema es que... Pues realmente no... Bueno, digo, de varios conozco cosas que pues nos han compartido. Pues a veces les pregunto que qué hicieron o lo que sea. Cómo les va en la escuela. Pero pues de varias personas, pues... Se terminan abriendo sobre qué estudian y así solo. Entonces, no sé. Me enseñan a hacer torta de piña. Qué mal, pa. A ver. Pues les voy a preguntar, pues, güey. ¿Qué es lo más asqueroso que han comido, güey? O sea, güey. Combinación más rara que hayan comido. Que ustedes digan, qué asco. A la madre, ¿y esta cosa? ¿Qué? ¿Y este... ¿Y tu tío? ¿Qué? No, no mames, güey. Me va a follar esta madre cuando me salga, ¿eh? Un ciberdemonio. O sea, no la hemos visto. O sea, encontramos la información, pero no la hemos visto al güey aún. Tacos de espagueti. Ok. Bueno, sabes, digo, es lo que ustedes... Lo que ustedes consideren, ¿verdad? Dígame, güey. A mí no se me hace raro, pero está bien. Ay, cabrón. Arroz con salsa de tomate. Uh, a mí el arroz me gusta remojarlo, güey. En salsa o así. Hola, rey, ¿qué juega? We are playing season four of Halo Infinite, guys. Este, ok. ¿Será un camino secreto? Sí. Este... Creo que es como que esos avisos que me da es que hay una zona secreta, ¿no? Ah, amigo. La ex de un pana, qué maldito, güey. Un sándwich de mermelada con miel. Mermelada con... No se escucha asqueroso, fíjate. Tampoco hoy sabe mal. Bueno, en mi opinión no se escucha mal, ¿eh? Río de primavera. Esa mierda que se iba a sentir que comía pasto. Río de primavera. Pero eso es un sushi, ¿no? Un albañil que fue al gym. Ah, chica, ¿qué pedo, Frank? ¿Te comiste un albañil? Te pregunto, tengo un clip dedicado que lo explica. Sí, yo sé que una vez hablamos de eso, güey. Ya no me acuerdo cuál era tu gusto culposo, Duthorri. El mole es lo peor que he probado. Verga, güey. ¿Cómo conseguir que te vergué, Josefa, en vivo y en directo? Aquí somos mole verde... Aquí somos mole verde... Libers, güey. Somos defensores del mole verde supremací, güey. Al chile no te mames, pa. No andes en malos pasos, mijo. Si no, no vas a salir, gladiné. Me suicidé. Un sándwich de crema de cacahuate con atún de lata. Ah, la verga. ¿Qué onda, nopal, por cierto? O sea, el de crema de cacahuate, bien. Pero con atún de lata. O sea, con el atún así, el pinche tuni culero. No mames, güey. Te mamaste pinche cosa gorda. Ay, hay que pegarle, hay que pegarle, hay que pegarle. ¡No! Ok, güey. Fíjate que ese sí no lo había escuchado. Ese sí me ha sorprendido, eh. Ese sí, pa' que veas, fue más cabrón. Ese sí, pa' que veas, fue más cabrón. Uy, gracias por eso, chup. ¡Mikey! Te agradezco bastante, hermano. Hombre, el Mikey, el Mikey derrocha humildad, güey. ¡Ah! Vale, verga, ok. Es que me estoy haciendo mucho daño yo solo. Hola, soy Neo. ¿Qué onda? Yo y Winnie, ¿qué tal? Yo creo que el mejor pollo con barbecue del Kentucky, güey. Esas madres salen culeras de amadres. Ok, el pollo Kentucky, pero con salsa barbecue. Eso me hace que sabe bien. Me gusta a mí la salsa jalapeña que tienen los de... Es que el puto cacodemonio este ya me ha hecho daño varias veces, es el problema. Me gustan a mí, fíjate que me gustan más las... La de jalapeño que tienen ahí mismo en el Kentucky. ¡Uy, cabrón! Esa se me hace buena. Pero bueno, gustos personales, ¿verdad? Yo soy el pajero del mes. ¿Y si será? ¡Ah! ¡Súbete, pedazo de pendejo! Pinche mono con manos de Lego, güey. ¿Pues es el samurai este, güey? Tanta paja que se mete el puto. Ok, quedan dos de los que te embisten. Ahí está, queda uno. Ahí está. Ahora, en serio, ¿cuál doom es peor? Nada, no sé. Nada más he jugado el... Este y el... El eternal, perdóname. La verdad, la reliquia no me gustó para nadie. La ensalada del... KFC está, güey. Está fea. No, la ensalada, sí. Te lo jugué, está delicioso. La de drenas, machina y líquido, latuna y se lo pones en medio de dos panes con crema de cacahuate. No sé, güey. Es que la crema de cacahuate, bien, güey. O el atún ahí no va, ¿sabes? Como que el atún no... El atún es el que me está causando conflicto, pues, nopal. El atún es lo que no me agrada de ahí. El doom 3 es el peor. Ok, es que no le sé. No le sé, po. Entendame cómo están las comidas rápidas de marcas porque nunca he probado ninguna. Las comidas rápidas de marcas. O sea, en plan McDonald's o cómo. ¿A qué nos referimos? Con de marcas. ¿Cuál es combinación con atún en este ojete? O sea, no. Pues siento que hay cosas buenas con atún. Por ejemplo, mi mamá hace un espagueti que es como espagueti de... Espagueti con atún. Y es una atún así con aceitunas. Bueno, a mí se me hace rico. ¿Verdad? Y obviamente hay raza que, pues, no, güey, no... No les gusta comer algo que no sea pinches nuggets de pollo como niños chiquitos. Pero... No sé que eso sea de bueno. Pero... De franquicias de comida, pues... Pues no sé. Pues a mí me gusta mucho el KFC. La verdad. Como pinche gordo. Gordo de Estados Unidos. Con un KFC... Pa' la muela, gultito. Próximo video de la magia de Doom. ¿Qué onda? Saludos a un random cualquiera. Pues no. Próximo video no. Pero sí me gustaría algún día hacer videos de esto. Presencia demoníaca. Dale, guay. Está madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me atoré en algo? Ok. ¿Me mamé? Siento que me mamé un poco, pero... Creo que me iba a morir, eh. Creo que si no hacía eso me mataban. Ok. Ahora sí vamos a agarrar el... No, pues con un pinche tiro de esta madre mato al gordo, ¿no? Bueno, más que le dé. Sí. Pues espero que no salga nada más bastardo aquí, güey. Si no, valió verga. Porque ya usé esta madre. Ok. Ok, ya no. Bueno, ahorita sí lo voy a matar porque ya... Pero porque ya la... A lo mejor lo que... A lo mejor lo que tengo que hacer es un torre es dar headshot, ¿no? Tal vez será. ¿De cuánto es que a veces muere un pinky? No sé ni quién es un pinky, güey. Mi tío. Mi tío es de Tamaulipas. ¿Quiénes son los pinky? Ah, el pinky es el... La madre esa que te enviste, ¿verdad? El... Como el dinosaurio chiquito. Ya me acordé, ya me acordé. Eh... La verdad no sé. Pues bueno, si le das un super escopetazo en la espalda lo desmayas rápido. Puta madre, pues sí se puso más satánico el pedo, ¿eh? Pobre güey, como que me va a pegar y... Desmayado. Eh... Tu casa, puto. Muy bien. Todo bien, todo bien. El pinky es la madre que enviste. Ok, ok. Ya vi, gracias, gracias. La historia del pito, pobrecito, ¿eh? Me siento muy mal los ver en el cielo. No me digas eso, Axel. ¿Comiste algo, güey? Que te cayó mal o cómo. Uy. Uy. Smash or pass. Smash or pass, chat. Yo le agasta la dificultad, ¿verdad, Josefa? No. Hombre, pa. ¿Usted qué piensa? Que uno es puto. ¿Dónde se ve eso, güey? A chingar la dificultad. Bueno, pues no la he cambiado, güey. Según yo ahí se podía ver en el menú, ¿no? Pero bueno. Smash, smash. Uf. Si tiene hoy, aunque sea de pollo, ¿verdad, mi chat? No, lo que pasa es que ya me asesoré. En pesadilla no se puede cambiar, creo. Ah, ya ven. Pues está en pesadilla porque no se puede cambiar. Ok, aquí adentro hay un... Bueno, por aquí hay un traje del... Ah, ok. Pues por ahí adentro será. Ok, sí. Ese hombre se suscribió en el nivel 3 del canal de Josefa. ¿Quién? No sé. Igual ya son las lombrices. Pues ese año no me da tan cuidado. Una enfermedad en el estómago, ¿no? Mames, güey. Oh, mi Axel. Pues apretar el culo, güey. Apretar el culo que está soplando, ¿no? Ese culo bota caca. Me voy y me regreso al rato. Se me cuida. Mikey, muchas gracias por los beats y gracias por las subs, güey. También te agradezco bastante. Cambiarme más rápido. Pues vamos a poner esa madre. Y aumenta la efectividad de los potenciadores, pues. Vamos a mejoritas, ¿eh? Del NEP entrando en vagina durante sus... ¿Qué pedo, Brajiam? Les digo, güey. Brajiam dice unas cosas bien rancias de repente, güey. De repente el Brajiam se avienta en unas cosas bien raras. Mira, no hay clases. Yo falté cuatro días. ¿Qué pedo, güey? Cámara, pa. Es que salí y me estaban berriendo. Ok. Ok. ¡Ay! No le di bien. Esta madre ¿Qué me está? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, ok! Mi tío antes de morir, ¿no? Nos voltea así, es un pinche trailer Que me apendejé ¿Qué onda, Juan Limón? ¿Qué tal? ¿Cómo andas pa? Y voló, ¿sí? ¿Tú deberías de pillar algún demonio? A muchos, ¿eh? A muchos demonios les metería el pilingüe A muchos demonios ¿Qué prefieres? Kume Eterno, Kume 2016 Pues los dos son buenos, ¿verdad, chavos? Pero me gusta más, creo que el de Eternal, güey Me gusta... ¿Sí recogí? Bueno, no Me gustan varias cosillas que tiene el Eternal La verdad O sea, me hace muy bueno todos, ¿verdad? Pero... ¡Ah, la verga! ¿Qué mamaste, pa? O sea, me gustan los dos bastante Pero me gusta... Me gusta más... Este... Me gusta más varias mecánicas que tiene el Doom Eternal, güey ¡No mames, güey! O sea, tú no se estampó Ok, Huataku, es por tu follow Ese güey no se estampó en la pinche pared ¿Qué pedo? O sea, el güey corrió Y después dijo ¡Eh, pues me volteo! Cambio de dirección Cambio de dirección el puto Me rompió los tobillos De hecho, Doom murió en Reach De acuerdo, ¿eh? ¡Ah, yo creo que te da ahí un pinche Big fucking cock, eh! Ya no hay retorno, creo Eso güey, también me partían la madre Pero pues que lo... Lo raro aquí es que... No, estoy de que empiezo a usar las granadas, güey También es hecho que no las... Lo raro es que ese güey Según yo se iban a estampar en algo ¿A cuántas pasó eso? Como que el güey me sintió Con que se iba a estrellar en algo Y pura verga Ven, ven ¡Ay, güey! ¡Ah! No le di, no le di, no le di Ok, perdón, perdón Mancocefa en acción Ah, pero los puede matar Mientras se spawnean, ¿eh? Mamón, ¿eh? ¿Qué mamón? Pero los puede matar en su spawn No mames, güey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miguel! ¡Ah! No mames Me atoraron esas mamadas ¿Qué pido, güey? Güey, ¿qué traen esas pinches cosas? Ese doom se me hizo muy lento Porque el primero que jugué fue el Eternal Pero también el primero que jugué fue el Eternal Ahora no se me hace lento Pero sí, el Eternal tiene otras cosas, güey Cumiado, ¿eh? Esas cosas me están... Estoy que flipo, tío, ¿no? Diría un pendejo Mátalos a metida de riata Tocará un poquito más de salud, güey Ando muy... ando muy miserable ¡Ah! Ah, muy bien, si le hice daño Flipo, tío, ¿eh? Ya me voy Sale, sale, cuídate, pa Es que los de hecho los puedo... Pues siento yo que sí los puedo, este... Este, hacer Spawn Kill, güey Por más pinche mamón que se escuche Sí, mira, les puedo hacer Spawn Kill a los pendejos ¡Ay! 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 ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡No mames! ¡No le doy! ¡Ay, ay, ay! Ok, buena, buena ¿Qué, qué, qué? Pues yo le dije, ¿no? Que ya son... Fueron tres oleadas y ya, ¿no? Chingo su madre Ok Muy bien Pues me morí por güey, pero pues está bien O sea, se le agarra el juego Un tiempo que no escuché desde mis tiempos de niño rata en Minecraft Increíble Ah, mira, aquí hay un secreto, dice Me vibra el culo, eh Me vibra el culo que aquí hay un secreto Me vibra el culo porque aquí hay algo raro, gente Me está vibrando el control ¡Qué rico! Vamos aquí a ver un acceso a las... No, ahora también Chinga, ¿y esto qué? ¿Cómo lo rompo? ¡Ah! A la verga, ¿o qué no? Pues no hay que romperlo, güey No vas a ver qué pasar Grande El Spawn Kill, güey Yo Spawn Kill Bueno, yo creo que mi primer acercamiento con la palabra Spawn Kill fue con el... Con el COD, güey, probablemente con el Call of Duty Uh, qué bendición, güey Qué bendición, pa Ándale Eh Quiero una, Edson Oye, Edson, ya dejaste de streamear, güey Ya me salió la notificación de que streameaste ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? En Rainbow Six también En Rainbow Six también eso existe Bueno, digo Digo, pues yo primero lo vi en COD Pero sí, en Rainbow Six también ¿Has sido ascaiñosas en serio? No, nunca O sea, ya hablando en serio, nunca iría No, no sé, no No me da No me parece ético o moral Muy bien No me parece ético o moral y correcto, güey La verdad, eh Fuera de mamada Pero pues cada quien que quiera ir a que se le pegue el herpes y eso Pues cada quien que vaya La verdad es que hacen Spunkill tienen un deseo homosexual Ah, pues con razón Con razón lo hacía, güey Ya me aclaraste Mira, güey, pero qué raro O sea, aquí hay una pared secreta así de huevos Vale, yo es que ahorita tengo una mejora que me vibra cuando hay un secreto enfrente o algo así Pero qué, qué loco, no, papá Ah, aquí está la piedra ¡La piedra! La famosa piedra que teníamos que agarrar Estoy un ratillo, tengo que ir a rato a una junta donde me metí a trabajar ¡Ah, te metiste a jalar, güey! Grande, Exxon ¿Podrán nos platicas, güey? ¿Qué pedo? Hola Que esa señora está hablando con el diablo, literalmente ¿Qué es más detrás, señora? Nos afumamos, jalo ¿Qué onda, Rolfito? ¿Qué tal? Se nos va a quitar Nos va a quitar en hambre por fin, chavito Se viene, güey Esto es un trabajador Esto nos va a sacar de la miseria a todos, güey Que nos diga que ustedes qué, pinches jodidos, ¿no? Turú, 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 turú Pinche creación de creación que no aguanta sida Así es, güey Muy bien Que esto fue cuando el vato lo trajeron, ¿no? Que era la tumba del güey Muy bien Bueno, obviamente van a haber putazos densos aquí Así que vamos a prepararnos Ah, chingachi ¿Nada? ¿A poco? No te creo Ah, ah, ah Satanás Arriba al diablo, culeros No es trabajo chido, no vale ¿Cómo así Edson? No mames, güey, es la espada del Fortnite, no es un pico ese Yo salió la imagen para el emote, Josefa, ¿qué? Un día me tomó una foto con cara de culo y pues salió esa madre Ahí dice, suscríbanse a Josefa O los matamos 100% real Es de RP Ok, no, no, pues no estás jalando entonces, güey, ya te entendí, güey Pero pudo para adelante mi exón Muy bien Vas a tener que quitarlo Cuando hayas extraído el acumulador Se volverá inestable Y el revestimiento roto Abrirá una grieta no bastante fuerte Suena el tri O sea, entonces queremos volver a ir al infierno Pero para verguearnos así como O sea, los demonios nos tenían tanto miedo que nos mandaron acá a rezarle a Dios o qué Esta madre, güey, no se puede subir ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Me voy a cagar las balas ¡Ay, cabrón! Oye, ok, 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 tiro Puta madre con el pinche marrana Nomás ¡Muérete, cabrón! ¡Ah, qué pedo con el cuerpo a cuerpo de este juego, güey! No sirve, cabrón ¡No, verga! Ok Está muy pinche incómodo este escenario, güey Que ese RP restrega penes ¡Qué bendición! Si yo digo, se va a formar un lugar real a que olería a culo, güey Ok, ok, ok Está muy... Me siento que está muy incómoda esta zona para pelear Puro pinche carrusel, pero está bien, pa Te la compro, te la compro, chavito ¡No, chavo! ¡Huevo! Música de caifanes, gente A huevo, sí pusieron caifanes, pa Hola, Justin, ¿qué tal? Yo sé que estoy usando mucho de la escopeta Creo que, creo que en este momento se amerita Pues al pinche gordo no lo matas de uno, eh Eso fue una mentira del Prián Así pega rico, güey Por supuesto, pero de un verga solo lo matas Estos pinches monos para no batallar con ellos ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabra verga! ¡Muérase, güey! Puedo hacer un spam para el canal de un amigo No, no puedes Lamentablemente así no funciona el mundo, hijo No se puede ir haciendo spam En lugares ajenos Y menos esperando que funcione, güey Tristemente así funciona el real world ¿Qué onda, papu? ¿Qué tal? ¿Cuándo un Gears? Y el Gears 3 a lo mejor como por febrero lo hacemos, eh O sea, es de Dekan El Epson es de Dekan, gente No le hagan caso, güey El Epson restrega penes a domicilio, güey Pero está chido tu canal, bro Ah, ¿pero qué dices? Pero... Pero está chido tu canal O sea, ¿eso qué tiene que ver? Que no, pa Dile... Que restregue penes Así lo hice yo y mira Andamos activo Andamos lejos Hemos llegado lejos Restregando penes, güey ¿Qué puedo con las zonas secretas, güey? Porque aquí debe haber un secreto Bueno, creo que a lo mejor es abajo, ¿no? Para ese al cliente ¿Ahora que sí? Después, pero te baníemos Y te toca comer la galleta Ay, güey, qué barranos, güey Qué barranos, güey Me da mucha risa a mí eso de la galleta De que bueno, sí, pero te comes la galleta O sea, ¿eso era el secreto? No mames, qué mamada De hecho, Uber ganó la generación Hombre, pa Puro Xbox, ¿no? Que básicamente de Kandete, Kate o Corona Depende de qué nos patrocine O que salga primero, güey Lo que es que más varo a la verga Pero suerte, suerte, Mixon En tu jale En tu yale Si gana Edson, gente Streams Varias veces por semana Ese güey no va a dejar de streamear Como Freebo Bueno, dice Ya veremos si es cierto Este es para ofender a abuelas Qué rico Esta madre Dios te acompaña Edson totalmente Como dice Que hay como unos Ah Ah, esto no me va a volver a bajar Pero creo que fue lo que me faltó ver En tu Xbox se puede ver Vergas, claro, güey Abres Microsoft Edge No conoces a Samurai ¿Acaso? Un experto Un refinado en eso ¿Quién no se la ha ganado con Cortana? Pinche loco, güey Pero sí Si no lo hiciste no tuviste infancia, ¿no? Mi canal de YouTube para subir clips Aquí le metemos hasta el fondo Hasta que tope Hasta que Puro Padela Ándale pues Nixon Grande el Samuel, güey O sea, el Samuel dijo Esa vieja se va a poner loca Se va a poner Quinquinaste Y la señora Así que al chile Nos paro, güey, ¿no? Muy bien Muy bien, Samuel Pensaste bien, pa Pensaste bien No la regaste Sermeño Pinche Después de generar Es uno Porque hay que chupar pies Bueno Eso está muy de la verga, bro Con todo respeto ¿Por qué se abrió esta madre? Con todo respeto Que se merece usted Juego de Doom ¿Qué pedo con ese Que pusieron en la pared, güey? Está muy triste, güey Está chida Pero está triste ¡Ay! Cabrón Ok Hay mucho Krikoso Aquí, ¿no? Mucho Krikín Mucho Krikín Mucho Krikín Aquí, pa La persona en un juego Piensa bien ¿Verdad que sí? A ver Acarmando con el fusil Gauss No se lo reconozco Disponiendo Se elimina a todos los blancos Antes de que se acabe el tiempo A ver, va, pues No quiero chupar tetas No, pues ya Mamaste Me van a estar al fondo Que le va a picar el cerebro Sí, gente Se viene Edson Edición Youtupa Uy Que se, güey Si va a subir videos Ay, cabrón Le hispare en el aire Qué bendición, eh Si apriete el ano Si apriete el ano Pero dale, Josefa También no mames Ay, cabrón ¿Se armó? Sí se armó Ese pinche aimbot Sí, me mamo Me mamo, perdón 38 muertes llevamos Eso, vamos bien, hombre Ya se avarice A querer más Por ahí hay una balita Ahí de la Big fucking cock, güey A lo mejor será Tal vez sería ideal Usarla Y luego regresarme Por esa A lo mejor A lo mejor No me va a dar Chansa de volver Ya te hemos dicho Que lo desactives No, no, güey Luego, ¿cómo lo va a hacer, güey? Para streamear Sin mainbot, pan Necesito mi aimbot Necesito mi capuchita Eh Cierra el portal Obtene el crisol Ah, si es por aquí Ah, si es por aquí Qué pendejo Falta mucha campaña Pues siento que acabando Esta misión Quedan como tres, ¿no? O algo así O no Presencia demoniaca Y niveles peligrosos Cierre NF Puta madre Son portales, ¿eso? Hace tiempo en el infierno Que sé cuando se ponía Horny Culeaba demonios, pa Y tú y yo lo sabemos El doomslayer Culeaba perros En el infierno, güey Tú lo sabes Yo lo sé Que no quería hacer esto Pero bueno No lo quería hacer así Pero me metí un portal Sin querer Porque con ese salió Ward Su puta madre, güey Vamos a morir Tal vez no Tal vez no Su puta madre, güey No sé si eso había sido Un buen uso De la big fucking cock Ahorita que empezamos A ver, güey Es más cabrones Agarramos el aumento Debe haber un güey De estos que están gordos Perseguiéndome De tu puta madre Dele, güey En el mero culo, eh Ok, celeridad Bien Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a hacer rápido Está muerto Te ves como rebotan A la verga, ¿no? Bueno, si se ocupa Ahí tenemos el otro aumento Estoy en el baño Y no hay rollo Mamaste Los huevos Sí te da muchas herramientas Para defenderte, güey Ciertamente Hola, Víctor ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, patro Mengudo del video De donde lo cortan en directo Ok Bienvenido Bienvenido Me gusta en verte Se viene Se viene Me voy a venir yo en tu boca ¿Cómo ves? Tienes que arrancar Va, va, va Se viene algún boss fight Tal vez Algún momento importante Que nos están dando mucha vida Me van a cantar vida Armadura y balas, güey Eso va pa' mal, eh Eso va pa' mal, eh Esto va pa' mal Pero me gusta Me mamá, me fascina ¡Ay, cabrón! ¡Qué huele, tío! ¿Qué hubo, papá? Ese es el tal Ciberdemonio, ¿no? ¿Se la va a rifar ¿O qué, puto? ¡Cuádrate, cabrón! ¡Cuádrate! ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡Oh, la verga, la verga! ¡Ah, la verga! ¿Qué puedo con eso? ¡Ah! Ok Puta madre, abuela ¡Josefa, mi padre! ¿Qué onda, sis, boy? ¿Qué tal? Si ese gato es tu papá Que tú y tu papá se van a la verga ¿Cómo ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Seis ciberchuy! ¿Ese es la minigón? Todavía la minigón Había sido la buena, eh Pero, güey, va a penitas, eh Si es cierto, eh Una nada me quedó Me quedó una mierda de vida ¡Ah, cabrón! ¡Qué vole! ¡Oh, what? ¡Oh, my God, guys! ¡What the fuck has happened? ¡Hombre, güey! Una pinche verga Chupo que soy, eh No, pues la verdad La minigón No sé Como una buena arma Para esto, eh Sea hate No sé que se había muerto, güey ¡Ay, cabrón! Ok, ya entendí Como funciona ese ataque Puta madre ¡Ay, güey! Me estoy tirando misiles ¿Qué pedo? Pensé que me iba a tirar El autoataque, güey Ok Corre, 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 corre Run, 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 run ¡Oh, my God, guys! He revived Sí, sí, sí Revivió el cabrón Bueno, ya Ya no revive, ¿no? Yo creo que No mames Esta perro, ese mono, güey Y sin usar la Big fucking cock, eh Muy bien Muy bien Pues estuvo bien, ¿no? Estuvo bien Cuando tiró ese ataque De que tiraba uno abajo Y luego uno arriba Y luego uno abajo Eso sí fue puro reflejo, eh Puede ser tuto Hombre, pues que ya ves, papá Cualquier cosa que toca Josefa, güey Fácil Fácil, fácil, güey Como abuelita El cogeburros Hola, soy nueva y tímida No te mames, carnal Saludos Saludos a la persona Nueva y tímida Que se llama cogeburros Este, lo que quería ver, chat Era ver cuántas misiones faltaban Faltan como unas tres, ¿no? Faltan como unas Vamos O sea, acabamos de terminar ¿Qué dicen Acabamos de terminar? Acabamos de terminar Acabamos de terminar Laboratorios Lázaro ¿Ok? Entonces sería Laboratorios Lázaro El Reino de los Titanes La Necrópolis Faltan cuatro misiones Tal cual Puta madre Pues sí falta todavía Para acabar, la verdad Sí falta todavía Para acabar Ese soy yo Él coge burros Y tapa un ubu, güey Faltan cuatro misiones, güey Y quedan tres horas de Pues no sé Pues sí siento que No, pues soy capaz de darle Hasta acabarlo, güey La neta Ah, qué pedo, güey Qué rico Esto era un titán, ¿verdad? Un titán de los De los gonorreicos ¿Qué onda, Ismael? Saludos, güey Se lo quiere echar de una Pues que ya mañana Es el de T-Space Me gustaría acabarlo O sea, no me gustaría ¡A la verga! ¡Uy, cabrón! No mames, Tlaxcala Este no me gustaría Es por el follow Coge burros No me gustaría este Tener pendiente El juego O sea, no me gustaría Que me falte una misión Y no volverlo a jugar En lo que juego De T-Space, ¿sabes? ¿Me entiendes, Méndez, pa? Entonces me gustaría Tengo que empezar a usar Más las granadas Y eso, güey Granada de absorber ¿Esta granada qué hace? O sea, esos vatos Los mantiene Que los mantiene congelados ¿Es como la granada Congelada del Doom Eternal? Lo que hizo esa granada Si era buena, güey ¡Ay, cabrón! Cuando yo la llamo Momento Jalisco Momento Jaliciense La verdad ¿Cómo quisiera que Halo Volviera a su momento de gloria? Buenos tiempos Buenos tiempos en verdad Pero pues bueno Pues ya lo que se puede aspirar Es que el juego Este bien Pero pues sí Su época Su tiempo ya ha pasado Chile, güey Se ve como un puto desperdicio De balazos Pero la verdad Ya, güey La verdad ya No quiero batallar, güey Están siendo que a veces Me muero por Como por hacer concha, güey Como que no quiero Gastar bien las balas Y no lo sacado ¿Qué le parece mi propuesta Para el título de la magia del Doom? No la vi, Frank ¿Me la puedes volver a poner, güey? Así, copia y pegado Por favor Para no echarme un clavo en el chat También es útil Para desviar tantito la atención También se ve útil, sí No tanto Pero sí ¿Se puede caminar por aquí? No, sí me hace daño Ok Aquí esta puerta ¿Se puede mover? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta, no? Bueno, porque hay una recompensa Y acá ¿Qué pasó con la ruptura del chat? Y ustedes lo contestaron Pues nada más fue como De que no Pues ni pedo Sale Ah, mira Hay un corazón Qué rico, ¿no? Uy Tacos Pues no Nada más fue como que ni pedo Si me hubiera de periodista mexicano No O sea, creo que la miniatura Podría poner De que, no sé Mi papá Mi papá está borracho Algo así Y es que por favor También, eh Ya sentó el ciberdemonio Hostias Hambre Mi monkey Y facilito Epic win Recogidín Pues también los mata Medio rápido ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? Me sacaron un susto, cabrón No, no, escuché que me gritaron Escuché que me ladró Esa madre Entonces me vuelve en el cerro Con un diablo Te vas a la foto, güey Esta madre Te mamaste, pa' Hasta ahorita ¿Cuál es tu demonio favorito? Me gustaba Del Del Doom Eternal Me gustaba El güey Que era como un caballero Tenía como un escudo Y también te aventaba Como un lobo, ¿no? Algo así Hasta todo me gustaba No sé No sé qué piensa la gente Pero me gustaba El marauder Ese cabrón Tal vez Pues aquí hay un secreto Entiendo que hay un secreto ¿Qué? Habría un cabrón vivo, eh Habría un cabrón vivo Ya se abrió la mejora Con eso lo abría, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues nos chingaron, Lupe Nos chingaron a la verga Había un güey vivo No lo vi Había un güey todavía Que estaba todavía vivito No, mami ¿Qué traes hasta acá? Maldita sea, AMLO ¿Cuántos más, güey? Que muerte tan mamona Pues hay un cabrón ahí Tienes que ver un scheme Para que lo jugaras en la campaña El marauder ¿Qué pro? ¿Qué pro? Pues sí, era Me gustaba ese mono, güey Se me hacía chido Y cuando tenga la mejora Del doble escopetazo Nada más estos güeyes No van a aguantar nada, cabrón El próximo video de Gears of War Es una carta moda En la nostalgia Muchas gracias Skyder, ¿qué onda, papá? Te agradezco mucho el comentario Un beso, un beso Un besano, definitivamente ¿Por qué me mató, güey? O sea, no sé No sé qué me mató O sea, porque algo me Algo de fuego, ¿no? Como que algo me tiró fuego Yo creo que si todos los demonios Tienen cabeza de verga No, pues lo que pasa Es que traes hambre, men O sea, no Aquí la mejora no se abre, güey Busca el secreto Pues lo que quiero Digo, pendejo lo que voy a hacer Pero no, ¿verdad? Ah, chinga Ah, es que me vibra ahí Pero no sé El intropezo está bajo del puente Ah, no mames Ah, la verga Ok, ya Ahí los veo Sale Bilingüel Cuídate Primera cuestión es Aumentalo Saben los riesgos De ser actor No, por Saben los riesgos Saben los riesgos Tendré chancro Pero viviremos con madre ¿Cómo le haces Para hacer tus videos? Pues primero Los juego aquí en directo Hago mis apuntes Y pues luego ya escribo el guión Y más que nada Es tratar de Buscar una forma Divertida De hacer las cosas, pues Una forma Entretenida de narrarlo Y pues ya O sea, cada cosa Pues como la edición Y la chingada Pues es su propio Este, güey, ¿qué pedo? Cada cosa como la edición Y la chingada Es su propio mundo, güey La neta está cabrón Güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ahora sí estoy Como encerradito, ¿no? Como encerradinho Hola, Andrés Saludos ¿Ando bien, pa? Gracias No le piqué No mames Que no le piqué Como así por los videos De Halo Qué grande, Víctor Ah, y luego ya De aquí sale Ah, pues fue este El pinche gordo Que me mató ahorita, güey Dale, guay Ok, con razón, güey No le había picado Ah, que la verga Me estuvo muy chido En el rigid del 4 Gracias, gracias Pues sí, pero pues Es más que nada Forzar la pendejez, güey Supongo Pues es mejor vivir eso Que en la calle ¿Ah, que sí? Con chingón cuya Pero a toda madre Tengo una mía Que se parece mucho A Cortana Ah, cabrón Está muy raro Eso, no, güey Esperemos No la morbosien Viejos cochinos Viejos verracos Goodbye ¿Qué onda, Eldraheim? ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, güey La verdad no leo Ah, bueno, así he leído Obviamente libros de la escuela En plan de que Al final del semestre Van a hacer un reportaje De este pinche libro Y lo tienes que leer Y la verdad Pero la verdad Leer por gusto No, güey O sea, bueno No tengo ese hobby Soy youtuber No sé leer Tristemente, güey Apadrínenme La Biblia Está, es cierto, güey La Biblia Salmo 7 Versículo 8, güey Suck my cock Johnny Sins Oh my God Me vine muy duro Chinga ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué traes, cosa culiada? Sí me pegó Hola Hola, Pinky Ah, sí le pegué, güey El libro vaquero El principito Esas madres, no, supongo Los he escuchado Mientras me paso Halo Combat Y golpe en lazo Qué asco, güey Dios te bendiga Qué asco Dios te cuide, güey Dios te cuide y te proteja Qué desagradable, cabrón Ok, pero para llegar ahí ¿Será por otro lado? ¿Será? Siempre con Dios La Biblia por delante Como siempre ¿Dónde podría agarrar ese Esa curación? Esa curación, güey Me escudo Desculpe Me dejé Y lo cometió Penlazo Sí, güey Es una mamada Eso Pero bueno Pues cada quien sabe Cómo se tortura, verdad No criticamos No criticamos Acá Bueno, que sí Se descompuso Le falló el cerebro Al Pinky La madre Ok Bien, todo bien Buenas ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Es que hay tres saludos ¿Ya lo agarraste? No, no, no No ha agarrado el botiquín chidote ¿Quién queda vivo? No mames Mónete paz Gracias Acá hay un aumento ¿Cuál es el primeros juegos que jugó? Los primeros juegos que jugué De Nintendo, güey Lo más probable Por mi carnal Mi hermano Ese güey Le gusta mucho Nintendo Un Zelda Una mierda así Probablemente Mi hermano es mayor que yo Por 16 años Entonces Yo creo que él me enseñó A jugar algunas mamadas En el momento Tanto insulto No sabe reconocer Un halago Pobre güey Ya quedó malito el cerebro El pobre Nightbot Nightbot era bueno Nightbot era buena persona Hasta que lo cambiaron Güey Lo rompieron Era bueno Estoy aprendizando Mi potenciador Porque no los hallo Bueno no me acuerdo Si le he preguntado Antes de jugar al Metro Exodus Lo jugué Pero no lo pasé Fíjate Y si lo quiero pasar Si existe esa intención Ay cabrón Ok Creo que esto es un momento Big fucking coque Tal vez Bueno Mate a uno Bueno Que como quiera Ya un gordito Está más fácil matarlo A la verga Correle Juan Así se murió Ah Ok No mames Si me mató Hijo de puta Bota Joseba Bota seguro Tal cual Verga Se mamó Ese güey No sé por qué Le quise dar un escopetazo Me hubiera ido corriendo Ok Me voy a esperar Que salgan esos güey A espagar el potenciador Voy a desperdiciarla Con Joseba Por eso me morí Para que no vaya pedo No No tragué pito Te hacen mierda Si 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 Te diste mente Mi Víctor Ustedes ¿Cuál es el primer juego Que jugaron Wey? Dirían ustedes Así que recuerden Hablando de la pregunta Que le hizo el compa Víctor ¿Cuál dirían Que es el primer juego Que jugaron? Es que lo recuerdan Pinche cabra Con esteroides No pues yo fui El que la cago Esquilishu pa No mames Esquilishu mío Bueno pues siempre Es mi pinche Esquilishu ¿Verdad? Epa No me ladre Puto Verga A mi se dañó Creo No está mi agua El primero Ay cabrón Cabrón Cámara Cámara ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Dónde está mi agua? El primero se merecía El goti ¿De qué cosa? Pues sí Estoy de acuerdo Lo que hice el dato Por dos El tequino Fighter Ah El tequino Fighter Bueno Pues sí También Probablemente Un juego De maquinitas A lo mejor Fue el primer Juego de varios El Halo Combat Y Volve Battlefield Vietnam No mames Battlefield Vietnam Eso también es viejísimo Pero bueno Es más viejo El Halo Combat Y Volve O algún contra También los Metal Slugs También probablemente Para algunos Aquí ya salieron Estos marranos Sí Hate Puta madre Me va a matar Este wey Ok Ok Ya salieron Los grandotes Ay No pues sí Ya salieron Esos weyes Puta madre Que me asusté Güey La neta Ah Puta madre Abuela Lo puedo serruchar Ese cabrón ¿No? Cabrón También sería una buena forma De hacerle insta kill Ahorita wey Ay no le di No le di Estoy nervioso Ahora el hijo de la verga Amon Amon Muy bien Muy bien Muy bien Era bonito Más a dos FPS Pues sí Lo ubico wey Lo ubico el juego No lo jugué La neta Pero lo ubico Pues sí Definitivamente Eso ya son tiempos Muy Muy viejos Facilito el tutorial Facilito Pai Acá hay un secreto Chale no me leyó Perdóname Estás viendo Que me estoy peleando En Playstation 2 Turok Evolution El Turok Fíjate que el otro día Me estaba acordando Del Turok Estaba diciendo ¿Cuál es este pinche juego En el que En el que tenías que matar Dinosaurios Como si fuera un Doom El Turok El Turok No lo recordaba Muy bien Pues ha estado bien Agarrar la madre Que te da toda la vida Que está en otro cuarto Pero bueno No se pudo Piche juego de Play 2 Por uno de las cargas Que te viene En disco de los seriales No mames ¿Uno me cargas En disco de los seriales? Eso no lo recuerdo wey Eso no lo recuerdo Mi marma Eso no lo recuerdo Mi mamando No lo recuerdo eso eh A los mentirosos Los encueramos Y los cogemos Aquí entre todos Aguas Para el que guste mentir La verga Que tronó ahí No se que tanto Muy bien Voy a meter un sello azul No se llama Spy Hunter Que espías No tenía ni madres La verga Es pinches juegos Que te engañan ¿No? Rápidos y furiosos Star Wars He jugado Dino Crisis Ay wey Me está veniendo Como que un A la mente Una portada De un juego O algo así Pero no La verdad es que ¿Para qué te miento? La neta ¿Para qué le miento? Ah cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un juego pitarísimo en el serial No me acuerdo wey Este juego Castlevania Tampoco nunca Un Crash Bandicoot Bueno También es más común Sí El Mario Sunshine Sí Había un Mario Sunshine Pues sí A lo mejor ese El Mario Sunshine Ok Vamos con la prensa De las tortillas Sí, sí, sí Pinche tortillería Por aquí cabe Esa mejor Así la quiero agarrar Esta madre La abro con el crano Que agarré Nada más que vamos Primero a ver Entonces que hay más Para acá Además de un Vergal de coito Qué rico Muy bien Ah si morir Uno de De Hot Wheel También venía Unos Max Steel Venía en la azucarita De Choco Crispies No mames Fíjate ahorita wey Para que te regalen Un pinche juego No mames Nunca papá Verga Ah que bueno Que agarré esto wey Ah pues soy invulnerable Wey Así que suck my cock Fucking bitch Ahí está Muy bien Qué bueno Qué bueno Que no agarre El aumento Luego Y con esto Se habrá abierto Esa puerta Ay cabrón Ay ay Corre Miguel Corre Miguel No mames Ah no es que se lo esquivé Wey No papá Get good Mier Get good Mierda Esa toca que no le va a alcanzar A agarrar la espalda Así que La madre wey Bueno ok La manqué un poco Un poco Un poco bastante La manqué ahí Mmm Yo creo de uno de Tarzan De un juego de Tarzan No sé wey Cómo me excitaba ¿Vieron la película de Tarzan? La que era live action Pero una vieja Que era de Disney Cómo me gustaba La novia de Tarzan Me excitaba esa morra Con uno de los 500 juegos En el En el Tetris Ok O sea que era Le daba al Tetris Mi compa el Juga Era que Tetrero Vamos a ir a esa mamada ¿Qué tal todo? ¿Qué onda Captain Hunter? Andamos bien Andamos bien Capitán Hunter Con un juego de Ed, Ed y Eddie Wey En cartoon Ay cabrón Ok se mamó Roleo hermano En la página de cartoon network Había un juego de Ed, Ed y Eddie Que era como de carritos Wey Eran como unos carritos Puta Espero que por favor Por favor que alguien me diga Que también sabe cuál Hablo Eran de unos carritos Wey O sea como tipo GoKart Y tu carro se iba así Desmadrando Eran carros de supermercado Haz de cuenta Eran así carritos De Pues donde echas La despensa Wey Como esta misión Está llena de putazos A lo pendejo De la selva Del que habla Ah si Ok ok No es que no es Tarzan Yo pensaba que yo Jura que era Tarzan Bueno pues Obviamente se entiende Que es como lo mismo Pero Te juro Pac Yo pensaba que era Ese el pinche Tarzan No tengo balas Que ya fue No pues Para aprovechar El pinche cierraso Oye wey Como que les Ah no te mames Me aplastó la piedra Que caía ahí En medio del mapa Wey No puede ser Iba muy bien Y que me dicen El club Ah club Penguin God Wey La neta Si los podías mejorar Si 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 El Skydark si sabe Si sabe Yo hago uno Un show más Uf Es que haya varios Wey Eran varios distintos Si yo hablo Del que lo podías mejorar Si si Ese wey Si sabe Jabo Hotel Uh wey Yo pensaba que el Jabo Hotel Era pura pinche estafa Wey la neta No se alguien más se identifique con eso Yo pensaba que ahí te robaban tus datos wey Y se acuestaran a tu familia La verdad eh El club pingüiner era muy bueno Me gustaba a mi mucho lo de Lo de detectives wey Y luego todo puto tramposo No wey Que Todo puto tramposo Porque Porque me ponía De que ¿De dónde tengo que ir wey Después de esto No lo encontraba La verga Y no wey Y un vato bien dedicado De que no Tienes que hacerla así La verga A poco Si Viendo las guías Si 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 Las guías wey Que la verdad no mames También me gustaba el jueguito ese de cartas Que tenía el club pingüin El de Que era como de los ninjas Lo malo es que creo que nuevamente Si eras pobre wey Te la pelabas Creo que es lo malo Si no tenías el premium Como que creo que no podías tener Varias cartas O varias cosas No me acuerdo muy bien Como funcionaba ahí el pedo Me acuerdo que El Misa gastó un chingo En ese juego El Misa Sinfonía Pues si no Que Misa tu papá No Mira aquí una balita De la big fucking cook Ehh chinga tu madre Ando caro pa Ando caro Pues total tengo ahí la bala Wey Pues total no Pero de una silo Ya no me voy a poder regresar aquí Y wey Me aplastó esta madre Esta madre que ven aquí Usted fue la que me chingó Y te puedes subir eh Creo O no No de verdad Este puede subir Yo jugué 3 años al wow Wey yo siempre quise jugar wow Yo siempre quise jugar wow Como que A mi me amaba La idea de esos juegos eh El concepto de esos juegos así de De jugar con tus amigos Y de que Oh soy un caballero Y tu eres un esto Y Y luego vete tu aca Y luego por eso Entonces vi el meme ese del Del Leroy Yenkins El de Leroy Yenkins Wey un meme Del Del Warcraft Me gustaba Me da mucha atención Si te puedes subir a esa roca Pero a lo mejor si es por ahí Verdad wey Si se me hace que si es por ahí eh Yo en su canal Ando de como se amó 20 bolas en el jabo No mames Ya ni en el league Saber spinny Gracias por tu follow Ay 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 Nunca me compran Porque pensaban que los estafarían Si wey Osea no mames Esas épocas en las que Los papás les daba miedo Meter la tarjeta de crédito Y ahorita wey No mames Compran una camioneta Por wish No Ya que No es legal no mijo Eh Pero antes wey Ni en el xbox Porque lo iban a Le iban a robar la información O le iban a chingar la tarjeta Estoy haciendo directo para el follow Muchas gracias padres Por venir Te agradezco Si wey Antes los papás No mames Al xbox A comprar un No se Una gold Con la tarjeta No Osea wey Voy a ir a comprar la de prepago Bueno Mmm Esto no No vi que estos wey Saban los que decían invisibles Ah Ok Ay cabrón Ahí está Está madera Pinche mierda Demonio wey Ah no te mames wey Cuanto te tanquean No puede ser Pues ya con la pistola Ni de pedo Mejor me muero Que onda Fernando Chaludo No se si eres fan de pokemon Pero yo no Pero hablando con varios Me dicen que tengo esta reliquia En mis manos Te la mande por xbox A ver Que tiene marmando aquí Además de un pitote Un pitote Ah la verga No la verdad Yo tampoco se Puede ser el pokemon Azul Será Pokemon azul Esto Si te hacen caca Esos weyes Que también la dificultad No pero Pues yo por pendejo De repente me Agarro mucha valentía De repente wey Como que me siento Muy salsa Fail mío Vamos a hacer pa' la verga Para que no la complicamos Verdad Puro pa' delante Viejo Ay cabrón Ok Buen Zapper Me dio ese puto Hay que ejecutar Bien Que onda Iván Que tal Acabando este Sigue con el Doom Eternal No Se hace que no pa' Se diría que el Doom Eternal Lo voy a hacer en mi canal secundario Pero no lo subí la verdad Lo pasé hace un año ya El Doom Eternal Pero si lo pienso jugar Si pienso hacer videos De todo esto Iván O sea Es que ahorita Ahorita no Pero Si pienso Tener Doom En mi canal principal Pues lo que sea Esta mejorita de la azúcar Si esta buena eh Júbeme a trabajar de nuevo Nos vemos Sale Hunter Cuidate Se la lava Y me guarda el agua La salsa escuela es la mejor Y porque es la Ay cabrón No venía viendo No venía viendo Wey la salsa verde Es god wey La neta Pura pinche Esa que parezca Diarray No mamadas Viejo No mames Me quepo con los gordos Un chingo Como cuando vas a Estados Unidos ¿No? Un ratito Está muy bien Sentados Sentadiños Pa Aunque es lo mejor Así de simple Yo si prefiero todo En salsa Verde que roja Wey la neta No sean No sean No sean raros Gente No sean raros Salsa verde Suprema Si Creo que es información Ya tengo un vergo De hambre Gente Pienes a sacarte Todos los niveles Hoy Es la idea Wey Bueno También Ya estoy dudando Del tiempo Muy bien Muy bien Este era el paquete Que habíamos visto La neta Tengo Acá pura Salsa negra Ah cabrón Esa sí es la que te saca así De que Si no mames Caga sangre ¿No? Vamos a que salgan Güeyes más locos Y luego ya A la verga Y luego ya Vamos a que salgan Güeyes más locos Y luego agarramos ya Se mejora ¿Qué? Cómete esta No Solo si es fit O sea Tendría que cenar No es que mañana Tengo que cenar Filete de pescado O sea Sería cenar Sandwiches de atún Que es lo que ya cene ayer O bistec en salsa verde Güey Que bueno El parecer crees Que se va frenando Cuando empieza a ejecutar A la raza Está bien locote El pinche Dungai Güey Bueno Quisiste que Como que Para que a huevo Veas Esta pinche Mejora Entonces Te canso a matar Te canso a matar Sí Buena 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 Verga Me la rifé Güey Ok Con esa Con esa mejora Le dimos cuello A todos Y ya acabamos La misión Parece ser Una pizza No güey Ya fin de semana La dieta Si la voy a tratar De seguir Estrictamente Hasta De lunes a viernes Pero ya El fin de semana Si voy a tratar De Bueno Tampoco mamarme Pero perdí Un día Del fin de semana Así Darle más rico Me quedé suscribir Pero me suspendieron Mis métodos de pago De google No hay falla A mí saber Te agradezco Mucho la intención Déjeme Voy al baño Faltan tres misiones Yo creo que Faltan tres misiones Y todavía puedo streamear Como tres horas Yo creo que sí ¿Usted qué hizo? La primera vez que le salieron Las luces rojas Sí sabía lo que significaban Güey Pero a mí nunca me salieron Las luces rojas Nada más una vez Que se me fue la luz Una vez se me fue la luz Y como que Ese corte de corriente Repentino Como que sacó luces rojas Pero que yo sepas Arregló O sea Regresó la luz Y no le pasó nada Al Xbox Algo así Algo así Estuvo raro ¿Qué vamos a cenar? Aguas ¿Eh? Aguas Que nada gratis ¿Qué nada, Tony? Se han hecho un pronco Tostadas Fíjate ¿Creen que sabrá bien Una tostada? De aguacate con atún Se creen que sabrá bien eso Voy a combinar comidas Yo creo Yo ya te siento que no ¿Qué onda, Gachi? ¿Qué tal? Que no sé, güey Sí, sí No mames Me están teniendo mucha fe, pa Mejor nada La Gachi Nomás llevo a escuchar Pura mierda, ¿no? Digo Ya me salgo del stream A la verga ¿Qué onda, Luis? ¿Qué me perdí? Nada Están teniendo que cenar ¿Cómo haces el atún? Pues no lo hago Solo ya viene como en lata O sea, como una tostada de pollo Pues solo que no es pollo, güey Solo que Solo que en realidad no es pollo Porque es atún Eso es lo preocupante aquí, güey Que tengo que volver a agarrar Calaveras azules y rojas Y amarillas, perdón Ok Va Vamos para acá, para el portal Hoy sí fue el día El día sí fue el verdadero ¡Qué bendición! ¿Por qué mi Gachi? ¿Qué pasó? Los Cibermancus ¿Qué no vas a presumir ¿Qué hiciste, güey? Sí, uno de los poderosos tacos De sal Güey, de hecho Pues cuando se hace dieta Creo que lo que más Te prohíben comer Es sal, güey Ok, pues realmente No sé si sepan Pero pues la sal No es saludable Bueno ¡Ay, cabrón! Obviamente según la cantidad Pero o sea, como tal Agarrar la sal así de mesa Y echarle a todo, ¿no? O sea, sube mucho el sodio Correcto Correcto, el Greg Es una verga Y obviamente Tampoco está bien No comer nada de sal Pero pues probablemente En las comidas O sea, en las comidas Pues ya han de traer un poquito, ¿no? O sea, como que todavía Tú agarrar del salero Y echarle a lo que comes Es más Está más bastardo, ¿eh? Me tiró Sale, Frank Cuídate, güey Gracias por el estado Pensar que un día Te di bits para un gancito Y tú que solo te di dos pesos Pues bueno Pero vea De poco a poco Se fue haciendo un Ay, pendejo Está mal el contador de muertes Vengo viendo, ¿eh? Puse dos muertes Dos muertes Cuarenta y dos Bueno, vamos en cuarenta y dos muertes Pues ya tenemos Todas las armaduras, ¿eh? Y ya tenemos Todas las mejoras Del traje y todo el pedo Manda En bien buena suerte Que acabo de meter carta Para que me cambien de turno En la escuela Uy, güey Por favor, ¿eh? Eso hoy en la tarde Es mortal Siempre voy a preparar Con jitomate, cilantro Y con salsa valentina Le puedo echar Bueno, la salsa valentina Yo creo que no Por la dieta, pero Le echo lo demás Sí, tiene razón Tiene razón Me agrada Me agrada, me agrada Lo que piensa ese güey Ese güey Sí es el verdadero Mente tiburón Mente tiburón No tuve que hacer Las 11 de la prepa Quería tomar Y al final Acabé tomando En la facultad de medicina ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? El GHE Viente por 8, güey Eh, pero aquí Cabe el Doomguy No mamen, ¿eh? Esa ventana se veía Muy cruzable ¡Goodbye! A veces en los juegos Me gusta desperdiciar Balas a lo pendejo, güey O sea, como que Me gusta Así que ¿A cuánto que vale Un peso en bits? Mira, vamos Vamos a hacerlo Simplemente, ¿no? 100 bits Son un dólar Entonces 100 bits Son 20 pesos 10 bits Son 2 pesos 5 bits Sería un peso Bueno, para mí O sea, obviamente A ustedes les va a costar Más caro Pero ya lo que a mí Me pagan Sería eso Llegué a las 2 Y salí a las 4 y media ¡No! Bien miserable Mi compa Pues está bien Qué padre, güey Mientras se pueda Qué bien Un bit Equivale Más que la moneda De Argentina Pues fíjate O sea Pues si podríamos Así se pueden hacer Esos cálculos, ¿eh? Para ver qué Cuánto Para el desafío Para el desafío Pero aquí se van a poner Ricos los putazos, ¿eh? Lo menos que hasta hace poco Me cascó ese pedo De que a estos güeyes Hay que matarlos así Muchos sabrías Pues ahí en prepa Entraba a las 12 Y salía a las 9 de la noche Estos años Uy, güey, no Qué mal, pa Qué mal Ya no tiene Siete caras de motosierras Gaste Puedo haber desperdiciado Vamos a apartar Estos puleros Me caen mal Ah, no mames Ah, cabrón Como que le disparé A la bala, ¿no? Como que le tiré Un granadazo A la bala Que el güey me aventó Y lo apendejó ¿Qué será esa mejora En medio, güey? Se le herida a token Corre como piedroso Ay, cabrón ¿Qué pedo? Ay, cabrón No mames Ay, cabrón Estás poniendo un güey ahí A la verga Me vale madres Yo la vi, Ward 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 Pues quedo mantener a mi hija Y tengo la mala costumbre De comer Dale, pa, dale En serio, mucha suerte Gracias por los videos De Gears y Halo No, un beso Gracias por venir Que estás muy bien Verga Chupas, pa Güey, ese es el mejor Comando que ha tenido El Nightbot, eh El de chupas Ha sido lo mejor Yo tengo 130 Toca, toca, toca Toca reinvertirlos en Bitcoin Mr. Halo Si no, no te voy a quedar Bueno, ya se me calmó el hambre También ya le hice nada a Timba Para que no se preocupen Porque a veces me dicen Josefaya comió Timba ¿Qué les importa? Que le valga verga Que le valga verga ¿Y por qué no puedo agarrar Esta vida? Ah, es que no su vida Son balas Entonces hay un desafío Que le desbloqueé La idea De manera normal Es dropeé munición De la Big Fucking Gun No mames Pinche desafío Insano, ¿no? Ok Pues vamos a seguir Reuniendo calaveritas No mames Pinche cerda Oye, aquí hay mucho Mucho gordito, ¿eh? Mucho Skibri ¿Qué es eso? Oye, güey Es que también tengo que usar Más esta mamada ¿Eh? Ciertamente Debo usar más esta mamada No, sí, 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 sí Claro que sí Claro que debo usar Más esta mamada ¿Eh? ¡Ay, güey! ¡Ay! Aquí, vuelta del Doom Te gusta Pues estoy jugando En pesadilla La verdad Nada más he jugado En pesadilla El Doom Tanto este Como el Eternal Con el Eternal Siento que Se me complicó más Bueno, bueno Pues también Pues este ya es Mi segundo Doom ¿Sabes? Entonces pues siento que Unas por otras, ¿no? Ocupa nomás Puntería Ocupa nomás No estar pendejo ¿No? ¡Uy! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! Mamé Ahí me tragué Ese golpe Te eché la balista Sirve bien A lo mejor El cañón de asedio Hay que te muevas Mientras lo cargas Bueno, ya la tengo, ¿eh? Ah, no te creas ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé, güey Me acabas de reflexionar Ah, bueno Es que tengo que Sí Tengo que Tengo que ir Obteniendo Progreso Muy bien, bueno ¡Ah! ¿Qué pedo? Ok Ok, ok Oh my god, guys Ok, vamos Como que eso no pasó Te matan de una Pues te mueres Como de Como cuántos tiros Te morirás, güey Bueno, es que Ya tengo más vida Al principio del juego Nomás está bien Puto miserable, güey Pero no Si ya vas agarrando Resistencia Definitivamente Pero si estos putos Te matan más rápido Que Lo que a uno le gusta Ok Ok Ya se salió Esta madre en medio Ya Está muy bien Ya están muertitos Los gorditos Arre Arre, arre, arre Pues sí Das Puta Me morí casi Casi acabando la pelea Me tromó a hacer una reunión Con unos amigos Que se ha grabado mañana Está invitado Arre Arre, arre Pido ser padrino Pero va a haber Pisto o no Si no hay pisto No asisto Primero tomo Y luego existo A la verga Hola picos Saludos He's hacking guys He's hacking Yo sé gente Yo sé que Cuando ven a un güey Jugar bien Piensan que es hacke Lo entiendo Lo entiendo ¿Cómo cuánto tiempo Vas de la campaña? ¿Cómo cuánto llevo En total jugado? Hoy llevo Tres horas Como seis, siete horas Siete horas Siete horas Siete horas de juego Siete horas y media De juego Digamos Con esa cara Se me parece Mi profe de biología Con cara de serio Cara de concentración ¿No? Modo sexo activado Pa Modo sexo activado No haber pisto y pito No Pues cómo no ir Cómo no ir My friend Cómo no voy a ir Güey Mi mero mole Mi mero mole O ese chupapito O cerveza Y a mí no me gusta La cerveza Voy a subir todo el gameplay Al canal secundario Chi Ah, ¿qué? Nomás es hacer esto Parece que ya Debe entrar a otra zona Si voy a subir ya De hecho ya mañana Subo la primera parte De Evil Within 1 Y ya empiezo a subir Todo esto, güey Si no hay pito No hay cista Ok, muy bien Aunque aquí había vida, güey Que tal vez eso significa Que va a haber Vergachos locos No capto que se está abriendo Si voy a un vergachos loco Oh, la verga Güey, el pinche aimbot Que tienen estas madres No mames Puta madre contigo Cosa culera Ah, verga, güey Esos pinches monos Sí, me están Me han acomodado Una madriza Esos monos, eh Y el 2 Es que tú no estuviste Cuando estaba hablando De eso, ¿verdad? Que cuando me estén diciendo Que vamos a jugar Los voy a banear No, ya no voy a empezar Juegos nuevos Es que hay tres Ya voy a, neta Tener mucho cuidado Ya con qué campañas juego Ya voy a tener cuidado Con qué campañas jugamos, güey Porque ahorita Tengo ya que acabar Como cuatro campañas distintas Incluyendo GTA Entonces ya Neta Me estresé No te mames, güey Así me alcanzo a pegar La verdad es que Te mames, culero Pero la neta Me estresé, pa No te voy a mentir Y la campaña Me voy a un Warfare 2 Fíjate Ese sí no sé Qué le pasó, güey Yo tenía el gameplay Y descargado Bueno, tenía el gameplay Pues sí, tenía descargado En mi En mi Compu, güey Pero Se lo tragó a la tierra, güey Literal No te estoy chingando No supe Qué fue de esa madre Sí, lo quiero mucho Porque también Tiene sus streams Y más ahorita Acá andó a chico Palado No, güey No me gusta saber Que están tristes, gente No me gusta saber Que están tristes No, pero pues Ya saben que acá anda Su amigo y vecino Yuchepa, güey Andamos activos Sí o no, puto Campaña de cuál GTA Del GTA 4 Lo estoy pasando en stream Y pues Puta madre Con estos güeyes ¡Ah! Son dos Ok, ok Ok, uno de estos datos Se va a bajar ahí No es cierto Si te meas el disparo Con el brinco Ok, si te meas el disparo Con el brinco Te impulsas para atrás Entonces estaría muy bien Si se murió este güey Con esa explosión Acá andaba para La curcó bien de doble cañón Así es, mi Mislayer ¿Cómo andas, güey? Que ya andas por acá, ¿no? Si no mal recuerdo Saludito, saludito Solo unos pedidos Que involucran a una mentirosa Siempre es culpa De las mujeres Chingada madre, güey El poderoso titán Había caído La neta, güey Las hembras Tienen la culpa De todo lo malo, chat No tengo pruebas Tampoco dudas Tampoco dudas, güey La verdad Esos pinches cacodemonios Aquí están bien pinches Duros, güey O sea, ya con antibalas Hombre caraña Así es, patrón Mejor besémonos Entre nos ¡Oh, no! Güey ¿Vieron las veces Que me he muerto Cayéndome, güey? ¿Vieron las veces Que me he muerto así, güey? De que Una pinche piedra De que Una pinche piedra Ok, leía los tres De golpe Bendición También el pinche Doomguy Manos de Pinches dedos De Lego, ¿no? Las manos de Lego Bueno, la verdad Es que volteé A ver el chat Cuando Cuando brinqué Entonces, pues la neta Ya no ¡Ah, no te mames, güey! Ok Algo me Algo me picó el culo Y hablando de la tristeza Se van a tu tristeza Porque por ahora Mi mamá No me digas eso, Andrés ¿Y qué tal Se encuentra tu mamá, güey? Ya está en casa Con ustedes Se resbaló No, no, no Puro pinche mugrero Ah, pues es un puto gordo Estos, güey Esta pendejo Muérete No lo había visto Pico, una pregunta ¿Ser gay? ¿Ser machista? ¿O por qué rechazas a una mujer Por ser mujer? Puta, güey Totalmente de acuerdo Con ese vato Una razón más Para ser homofóbico Bien Bien Síganme dando Síganme dando, chat Síganme Que siga viniendo No se crean Que luego Que luego Nos cae la police De Twitch Perdón De Facebook Que chinga Seguro está basado En Tamaulipas Así es, güey Porque anda mi tío Tirado en algún lugar De estos Muy bien, gente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, dos Dos muertes Muy estúpidas Pero bueno Ya la llegaron de alta Y ya la estamos con mi hermana Y yo Qué bueno, güey Qué bueno Ya con que está en casa, güey Ya se armó Creo que es mejor esta habilidad, ¿no? No voy a alcanzar el crisol O sea, que papá demonio Que nos tiene miedo, güey Estos vatos con qué están peleando Porque, bueno Habrá alguien que sepa Le sepa lore de esta madre Como que ¿Por qué están peleando Demonios con demonios, güey? Es como de que Por los terrenos O algo así No, porque están horates Y se les bota la canica De repente Ah, bueno Eso honestamente Tiene Tiene mucho sentido, güey ¿No? O sea, es como la gente Que fue al partido De Atlas Querétaro Solo se les botó La pinche canica Por simios Ay, güey No, 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 no Puta madre Si le di Es una verga pues Si si le di Es una verga entonces Convistidos por los terrenos De mi abuela en navidad Para medirse los huevos Ok Nash Gracias Nash es sabio Nash es como mi papá Antes de que lo metían al bote Pero no mames Puta madre A ver No Me caí del mapa Con el puto disparo Es que les digo Me han matado las caídas Tantas veces O sea como disparas Te vas pa atrás Esa madre me mató Me lo van a creer chat Me lo van a creer Que eso me mató Vamos a chuparnos La regata entre todos Ah cabrón No pues quien sabe Que partidos de puta Ha sido pa No 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 Puras mamadas Me pasan a mi Wey Una hueva que sea Como así La muerte a veces Por usted Que por los demonios Wey Yo creo que Bueno Yo creo que está casi Igualada Las muertes Por demonios Y porque me caigo No sé que está más triste Wey No sé si significa Que soy una verga Para jugar Porque no me matan Los demonios O si ve que estoy Todo puto pendejo Cabrón Gracias por el bit Ahí lo leo Ahí lo leo Ahí lo leo Ahí lo leo Arrestaron al Tiliche Por racista No wey Que bueno Le sacaron el grupo Le sacaron el chat De whatsapp Al Tiliche Wey Esta madre Esta madre Está muy perra Wey Ok ya salieron Los gorditos Bueno mi vida Josefa es el propio Josefa al chile Estoy esperando un video De la magia Del anexo Bueno pues tengo que Salir de ahí Para primero No me dejan grabar Aquí adentro Wey Pues son Ahí reeles Ja 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 Na mames wey Me morí bien estúpido O sea Nada más era matar A esos dos gordos Que daba Y tu primito El wey Se cayó Muy bien Pues ya estamos cerca De acabar la misión Parece ser eh Estoy ya nomás sacando Esto faltarían dos misiones Yo creo que Ya se acabamos hoy Yo creo que Para las 10 aproximadamente Que es que acabo de streamear No mames Allá arriba había algo chido Wey No mames Aquí hubo un aumento Y ni lo vi Lo voy a agarrar Porque creo que Tengo una mejora Que me cura Después de agarrar Un aumento Vas por arriba Wey Después de la magia De timba La magia de timba Que grande Wey Pues hay que crezca Un poquillo más De hecho ya Yo ya tengo Varias fotos ahí Selectas Para No mames Ok Ya tengo varias fotos Selectas Wey Para hacer la timba Compilación De como ha crecido De como a timba Le ha crecido la tula Con los años Cuando cumple el año Timba En octubre Bueno de estar con nosotros En octubre Como el 14 15 de octubre Y de haber nacido Pues como por septiembre Wey Ay cabrón Puta madre Muy bien Un poquito de música anime Ah ok Bueno música anime Música rock Perdón Ay cabrón No mames No mames No mames Hijo de su puta madre Wey Ah ¿Por qué sacas eso? Wey To my heart No mames Van a matar Wey O me matan ellos O me mato yo O la verga No sé Ay Se alcanzó a morir Ese demonio Su perra madre Oye esa Esa emboscada Emboscada Eh 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 Estuvo fuerte ¿Cuántos años tiene timba? Años perrunos No sé Pues tiene como Cinco meses Apenas Años humanos La timba la tengo desde octubre Les comentaba La timba collection Exactamente Wey Anda bien Anda bien la timba Pues les digo La saco a pasear dos veces al día Está más paseada que uno Wey La saco a pasear dos veces al día Pues come bien Come su pinche dog Chao Caro hijo Su puta madre No se crean Ah yo creo que en comida de timba Gasto como unos 700 al mes Por lo pronto De todas no crece tanto Debería Ya debería usar la sierra De mi me sacas tanto Ya sé wey No estás tan paseada Tú Que si timba empieza a hablar Ah cabrón Tendré un debate serio con ella Le diría timba Eres feliz Que me ganó La verga no Que verga wey El peor padre wey Como se murió de una La verga Creo que ese wey Alcanzó a hacer daño La big fucking cock eh Si le dispara el creyente de arriba En la frente Le sale un cum Digo un muñe loco Ay cabrón A ver pa Déjame 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 me regreso Dallas versus la timba Timba tiene más comida Que Venezuela Tal cual eh Creo que tiene que ser Con el lanzacohetes Pero cual cráneo Ese Ah cabrón Que pedo Que pro Wow Oh my god guys Secreto encontrado Si que pedo Gracias Gracias Mi man ¿Qué? Es que te quiero decir Monkey Facebook wey Pues ya sé que ya cambiaste Ya cambiaste Ya te hiciste trans O sea ya cambiaste Tu identidad Es la timba bajando del cielo A salvarnos Ah una grande timba La quiero mucho Ese si la neta Si me Si me Si me van a decir Pinche timba wey Te voy a regalar Pero bueno La quiero Típico no Como cuando tus papás te dicen Que te van a meter a escuela pública Y lloras Ah cabrón Ojo Mi compa el pajas wey Mi compa el payaringas eh Se viene Se viene A timba le gusta Se irá con cuchara La verdad es que no lo sé Me dicen que me van a mandar A vender chicles Está bien wey Emprender desde joven Ok No hay que dispararle Mientras esté esa madre verde Nah pues si es decir Ay cabrón O que hiciste Todo el pinche chiste De este mono Pues es fácil wey Ay mira Que hasta lo alcanzo a cargar wey El pinche disparo Que puto Guárdate cabrón Que puto Me tienes miedo Motiza insana o que pa Nah hombre wey Te falta calcio de la madre Padrino Te falta calcio de la madre Ay cabrón No que no le faltó calcio Puto Véngase Cuádra ese cabrón Ok Muy bien Si se esquiva eso Bueno Así entiendo yo Que se esquiva Ok bien Ahí también le puede haber disparado Se me durmió Cuádrese mijo Cuádrese Celular y Ay wey Traes la hora o que pa Ok siento que le estoy dando un poquito de daño así Entonces lo óptimo sería tirarle granadazos Ah cabrón lo aventó para arriba Pinche loco Estás enfermo pa Estás enfermo Ven puto Para su caso El dracuqueo Ah si 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 Que lo puedes tener fijado En lo que tiene esa madre verde Lo tienes fijado Y ahora más lo vas pegando No Ay wey si me pegó Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Que pedo Ok 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 No esperaba ese ataque Cuando le quede poca vida Dale con el cañón de plasma Ok ok Voy a darle primero con la Con la bazooka Chíngate ese niño El teletono Ok ok Le voy a darle primero con la bazooka Y luego ya le doy con el Cañón de plasma Un pinche anuncio Ponle No te preocupes Me morí Me morí para que puedas ver Ok Easy GG wey Easy GG este puto Pero Creo que se está poniendo roñosa Ah pues mira Si lo descomponemos Si le descomponemos la guía Ay wey Es que no me había tragado ese golpe Eso si fue pendejes mía Bueno siempre es pendejes mía Vaya Ah que pedo Eso si me hizo daño No ok 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 Estaba tratando de esquivarle Antes de que danse el momento perfecto Para atacarlo Y si lo ataco ahí Puedo Estabilizar tal vez Unos corridos y listo Uff Chetuma Por tu follow Me damos en 49 Muertes Ay Quiero cambiar al revés las armas En que juego cambias las armas con el LB En el GTA no En el GTA cambias las armas así En GTA V Ay wey Que Dios me estoy teniendo problemas Estoy teniendo problemas de disfunción eréctil Ok si se esquiva eso Ah mira muy bien Si, 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 si Cierto Cierto Pai Porque está más sencillo de lo que uno piensa Bueno Si sabes Si lo puedes atorar al cabrón Se arma Ok Buena Buena Uy no se alcanzó a poner armadura eh Mamá este primito A ver Ponte a hacer tu mamada Uy rico 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 Muy bien Muy bien Muy bien eh Nerf en al minero Wow Wow ok Si hubiera hecho eso desde el principio Hubiera sido un poco más sencillo Pero esta llenada Nos mató dos veces Y pobre wey Sodomizado eh Sodomizado Guardián del infierno Ay cabrón Que pedo Nomás así pueden wey Con tu pinche novia Ay wey Pues con tu pinche novia por dos Con tu pinche Novia por dos Ok Que el azúcar creo que está sirviendo Excepcionalmente bien aquí eh Cabrón ok No es que lo malo es que creo que la vida de estos weyes es Junta O sea no es como que mato a uno Y luego ya deja de aparecer Ok Vamos a ver Ay cabrón Ok Ay Que buena Muerto uno Parece ser Wey le saque el prepucio Ok papá Adios prepucio Bueno parece que si se puede Como que dividir un poco el daño Muy bien Simón Que buena Buena Yo voy a pasarme a la fase 2 Pues si se ven violentos los weyes Pues estoy más violento yo I'm the danger I'm not in danger Scaler I'm the danger A la verdad Muy bien Muy bien Sarmo Emotiqueles Emotiza insana Para esos putos Muy bien Bien gente Vamos bien Yo creo que se acaso se acaba el doom eh Adios capuchita Ay Ah míralos Mis tíos Esos eran los Los sentinelas Antiguos No o algo así se llamaban El diseño de armadura De esos weyes Es bueno Muy bien gente Vamos bien Vamos bien Son las armaduras De la temporada 3 Del Halo Infinite Uff Wey por cierto O sea que mamada que Ya no está tan lejos de Bueno siento yo que ya no está tan lejos de De que sea La temporada 3 de Halo Infinite ¿No? Bueno ya en marzo O sea que usaron muchas proteínas Para el ser humano Que rico Yo por eso siempre me los chupo Yo por eso siempre los mamo Mamo culo O sea en el Infinite O en la colección Yo creo que si podría haber alguna Como inspirada ¿No? O sea pues si Pues porque no Pues porque no Diría yo Mata 5 invocadores usando la ráfaga A matar invocadores a huevo Pues tengo un chingo de De cosas del arma wey A puntos de arma Tengo un vergo Vamos a mejorarnos Vamos a mejorarnos De perdidos los que usamos Pues también esto La pistola no puede No hará daño Mejorarse la pistola Es una verga chupo Gracias gracias A veces A veces Es que ahorita salí wey Olí a timba Me dio un pase de timba Así que Ay carrollala Hasta la muerte Ya vine corriendo wey Unas para un evento de fracturas Si Pues yo siento que si Con eso de que Halo y Doom Son como primos lejanos Si se puede Ya le falta poco Si faltan dos misiones Hola Josexo Saludos Ya que si te acabas el Doom Que bien Que bien Es que yo mañana Ah wey me da Me da codo Me da codo Comprar el Death Space Remake Osea me da codo Pagar Todo lo que me dieron Por el sponsor de Opera Pero bueno Toca no Toca pito wey Saliendo del jale Como le fue bien Mmm No me dice Osea puedes Puedes no tener el rifle de asalto No sobreviviré Al procedimiento Y soy incapaz De autoapagarme Así que te guiaré Durante el proceso No va a estar en Gatepass Yo sepa no wey Y exteriores De las instalaciones Han sido aseguradas Para empezar Encuentra un acceso Osea creo que solo va a estar En el EA Access Pro O algo así EA Play EA Play Pro Que creo que es solo que Que esa madre solo está en PC wey El EA Play Pro Nada más ahí va a salir día uno Lo que Lo que me habían dicho Pues se le daría El mismo trato que se le da A los juegos nuevos De EA Que es que salen Y luego ya tiempo después Lo meten a una prueba De 10 horas Y luego ya Que bendición Y luego ya saldría Completo Pero pues Un chingo de tiempo Tajo de timba Que timba hasta la muerte Que alguien suena Tajo de timba Ese wey Tendrá el pito Más grande del mundo Pues no sé Pues sea por aquí Precisamente Bye A lo mejor si era por aquí Ya no me fui por el otro lado Ya no vi que había Es que me fue bien bélico Al chile Me culí dos viejas Y tres gallinas Padrino Como la ve Ay wey Las gallinas Es lo que me impresiona Las viejas como quiera Por las gallinas Que rico Este Puta A ver que me tengo que cagar Así para el 360 Ay cabrón Un chepal Le saca la pija A los cadáveres Así Así me gano la vida Wey Que le valga madre Yo no lo ando criticando Pues sí Que yo sepa Mi modo tocará jugarlo Con gráficos mínimos Eh Sí Pero que yo sepa No Porque pues si te pueda pensar Estaría muy tonto O sea Desde el punto de vista De negocio Estaría muy tonto Meterlo con Game Pass Ultimate Wey Pues sabrían que todo el mundo Bueno sabrían que al menos La gente de Xbox Pues ya no lo compra Por ejemplo Obviamente va a estar Eventualmente Pero pues si te pueda pensar Pues sí wey O sea Perderían dinero Ahí Me mueré un celpa El espacio muerto 3 Ay mijo Ay mijo Está malito usted ¿Verdad? Ahorita marcó al Diff Que se les escapó Un wey No te creas No pues bueno Fuera wey Chi bebé Chi Apaga los interruptores Bien Que se armen Los putos putazos wey Tenemos un Clash Royale Hasta la muerte En el piso de arriba Hola A ver Chupió el táctico wey Ok muy bien Ok Estamos haciendo modo concentración Modo concentrazado Que muy bien Se murieron los dos De esa Voy a jugar En mi imaginación Al chile wey Yo los juegos que espero Son Resident Evil 4 Remake Y ya de Survivor O sea que esos van a estar Bastardos eh O sea en el buen sentido Que van a estar buenos Ay no mames Que ya fue todo wey Nah Fueron como dos pendejos ¿No? O sea para Dio para Todas las mejoras Que hay aquí pues Y las balas De Big Fucking Gone Y la chingada Pues son muy poquitos monos ¿No? Para cuando chamito Quiero conocerlo bien Ya les he dicho gente Esos weyes ya Ya se fueron al gabacho Ya no volvieron wey Y murieron ahí en el río Bravo Están balaseados ahí Ah a lo mejor hay que picarle aquí Y luego salen más Ok Soy un estúpido Le iba a regalar una música De lobby En Fortnite A una amiga Y por ahora te la mandé a ti Porque tienen la misma skin No mames Con razón wey ¿Y por qué eres un estúpido wey? Mejor invertirlo en Josefa Que en una mujer wey Yo nada más te diré O sea no juegas juegos de miedo Pues los de T Space Los jugué Y de hecho Ahí están en mi canal secundario Los de T Space El 1 y el 2 El 3 me falta subirlo Ya lo jugué Pero me falta subirlo Voy a subir Devil With In Esto acelerará La desestabilización Y falta la musiquita Que te mandé Arre No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames No llegas wey No llegas Que mamá Estoy como pendejo wey Como pinche niño manco Espérate Dos mames No le doy wey No alcanzo pa No alcanzo Está buena Como un niñito malito wey El Hollow Knight ¿Cuándo lo va a jugar? Si quiero Si quiero Hollow Knight Muy buena Muy buena imagen De ese juego tengo Pero al chile Como ya les platicé Tenemos que ya empezar A darle más calma A lo que estamos jugando wey Lo acabo teniendo que jugar 600 juegos Y la neta no No es bueno para mi salud mental Ni mi canal secundario ¿Para cuándo el Gears 3? Este Me gustaría jugarlo como en febrero Me gustaría como por febrero jugarlo De hecho me gustaría Les digo Subir el video de preguntas y respuestas Luego subir el video de Dead Space Remake Y luego hacer el video de Gears 3 Ando muy Ando sintiendo Ando sintiendo leona A ver como Estos vatos Estos vatos te aguantarán Pues si te lo aguantan Quería ver Experimentación A ver si los matas Pero No mames Currili 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 Ay Ay No si me pegó A ese puto Wey Pues que no Si me estoy mamando Con Ok Estoy haciendo esto muy mal Pero bueno Ah No mames Alguien Algo me pegó por atrás Meditamente me picaron el culo Y por enfrente En el selección de plano No te gustó ¿Verdad? No wey Como que la rat Si Si se me hizo ya tediosa Ya medio hueva Fui yo Ay Video ¿Qué es eso? Nah Ya hubo dos videos En menos de un mes Wey Yo nomas digo Por del Por detrás Digo Por detrás me difaman Por delante me la maman Wey Yo nomas dejo bien en claro Ese pedo Mamames Tiene una rimón Que suertudo Rico Ven Ven Es la forma de hechiciarlos ¿No? Tal vez Quedarte en la caja Es parte que Bajen Esta madre Contigo cabrón Viene un gordito No O sea es mamón Que me mató Estando ahí Ok Diz que me mató El wey Cuidado 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 Ya nos va a tirar un balazo Wey Andas bien leona Les digo Ando Gucci Ando Gucci No me tienen fe Pa Son los que salen De hecho Muy bien Ya nos subo Y pues el culo Me la cava En ese wey Verga Pues también Se entiende Se entiende Lo importante Es que se entienda ¿No? El mensaje A ver Ven Que son los dos Wey No mames Súbete 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 Pues también Otras esperarme Que de plano Se junten Todas estas marranas Wey Que viene Ya viene un cerdo Ya viene un icocado Viene un icocado Ahí está Ahí está Muy bien Ok Que pedo Se murió Bueno Ahí está Ahora sí Bueno Que no estuvo tan mal Empezó bien el año Sí La verdad Pues el próximo video Es de preguntas y respuestas Sencillito No quería hacer un video De otra cosa Porque bueno Además ya traía ganas De hacer un video De preguntas y respuestas Pero no quería hacer De otra cosa Porque yo sabía Que se me iba a cruzar El Death Space Remake Entonces dije Otro video Más elaborado No lo alcanzo a terminar Y Pues se va a empalmar Con lo del Death Space Entonces pues Para poder cubrir El Death Space Lo más rápido posible Algo bien Sebas Qué grande Qué grande el audio Del Sebas Un día lo voy a traer Un día voy a traer A Sebas Top 10 personajes De Torreón Con auras peligrosas Chingas a tu madre Tú y tu pinche Tarjeta culera Entonces aquí ¿Por dónde? Hay un güey muerto Aquí Conocé ¿Un güey muertito Algo? A ver chat Busquemos Uy Esos güeyes Que van bien Somizados Qué rico Ya cenaron Gente Son las 8.20 Tony Creo que ese Cono no lo puedo usar Un moderador Fíjate Creo que fue Creado de esa forma ¿Esto qué es? Un holograma Ok ¿Cómo anda? Bien Gracias DGN2 ¿Cómo estás? Ah Qué bendición Qué bule Ruso Para tu futuro Canal de podcast Bien sabido Puro 2.000 D.Coupa Nomás una balita De la Big Fucking Cum ¿Y acá? Acá nada Ya cuatro horas De stream No Pero bueno Yo confío en que Si lo acabamos Al Chile Ya vamos como a la mitad De esta misión Más otra misión Que a lo mejor La otra misión Puede ser Pues ya corta ¿No? En plan De que mata a Dios Y ya Digo no me digan Pero pues imagino Que van a manosear El fondo En el Doom Eternal Batallé con el jefe final En el Doom Eternal Sí batallé con el jefe final Hay que ver qué tal Se puede Venga yo Confío en ese wey Ecosistema de refrigeración De cero absoluto Jamás construido Tardó años En ser perfeccionado Destruye los cuatro Generadores refrigerantes Cuando hayan dejado De funcionar Mi sistema De cero absoluto De cero absoluto Jamás construido Ok Muy bien A la verga tú Está muy bien Ok Un invocador Puta madre Con esa madre Tengo mucha Esa mañana Es decir Palabras bien pendejas Puta madre Con esa madre ¿No? Josefa Ay wey Me atropelló El puto cabrón 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 Che le ganas mijo No mijo No mijo No le puedo echar ganas Dios se tarda Se tarda este pedo De cambiar las muertes Me estresa más Puta madre Todo iba tan bien Pa Todo iba tan bien El chu 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 Aparece hijo Ojo de tu puta madre Va Bienvenido a latinoamerica My friend Aquí no sé si Van saliendo enemigos Conforme vas destruyendo Las Puede ser raro Que salgan enemigos Conforme vas destruyendo A lo mejor Otra buena strat Pues sería simplemente Matarlos ¿No? Antes de empezar a destruir Más pendejadas Para que llegan Como por oleadas Si es que ese pedo Funciona así Claramente Por lo mejor No dejan de aparecer Hasta que destruya eso Eso también es otra Es otra opción Interesante Ay wey Si me agarraron Tengo miedo De los cabritos Tamada Esas pinches cosas No mames Me van a matar Si wey Que cerda Ay wey Bienvenida A promedio En Sinaloa A ver Vamos a ver Que ese puto Vuelve a salir A chinga Y ahora Ah cambió el lugar El wey Se dijo Dos veces No me matas Igual Pendejo Si le supo Si le supo Que pedo Ay cabrón Un caco Un pendejo Demonio Póngase Verga Atrás Si 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 Con lo que sean Que digo Ya no se Aquí si Lo mejor Sea Seguirlos Matando Ponerme A destruir Esta mierda Lo que digo Es que estos Pueden estar Spawneando Aquí Esas madres Hay que tenerles Cuidado Hay que tener Respeto Esas madres Después El follow Y mordecai Mordecai Gracias Ay cabrón Un wey Que hace El skibri No mames Ay que pedo No 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 Ya no pude brincar Ya no pude brincar A la verga Hay que se mueran El que le caiga Le crece Creo que ya no tenía Brinco doble Wey Huse gancho Eh Pared No me Me hace falta Poner una paredcita Pa Me faltan balas ¿Y qué pedo? Aunque se me hace Que solo hay Dos refrigeraciones Aquí O estoy ciego O estoy pendejo Pero creo que solo hay Dos refrigeraciones No hay demonios Todo lo mejor Si yo destruyendo Las cosas esas No creo que si Dejan de salir Ok no Si Ya vi Ok ok Bueno como que Si se calman Las oleadas Siento yo Que se mueran Esos weyos No mames Me dan un chingo Wey ¿Dónde estará El otro refrigeración Wey ¿Será esa? No verás Ni de pedo No Puta madre No es nada bueno Hacer eso De brincar y caer De echar la run Solo a pistolita Ni de pedo Primero muerto No está Otra refrigeración Podría estar En otra esquina Según la lógica Según la lógica Nos dice a todos Según la lógica Me dice Debería estar acá Por la derecha Ah ya Creo que ahí vi donde Ok ok Es que ya tengo Buenas habilidades Wey Muy bien Muy bien Pues lo que es Está complicadita La zona Me viene persiguiendo Ay wey Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío La traje entera Que rico Que noob Si si Na mames Que mamada Si me tragué Ah que pedo Hasta me cambió Lo que salió Ahora Si me la mamé Pa Ok Entonces Voy a No pues yo creo que Si entonces voy a Romper todo rápido En speedrun A ver que sale A ver que sucede No Pongámoslo a prueba Y entonces ya si no Con la big fucking gun Voy rematando Voy rematando No lo destruí Ya lo destruí Al tío que no me gusta Aquí esto Que vamos Ok A la A la tipo heraldos Hay que matarla Wey Si le dice mierda Si no Esos wey Es que vuelan Si Ay cabrón Ok ok No mames No mames No mames No mames Si mamó Si si mamó Si mamó No puso pared Le dije Si hubiera servido Una paredzita Ok muy bien No mames Ahí está Buena buena Si no tuviera mi habilidad Wey Para que hubieran más tiempo Tambaleados Ahí si valdría pito Pito de guacandiano Wey Está buena Quedar tu madre Tienen unas canitas Ah si Unos taquitos Unos taquitos Con buena proteín También ya trono También ya trono Ese cabrón Falta el de abajo ¿No? Quienes que quedan vivos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Puta Ahorita me la mamé Estuve a nada De pasarlo Y me morí Bien estúpido Creo que Creo que El mono Que me mató Hace rato El grandote Creo que era Literal el único Que quedaba Y por qué Me mató Todo pendejo Todo wey Todo wey Un potenciador Parece ser Abajo Aquí abajo Hay un potenciador Na mames Ok Eso hubiera hecho Mi vida más fácil No les voy a mentir Bueno No trapeza Ya ni de pedo Un ensataz De longaniza Dijo el doom Así es Mi viejito Cómo andas Mi compa El Diego Aguilar Wey Mi compa El oso maduro Oye Para toda la comunidad Sectaria Timbón Aquí anda Cómo estamos Mi finbuey Ah cabrón ¿Y ahora? Ah cabrón Ah chinga Ok No sé por qué No podía brincar Saludito Diffin Wey ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Y ahora me van a hacer ¿Cómo se llama? Big fucking gun 2 Esta se llama Fusil Gauss Pero sí Big fucking gun 2 Wey ¿Qué pedo? Uy Qué bendición Ok Me dio una minigón Ok Ok Por algo nos la dieron Por algo nos la dieron Pai Ok Muy bien Puta madre Con esos weyes Ay cabrón Oh my No mames El wey me dio con la izquierda El wey me la dio Con un ángulo Muy bueno Esa bala La curvió Hizo una knockable El puto Y si armamos Un culto a timba Yo jalo wey Yo estoy puesto Yo honestamente De hecho yo siento Que ya nos tardamos En hacer eso Ay 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 No 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 Esta madre Si me hicieron daño Esas mierdas Ese Ese Aquí balas De la big fucking gun Del big fucking gun Ah cayó muerto Que bendición Cayó como niño héroe Wey No Ay No se que hice Ok Puta madre Me spawné Un wey ahí mero Que pedo No mames No Me atropelló Esa pinche Cerrada Cabrón Como me caen mal Me mató El pinche mono Ese que te ensarta Wey Si me está cagando Los pinches pinkies Wey Al chile Vamos a ver Esos putos Ahí está Muy bien Ya se murieron Todos a la verga Es lo bueno Vamos a quedarnos Un poquito Como a Cuando esconde Ay cabrón Oh my god No pero es que todo Run 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 Estos están saliendo Todos abajo No Hay un potenciador Allá arriba Que será Porque será Que nada más Como le muestras Cariño Muy bien A ver Vamos a plomear Al nikocado Desde acá Me anda presidiendo Algo Creo Ay cabrón Ok ok Pinche cerda De mierda Chinguen a su madre Putos todos Ta Vámonos Bien Esa es la infalible Wey La de putos todos No hay quien la Ay cabrón Ay cabrón What Por esto que me puedo Con esta pinche El escuadrón Manteca Wey Necesito agarrar Ese potenciador Pero ya Tú lo vete Papá ¿Qué es esto? Celeridad Ok Velocidad Ok Muy bien Julear perros Tal cual Bólido ¿No? Muy bien Risky Pero es por tu Follow Pues ya triunfó El bien ¿No? A la verga ¿O qué? No wey No triunfa El bien Bueno creo que no Que eran de la B fucking cock Si wey Esa madre me ha estado Me ha estado Cluchando eh Mi tío que tire Paro Ah mi tío No wey Pues que pura gente En la cárcel Me están pidiendo Que le hable wey Son pinkis Son bien castrosos Aquí Si la neta Si están Si me están Dando unas buenas Ensartadas King K Gracias por tu follow Uf ok Más escenas de ascensor Vamos Vega Ahí vamos Ahí vamos Vega Entonces el portal De Marte Se cerrará Muy bien Ya acabamos Ok Vamos a la última misión Del juego Let's fucking go Let's fucking go Vamos a la última misión Del juego Abran la boca Ok cierren los ojos No no lo voy a hacer Ya lo iba a hacer eh wey No 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 voy a acabar de ver Nunca mi cara Así Presa Venga let's fucking go 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 En su rancho No se soltó la helada Venía para mi casa Y se tiene un pinche hijo Que me andaba cagando Literalmente Aquí está haciendo frío También eh Está haciendo frío Pero gracias a Cristo Rey Timba tiene abriguito wey Que pinche Timba no valora wey La saqué de las calles Fui por ella O sea hice muchas cosas Por Timba wey Y Timba no valora Que no vive en la calle wey Mujer al fin de cuenta Exactamente wey Tenía que ser mujer la Timba Vamos a la última misión pues Soy yo la última misión del juego Según yo Usted queda seguro Que es la última misión del juego Te hace un chingo de frío Si se hace frío eh Tengo las bolas Un poco encogidas Y todo para que al final Te diga La que sufre soy yo Ah wey Mujeres wey Woman 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 Inserte cafecito Por favor pongan un cafecito En el chat Un emote del cafecito ¿Está bueno el Free Fire 2? Tal cual Esos de Garena Los de Garena Ya le echaron ganas wey Que bueno Que bueno que los de Garena Ya les hayan puesto las pilas Eh Hola What's up Woman Gracias 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 por los cafecitos El pozo Pa' tu casa Gorda puta Ay la verga A ver Eh Muy bien Ya tenemos este mejorado Este mejoradote Ay pa' Venimos bien Gucci Gang Aquí eh El diablo Anda suelto Y anda de camino Miren que bonito torrione Eh pa' ya pa' ya Ese se ve como un lugar Al que podríamos ir Digo no creo que vayamos Pero se ve como un lugar Al que podrías llegar a ir Gracias Mordekai El Mordekai un grande wey El Mordekai no ha hablado Pero nomás habló Para poner su tacita de café Bien hecho pa' Bien hecho La táctica de café Está en mis emojis destacados Que grande wey Ah la tacita perdón Bueno pues si se entendió Que grande wey la verdad Yo también la uso Más de lo que me gustaría Tapa Está chinga tu madre wey Se va a ser bien triste Como las matas Esas cosas wey A veces Ahorita gente Nomás van caminando Muy bien El Doom Guy Está muy enojado Siempre wey El Doom Guy Ok Ya hay portalitos Acá pues Ay cabrón Y nunca mejoré La puta escopeta Wey Porque el Doom Guy Está enojado siempre wey ¿Cuál es la respuesta A eso? Vamos a los vergasos Locos pues pa' Estoy picándolo Pendejo eh Y estoy viendo Que lo estoy pegando wey Como debe de ser No No mames Se la cansé Agarrar Pobrecita wey Se está transportando Y huevos Ay Ay huevos 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 Ok nice Obviamente la última misión Del juego Ha de estar pesada ¿No? Siento yo que Ah Uh Pues armó bien King Cake Es por hablar Tiene bunny issues Ah porque le mataron a su conejo Interesante Es como John Wick Ya mero dice Yo soy el Doom Ya mero eh Por lo de que no habrá luz mañana Debo estar 12 horas en descanso Parado afuera Con un chingo de frío No mames O sea Sientes que está bien O está mal Te quejas No te quejas pa' ¿Me pinchas mi póster De dualipa escala? Chinga Dualipa inflable No Páguese Páguese Usted sus mañas Vigillo cachondo ¿Quién está ladrando? Son estos wey Están pendejones Está pendejones Y no le doy ¿No? Literalmente Él es el Doom ¿El conejito? ¿De qué hablamos? Me quejo de que no hay luz Y me da miedo Ok Ahí te hacemos Compañía Sierra Ponte unos datos Papá Te ponemos unos datos Wey Y hombre Nomás llévate como 7 pilas Del celular Nunca se había ocurrido Dualipa inflable Si está muy insano eso ¿Eh? Un pantallazo Si está muy maniaco Ese pedo Pero bueno Hay al que le guste ¿Quién somos pa' juzgar? Ok Pues es que pa'l otro lado Hay como una armadura Que el traje le pique El fundillo También Yo también andaría Enrabiado pues No mames wey Pues ya lo que me curé Ya me lo quitaron Estos putos wey Bien Se rió el infierno Porque mataron a su coneja Que bueno Que bueno pues Video de garrafón Cumiando Yo soy el cum Wey ese video De PewDiePie Es bueno Ese video del PewDiePie Con el garrafón de cum Cuando presentas A tu tilina No hay tilina Wey Tristemente Tristemente Este lobo No tiene a su loba Wey Pinche asco No No pues tristemente No hay morrita No cual tristemente Que sale la verga Las mujeres wey Aquí puros pitos Aquí puros pitos Gank Si o no Killer Hunter Si o no Killer Hunter Aquí puros pitos wey Si no mejor nada Este lobo solitario Yo soy solitario Totalmente Estoy en el fondo Que ando buscando Un cabrón Para partirle Su madre Un gran del doom gay Ya me voy con esta madre En la mano Pa Me cagan Me cagan Los monos esos Ya hasta se me olvidó El nombre de esos weyes Me lo repiten Si ya ven Gracias Killer Hunter Que Killer Hunter Escuchó aquí Puros hombres Y puros pitos Y yo follow No lo dudo Sale y abre la luna Pa' consiguartelo Oh wey Que pedo con eso Que se mama la raza Muy bien Ok Está interesante esta parte El se lo veía Por la cartera militar También Si vuelvan a ver Alguien son gays No mames El que se muera Se come la galleta No Me dejo perder Chica Porque sabe que aquí Como un camino Más largo Mátalo Ah chinga No Matar es malo Señor Eso nos dijo Amblo Eso dijo Amblo En la biblia ¿Quién me va a salir? ¿Quién me va a salir? ¿Quién se va a sentir Leona? Uy wey Si se ve que está fuerte aquí Si se ve que van a poner Denzotes los vergasos Pónganse listos pues Let's fucking go Hasta vamos a subir el volumen A la verga Ganar A la verga Es que van a ir A la verga No 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 Ok, bien Chinga tu puta madre, pa Ay, cabrón Verga Permatrago, permatrago Puta madre, güey Yo creo que hay que agarrar el daño Es que no siento que uno sale nada tan majestuoso, güey Tío, nada tan mamastroso, pues Puta madre Creo que te va a faltar un chingo de raza, güey Probablemente te va a faltar un vergal de raza Ok Me van a pegar Si le di, si, si le di Buena Bro, pinche Clash Royale Hasta la muerte, putos Ah, huevo Huevo a culo, huevo a culo Soy metalero, huevo a culo, huevo a culo Huevo a culo, huevo a culo Soy metalero y juego Doom Y no tiene nada de malo Soy gay, soy gay Soy gay y no tiene nada de malo Ya me hiciste que ya no son estos pendejos, ¿no? Arre Muy bien Entonces tengo que batear bebés Estaba hablando con mi amiga con la que no habla hace un año ¿Qué onda? ¿Qué onda, miajeche? Ya lo olvidiste ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo buchito, fine Todo nice Muy bien, gente Se sobrevivió Deja bien en este momento Bien penetrada ¿Qué pedo con este señor calaca? Se ve que por ahí se puede brincar ¡A la verga! Ven, 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 ven ¿Qué? Ese es el portal con Diosito, ¿no? Tengo entendido Me puede decir ¡Aña! ¡Aña! Algo así lo dice, ¿no, hermano? Si no quiero la 4T interesante Póngase a leer la pendejada que dije A ver, si no me da risa te baneamos, güey Tengo un problema Le envío un furrito femboy a un amigo Porque me equivoqué de archivo Y le quería enviar un meme Como tengo el no por Y los momos en la misma carpeta Me equivoqué, ahora me quiere bloquear ¡Qué bueno, güey, que te bloqueé, güey, la neta! También te bloqueaba, papá Te baneamos de aquí también No, gracias, ¿eh? No, gracias ¡Nyo ña ñañín! ¡Nyo ña ñañín! ¡Nyo ña momonín! Hay muchas cosas mal en ese mensaje totalmente Porque le tira a todo monstruo que se encuentra ¡Uf, qué rico! Ahora lee mi mensaje ¡Muta madre, güey! Acaba de ganar un sencillo por inyectar Mente de tiburón Un sencillo por inyectar No entiendo qué es eso ¿Pues soy One-chan? No No te creas One-chan Así Pero no con ganas, güey También a mame ¿Quién es el güey furro? ¡Arróbenlo! ¡No, no, no! Se me fue armando una foto Y estoy chupando un pito ¡Es menos gay! Ah, han visto el episodio de South Park Donde Carmine Donde este Carman Carman, Carman Ese es el de... ¡Ah, chinga! Ese es el del Gears, güey Que el Carman El del South Park Le chupa el pito al Butters Y se tomó una foto chupando el pito Para según esto Para según esto Dejar al Butters Como si él fuera el gay Muy buen episodio ese Un dinero, güey Ahí hacía un sencillo, güey Perdón, perdón Ya muérete, culero Está, muy bien Dios, sé que no es lo óptimo Matarlos así Pero a la verga, güey Se supone que es una serie Ya en vergas Una serie muy buena South Park, güey A mí me gustaba mucho La película Bueno, no sé si era una película Creo que no sé Si se consideraba película Pero era la de... Donde van Donde van como al País de las maravillas Que salen personajes De un chingo de cosas Que sale Blancanieve Sale El león este de Narnia, güey Que sale el hombre oso, güey Y esa mamá Sí, sí, sí lo ubican No creo que si eso era una película Y que el Carman quería Demandar al Kyle Para que le chupara las bolas Algo así, güey Bien rancio Bueno, pues como toda la pinche serie, ¿verdad? Un pedazo de mamón Ay, cabrón Me mamaba a mí esas pinche serie Y mi mamá, pues obviamente Se emputaba que viera eso Digo, entendiblemente, ¿verdad? Digo, me preocuparía que le diera a gusto Lo siento es que ya había mucha raza ahí junta Y me iban a pegar Bueno, nada más ¿Por qué les pido perdón Por usar la pinche arma, güey? What? ¿Cómo dejar en claro Que tus papás te vergueaban Sin decir que tus papás te vergueaban? Oh, perdón Perdón por servirme agua Ah, cabrón Se fue el stream o algo así ¿Han visto que ahorita? Ahí leo, ahí leo, ahí leo ahorita No, todo bien No, que es que me dice Se me reinició a mí el chat En mi OBS Pero entonces Bueno, eso comúnmente pasa Cuando se desconecta la verga Entonces Por eso pregunto Por eso pregunto Ok, gracias, gracias Puta madre Oye, este hueco no se ha muerto ¿Qué pedo con mi pinche gordito? Ah, no te mames Que aquí hay uno de estos madres Ok, mamaste, pa Ok Me sigue diciendo Que en todo este tipo de peleas Ya te meten ahora así un Un pinche buffo Porque si no, no se arma, ¿no? No, pienso yo, pues Tierroso One Samurai ¿Qué pedo? Después Evitpa ¿Y ese pinche nombre, Samurai? Vienes de con Breaker, ¿verdad? Vienes de con serme infiel, güey Increíble, increíble Vuelo, violencia Por eso se va a poner Mujeres casas de la vida real Uf Bueno, pues eso es cultura, güey Eso ya no es violencia, güey Eso es arte Pues 11 bits Me acaba mi etapa de MrBeast Con gusto Muchas gracias, Pat Me acaba mi etapa de MrBeast Fue un gusto patrón Voy a la medalla en el guerrero Cuando lo vea Josefa Perritos panas Totalmente Totalmente, pa Totalmente Vamos a poder agarrar el culo Te agradezco Te agradezco AGH Edición MrBeast Por todo lo que has hecho Uy, güey, 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 güey Está buena Mi virtudio tiene la audición Poniense tierroso Al inicio de su nombre Su madre Muy bien Pues ya van, gente Ah, ahí está el primo del AGH, güey El 55GH ¿Qué pedo con eso, güey? Random, random, random Muy bien, gente Se libró la guerra aquí A ver si vas a ver lo que dijo el Lo que dijo el Diego Ahora que lo mencionas Has visto el capítulo Donde un enano va a dar una plática Respecto a las Hacia las Ah, de respeto a las personas enanas Y el carman se caga de risa Sí, sí, sí Me tocó un problema Que se parecía un chingo a él Es que lo veo Me empezó a cazar No mames Sí, que se empezó a agarrar A putas y todo, ¿no? Mira El 55GH Por algo racista No No Detente, Peter Hola, allá van ¿Cómo estás? Detente, Peter Y si lo pone, ¿no? Y la rinón timbona Con subs Son culos Son culos Culos, culos, culos Culos todos Culos todos Ah, muy bien, gente Pues ya vamos Yo creo que para el final De esta misión, ¿eh? Bueno, viendo los cuadritos Que hay a la derecha Que, que para allá Pues gracias, güey Ese güey así que Allá es el Peri Gracias La USB del diablo La USB que trae El acceso directo Del GTA San Andreas Esa Güey, yo sí me quise robar Un juego Bueno, robar Entre comillas Un juego así El café internet El café internet Tenía el GTA San Andreas En las compus Ya tienes a tu pendejo, güey Estas madres ¿Qué? ¿Cómo se abren? Ya tienes a tu pendejo Agarrando una USB Y Pa' la casa, pa' ¿Qué pasa? Pero nada ¿Sí viste? Sí, sí, sí Un grande del 55 Tu primo, güey Punto de control Bien Pues no sé Que dispararle para eso ¿A quién no le pasó? Yo creo que sí Algo común, ¿verdad? Pensando pendejos Me lo chingué Sí, güey Yo de qué Ja Ah, huevo GTA San Andreas Gratis Qué bendición Ya llegué a mi casa ¿Y qué? Pinche virus Trolleno O sea, ¿qué opinas De mi amigo Samurai? Es uno de los Mejores moderadores Que ha visto Yuchepa Channel Honestamente, Breaker Pero No sé, güey Es del sur, güey Como que Le hace falta Plantar más maíz O sea, viene de tierras Donde viene AMLO Y cosas así Raras, güey O sea, viene de lugares Donde se cogen burros Pues No mames ¿Qué pedo? Me hicieron un chingo De daño Yo sí lo Yo sí le supe Más o menos Me robé toda la carpeta ¿Qué pedo? Yo asalté el café Internet, ¿no? Asalté al señor Y me lo cogí Yo robé un sticker De una papelería Y me siento culpable Cuando lo pegué En mi Lillet Me sentía culpable Pinche ladrón, güey Pura madre Por eso me dijo No progresa, pá Que se cambie Digo, ser hermanos Del ego No, güey Yo no creo que se muere Se cambie el nombre, güey No le doy permiso Mames, me traigo Un super putazo ahí, eh No le doy permiso No le doy permiso No autorizo Verga Chinga tu madre, güey La neta No quiero ni lidiar Con ese pinche mono Me estoy a cenar Sale Un sexo que descanse, güey Y provecho también Aquí la etiqueta Es muy importante En este stream, eh Seremos de tierrón Seremos tierrosos Pero los modales Hacen al hombre, güey Güey, qué pedo Aquí con chingos Salen un chingo De esos monos, güey De los pinkies culiados Se recuerda como jamón Sí, güey Qué bendición Evidentemente Tenía que estar muy cabrón A la sierra Para cortar algo Que las pinches balas No atraviesan, ¿no? Pero Bueno, como diría mi papá Son juegos, mijo No esté chingando Y procedió a abandonarme No mames Ese güey Me taimió El putazo Ese güey Me taimió El putazo ¿Vieron? O sea, yo O sea, había un pilar Y ¡fum! Ese es un aumento de morado Sí, lo estoy guardando Lo estoy guardando El aumento de morado Pues creo que a lo mejor Sí lo voy a usar, eh Te hizo parry Y te cachó Sí, sí, sí Me agarró como ratero Como pinche vagabundo Comiendo uvas De al súper Una vez Yo me acuerdo que Fía un ley A ver, gente Pregunta Existían supermercados O sea, sí Era un supermercado Supermercado ley Existía O existe Allá donde están ustedes Creo que aquí en torneo Ya no existe Existía esa mamada Lo ubican Buenas, jefe ¿Qué onda, Dani? Saludos, saludos Gente, que el Doom Permitía cambiar Del FOB Sí se puede De hecho lo tengo Como en ciento Lo tengo más alto Del normal Lo tengo como en ciento Cinco Un pedo así En Colombia Sí ¿Neta? Supermercado ley No mames, wey Que puto castroso Son los pinches Pinkies No me suena Que es un supermercado Busquenlo En los supermercados Ley Ley Así, ley Como ley De legal Me estoy muriendo Aquí muy pendejamente Los pinkies Son los que me están Follando Me acuerdo que una vez Tenía que hacer Tenía Fue en secundaria Tenía que hacer una disección A un pescado Y No, pues fui ahí A ley Porque pinche La neta La neta Si era un super bien culero Entonces fui a ley Y ahí compré el pescado Y no, wey O sea, literal De que Digo, pues no tiene O sea, bueno Sí se ve extraño Muy legal no es Pero un señor O sea, un vagabundo Así Chingándose De que las donas O sea, la parte así De la panadería Un don así Ya deplorable Digámoslo Por decirlo de alguna forma El wey así Chingándose los panes Así duros La neta, wey Cosas raras de ver No, mames Sato era un pendejillo normal Pues uno pasa hambre Y no hay de otro Hasta que andas para caucho Pero sí, wey, literal Un beso de terrosos Literalmente Sí, wey O sea Digo, sí estaba En una zona culera Así está En una zona Medio culerona Pero Pues no mames, wey También pinche Pinche Ya vale Eso ya es valerte ver Bueno, digo Y pues yo creo que Pues sí lo ven, ¿no? Porque realmente Pues los supers Tienen guardia Y seguridad Y la chingada Yo imagino que al vato Sí lo veían Puta madre Pero pues no sé, wey Como que No le hace daño A nadie, wey Y eso es verdad Mi compa Mi compa Locho No le está haciendo Nada a nadie, wey No mames, wey Date mames, wey Que tantos balazos Me aguanta con el buffo No sé que no Ya se acerca El final del juego Ya, mi Andrey Les digo Y la idea era Trajardearlo Qué bueno, wey Qué bueno que ya Los vamos a acabar Pinche juego culero Nada, sacerdad No, es muy bueno Es muy bueno el Doom Pero la neta ya Necesitamos sacarlo ¿Cómo te vas comiendo Las uvas? Sí, sí, sí Puta madre Puro Skibri Y dop aquí El chile a la verga ¿Es óptimo o no? Me vale madre Sí Ay, no mames Me quedé atorado, wey O sea, me quise mover Me alcanzaba a mover Pero reboté Con algo atrás de mí Un juez temprano mañana Topé como un vagabundo Pistar una ranqueta Con un six de barrilito El wey ponía las botellas juntas Cuando se la acababa Decía sentir la envidia Oh, la verga Pues sí, wey Nomás falta verle los huevos, wey Todos sudados Y peludos Y sucios, wey Ya no te va a gustar, pa Ok, mejor guardo el buff Ese momento Me estoy mamando Así que ya diseccioné Una rana en la secundaria Pero nunca lo hicieron Conservo mi apéndice En un frasco No mames ¿Tienes tu apéndice, wey? La verga Ese wey Pues si me da hambre, ¿no? Yo, si le hice la disección Al puto pescado ese Todo raro Me siento raro Bueno, a ver Focus Focus que ya Manqueé mucho en esta parte, wey O sea, no me había muerto En la pasada Pero aquí ya me morí cinco veces Approx ¿Tú cómo sabes que no son? Vamos a tener Todos los huevos Todos chiclosos Ah, bueno Pues cada quien, ¿no, señor? Pero No es higiénico, wey No es bueno Para tu higiene, pa Así de que Que tengas ya ahí Ciudadanos, wey O sea, que tengas ya ahí Unas Unas liendras Unas liendres Unos piojos Algo así rico O nada No mames Me alcanzó a pegar Cerda de mierda Tenían los pesos Hechos con botellas De gel Siempre me llevaba Un chingo de bolitas De esas Ah, pinche vato Torratero, wey ¿Qué es lo que nos dices? A ver, cierra Segmento ¿Dónde andas, pa? Aquí un pinche Esa toda va Para el corralón Esa toda va Para el corralón Pinche peligro A la sociedad Primero son bolitas De gel Luego es dinero, wey Cuidado, wey Siempre es un tío Y se lo cogieron Tiro Para pensar Encuérenlo Encuérenlo Cobratero Unos buenos ligazos Aliviaran a cualquier Ratero Ya salieron Ya salieron Los weys locos No, ahorita no salieron Los weys locos Necesito que se hagan Los weys locos Pa Necesito serruchar Un wey De estos pendejos Gracias, guy No mal No lo puedo alcanzar De ejecutar Que wey No, ese auto está En el aumento Puta madre, abuela Cabrón Creo que le di algo más Creo que le di al pinche Demonio grandote Que si se murió Que si se murió Ese wey Si, muy bien Ay, pues tengo Otro atrás mío Parece que ahí se viene Un big fucking Gonazo A la verga A la verga Y se me fue otro La verdad Ya no me quiero arriesgar Wey No, wey No, wey Pito, pito, chupo, 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 chupo No, wey No puede ser, cabrón No puede ser, cabrón ¿Qué tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer? Pues matarlos, wey Hasta que dejen de salir Como pendejos ¿Cómo salen los ponis, wey? No sé, cabrón No sé Ya me estresó Esta puta parte De mierda, wey O sea, no sea mamón Mijo, también, eh Pinche juego Mierda No, wey La arriesgaste La arriesgué Precisamente Pues ni tanto Siento yo, wey Pero pues Putos monos Cagados Entiendo que no la arriesgué Tanto Y luego la neta Aquí están largas Las oleadas, wey Va a ser un rato De que salgan ponis Y luego es un rato De que Pues dijeron que Esos weyes son los últimos Que hay que matar Pero no mames A ver, pásame el control No Tranquís, tranquís, tranquís Chica tu madre, wey No puede ser, cabrón O sea, estoy seguro Que ya Pues estar Yo imagino que ya En ese punto Estás a nada De pasarlo, ¿no? Trato para curarme Y pues que se vaya La verga rápido Hola Camu, ¿qué tal? Estoy en competitivo Y luego hacerlo en lazo Ja, ja, ja Qué bendición Son estos weyes Un rato Los matas A los pinches mañosos Esos Pues ya cuando salen Los gordos Es que empiezan A salir Los Los grandotes Pues Los varones Demonios ¿Cómo se llama? Vamos a ver Mi tío Muy bien Entonces para no ver Si ya me spawné Esa madre Aquí encima Yo creo que sí ¿Qué Duma ha sentido Más difícil? Pues que Bueno, yo siento Que el Eternal Pero porque el Eternal Pues fue mi primero Tal vez Pues siento que como tal Si es más complicado Este por las Pocas mecánicas Que tienes Como para Para culiar, wey Bueno, siento que también Me siento yo Con culiar Me refiero a mecánicas Pues para poder Huir Escapar Darse a la fuga No morir Qué huele gordito No mames No lo puedo agarrar Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Balazo normal Si dos tiros De estos se mueren Es mucho mejor Que tenerme Que quedar inmóvil Muy bien Muy bien Gorda Pues ya estoy sudando No me josefa Nunca No te caigan Los cien mil subs Ya, wey Sale y tal Ah, me quedé Me quedé a punto De pasar lo último Varias veces Por pendejo Las muertes al doble Al padrino No mames Oh, pues ya Estamos en lo final Y el Marquín Empezamos el stream Con Treinta y No, no te creas Veintitantas muertes No, será O treinta y cuatro Treinta y dos Algo así No, empezamos el stream Le puedo quitar la capuchita Mordidas, por favor Muy bien, gente Pues ya, en teoría En teoría con eso Acabamos la misión Veintinueve Sí, ahorita algo así No, pues hice el doble Este Yo Creo que ya vamos Para lo último del juego Probablemente Habrá jefe final Empezamos con veintinueve Ok, gracias A los Míralos Tus tíos Güey, tus tíos A ver, padrino Creo que empezó Con veintinueve Muertes No, creo que sí Fueron como veintinueve ¡Ah, mírala! ¡Qué buena! ¡Eh, aliviáname! Ando eriza, pa Te vas a cagar Me estoy cagando Oiga, señora Olivia Y ya se la chupó El diablo, güey Ya se la chupó Ya se la chupó El diablo ¿Y por qué este dato No la mató Cuando la vio? ¡Ay, cabrón! No, güey Se transformó En una cuca peluda En una cuca peluda, gente ¿Qué? Cabrón Ok Ok, ok, ok Esa abeja tiene mucho potencial Pinche madre Estás sin sal ¡Ay, cabrón! Mis piernitas Ok, ok Ok, hay que estar muy al tiro ¿Qué onda, Jair? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, hay que estar muy al tiro Entonces Hay que estar muy atentos Pinche hija culiada, güey No, no tengo la guanada, cabrón Bueno, a ver si esta cabrón Ahora no tiene 17 fases, güey Ahorita no me fijé ¿Qué hizo antes de tirar el láser? Ok Ah, eso ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pedo? No me dio No sé ni cómo me dio No sé cómo no me dio Perdón Mita mano Es que cuando me acabe esa bala ¡Ah, cabrón! ¡Mírala, mírala, 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 mírala! El 69 se está echando Ok, creo que Creo que al tirarle la big fucking cock Deja como stuniada, ¿no? A la verga Cabrón Me está aplastando la pared Ok, va la big fucking cock Cabrón ¡No seas mamón, güey! Ok Pinche señora Pinche señora Pornstar, güey Se echó la volteta Bien maniaca, pa Dispárale No la localiza ¿Pedo? No la hago nada Ay, no mames Ok What? Puta, güey Si no hubiera fallado ese disparo de la big fucking cock Otro pedo sería, eh Otro pedo sería Me va a dar ese láser Me va a dar el láser ¿Qué pedo? No le hago nada de daño, güey No me des, no me des, no me des, no me des Vieja culiada, no me des Vieja culiada, no me des Vieja culiada, vieja culiada, vieja culiada Vieja culiada Dale, dale A putazos A putazos Hija de tu pinche madre Ándale Fu, 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 fu Ándale pa Mau, gracias Buenas Buenas Y, pa tu casa, my friend Pa tu casa Muchas gracias, mago Puedo ya siete meses Qué bendición ¡Ey! Me persiné al revés Ayúdame, chavo Ok Nice Pa'l gula ¡Qué huele, Samuel! Se acabó Te tuviste la invasión y cerraste el portal Pero a cambio de un precio Argent, venga Toda esta operación Verás He observado tu trabajo Y he llegado a entender tu motivación ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? No dejar nada a tu paso Y quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía Argent será peor No espero que lo aceptes Pero con esto No estoy haciendo este puto No seguir trabajando Ese es el del Apex, ¿sí? Es el Pathfinder No soy el villano Pues si eres, güey Es el Chappie Esa madre sí la recuerdo Esa madre claro que la recuerdo, güey Claro que recuerdo ese pinche espadón Y soporte vieja tripona Música de metal Ah, ah Ah, muy bien El pico de Fortnite Oh my god, guys El pico de Fortnite is here Bueno, gente, pues Mamó Mamó Doom, ¿no? Ya Debe haber mamado Doom, ¿no? Eh Mira Oh my god, guys En cinco horas En total Fueron como unas nueve horas De juego, creo Mi lulu nunca es suficiente Muy bien, papá Qué bendición Y mi logro de pasarlo En pesadilla, güey Jajaja Ahí está Bueno, pues esto es Completar la campaña Con esta dificultad, ¿no? Que no quiero morir Hazme daño Ultraviolencia o pesadilla O sea, no hay logro Para pasarlo en pesadilla ¿Cómo que terminó? Sí, ya Justamente acabamos Ya me dejaste Bienvenido Qué rico Hola, más algo en YouTube Así vamos a ponerlos Para el final del video No hay No me digas Es 8 Bueno, ahí se quieren ir despidiendo Ahí se quieren ir diciendo algo Que tienen la pantalla en grande Con 62 muertes 62 muertes Pues todo bien Morí menos de lo que pensé Y en realidad Varias de estas muertes Fueron ahorita Digo Contando caídas Contando suicidios O sea, sí Me debe haber muerto menos Me debe haber muerto menos Ciertamente Debía haber muerto menos La verdad Pero buen juego Gran juego Saludos al negro Que viene Marihuana El parisino Pa Pero sí Buen juego Buen juego La verdad Siento que Bueno, ya que acabé Los dos Tanto este como el Eternal Creo que el Eternal Sí me gusta más La verdad O sea, los dos son muy buenos Pues siento que el Eternal Tiene Como que suficiente Evolución O suficiente refinamiento Que creo que Lo deja muy bien Bueno, bueno Ya lo vamos a quitar No creo que haya Post créditos O algo así Ah, bueno Ah, ok Ahora son los créditos Perdón Pues sí, güey Bad shit que lo cité En su tita la veo Pero bueno Muchas gracias, gente Por haber estado Bueno, esto lo digo Para los de YouTube ¿Verdad? Pues pendejos Que no vienen a Twitch No, pero gracias Por haber visto La campaña del Doom 2016 Edición Pesadillas Pero no se hayan No se hayan querido matar Después de verme jugarme Porque yo sé que a veces Sí juego muy en plan Muy primito O sea, que a veces Juego muy primito Y yo sé que a veces Como que Tiene otro pinche strombosis Güey, de que no, Josefa Así no se hace No pasa nada, mijo Triunfó el bien Triunfó el bien Entonces, pues bueno Muchas gracias A los que me acompañaron Durante esta campaña Y Puro pinche hablo Y no mamadas Pa